Sean todos bienvenidos a una nueva función de Cinema Random. En esta ocasión, el youtuber Maxel999 la captura de... ¿Dónde pide eso? Muy bien, ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues, como sabemos, recientemente terminé viendo Konosuba, me terminó gustando Konosuba. Y, bueno, otro anime que me encantó bastante en su tiempo, como debéis saber, es Shingeki no Kyojin. Así que tenía todo para ser un buen fanfic, pero terminó siendo un fanfic muy malo porque viola la lógica interna de ambas caricaturas. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Un nuevo fanfic, en este caso un de acción y comedia, es que hubiera pasado si era en historia. Acción y comedia. Estuve buscando en YouTube un fanfic de este tipo, pero no lo encontré, así que me dispuse a hacerlo yo mismo. Antes de comenzar, quiero aclarar que estaré usando a delen del final del manga, o sea, del retompar, de la tierra, ya que para llegar a Konosuba se necesita morir. Cuando leí esa parte del manga, se me vino esta idea, así que habrá spoilers. El manga de Shingeki no Kyojin renuncia de derechos de autor que ninguna de las imágenes, ilustraciones, música y rodeados me pertenece. Préritos a sus respectivos creadores. Shingeki no Kyojin es propiedad de Wit Studio, Estudio Mapa y Ajime Isayama. Comencemos, prólogo. En otro mundo, se llevaba a cabo la guerra entre la gente de Paradisi. Las fuerzas de Marley, los guerreros se enfrentaban a la gente que Paradisi con el fin de eliminarlo. Ahora, esta sí podría decir que es la primera vez que me los voy a ver todos de corridos completo, solo por ustedes, o más ni solo por Maxi 999. Es que generalmente odio los prólogos, odio que desperdicien 20 minutos contando algo que ya sé, o viendo ya un capítulo del... O viendo básicamente un resumen, ni siquiera un resumen, sino una interpretación paso a paso de lo que ya... De lo que ya sabemos, o sea, los prólogos son solo una excusa para ver el mismo, para ver lo que ya teníamos. Pero normalmente yo prefiero que, si no va a aportar nada al fanfic o a la historia en general que se desenvuelve, no va a hacer prólogos e iniciar directamente en el punto. O sea, en este caso, iniciar directamente cuando Eren se muere. De hecho, quiere exterminar el mundo. ¿Qué es que se libera? Bueno, este es un problema de Shikikino, eh. Bueno, este es un problema de Shikikino, eh. Y diría, es demasiado grande, eh, es. Eren ha obtenido, al fundador debemos detenerlo. Pero no puede ser. Si el retumbar se ha activado más que todo, fue la voluntad de Eren, el intenta aplastas a las fuerzas enemigas de Marley. En ese momento, a través de los oídos de todos se escucharía... Una voz familiar para ellos, era la voz de Eren Yergar. Este rebotaba por los oídos de las personas de Marley y Paradis, diciendo... Mi nombre es Eren Yergar. Estoy usando el poder del titán fundador, para dirigirme hacia todos los sujetos de Ymir. La contención de los muros de Paradis se ha deshecho y... Los titanes arrapados han comenzado a marchar. Mi objetivo es... Este es el problema del fanfic. Este es el problema del fanfic. Debo darle que... Los titanes los cuales ya estaban muy cerca de la ciudad. Estos empiezan a disparar con los camiones. Pero las balas, al impactar con la carne de los titanes, no les hacía ni el más mínimo daño. Estos desprendían una gran cantidad de vapor de su cuerpo, creando una gran cortina de humo. Y dirían... Imposible. Esto no puede estar pasando. Dijo un soldado. ¿Qué se supone que hagamos? Comandante. Dijo otro soldado. El comandante, el cual estaba en shock al ver lo que pasaba... Este soldaba de los oídos y... ...que no tenía ni idea de qué hacer. Debemos huir. No es importante detener el rezumbar. Dijo el comandante. En varios mundos de distintas ciencias ficciones se podrían detener a los colosales. En cambio, aquí no... No pueden tener un avión ni con los barcos. No pueden tener un avión ni con los barcos. No pueden tener un viejo. Y dirían... Comandante, ese es. ¿Qué estás? ¿Cómo es que? El comandante se voltearía viendo a un gran titán gigantesco, el cual tenía un largo cabello negro. Este lo reconcilió como uno. Los nueve poderes titanes... El comandante... Es un titán de ataque. Se supone que lo habían matado. Comandante a este, asomarle y desaparecerá. Mientras tanto, en otro lado la gente de Marley estaba escapando hacia lugares más seguros. Los titanes se estaban acercando hacia ellos. Las personas estaban acorraladas en un enorme precipicio. Entre todas esas personas se escuchaba el llanto de un bebé que estaba envuelto en una cobija. Las personas lo levantarían. La crueldad indestrucible. Era llegar a provocar más. Estas personas que deseaban la muerte. Para recargar la crueldad de Eren que mata a los niños. Los titanes colosales aplastaron a todas las fuerzas de Marley las cuales fueron derrocadas. Los cadáveres estaban hechos pedazos. La sangre vertiéndose y manchando el duro y frío suelo. Los niños buscando a sus familias. Los llantos de los padres. Tras perder a sus hijos. Las llamas cubrían toda la ciudad. Todo este es el infierno que ha creado Eren llegar con la intención de exterminarlo todo. En las arriba del cielo estaba el titán gigantesco. El cual se formó a obtener el fundador y el poder de Ynifritz. Dentro del titán se encontraba Eren quien expresaba los fuertes gritos desnabradores de las personas. Y pensaría en su muerte. Antes de sus prólogos y está haciendo los objetivos del prólogo. Pero honestamente porque es rápido. Ya llevo seis minutos y todavía no pasa lo que quiero ver. Ellos esperaban su momento de morir mientras los titanes colosales se acercaban hacia la gente de Marley. Las cuales perdieron toda la esperanza y dice. Esto debe ser una roma. Estamos en el infierno. Este es el infierno que ha creado ese demonio de paradis. Tiene ser un maldito sueño. Esto no puede estar pasando. Estas tres personas lo decían agarrándose la cabeza a la vez llorando. Los niños lloraban al ver que estaban próximos a la muerte. Este es el infierno que se merecía la gente. Marley después del oficio. Pero en ese momento una avioneta volaba por los cielos. La cual estaba bastante cerca del titán gigantesco. La avioneta comenzaría a perder el rumbo debido a la falta de que. Bueno, sé que no tiene ninguna relegacia. Y que en el contexto de las religiones son una farsa. Para tratar de explicar lo que no entendían. Como ocurrían muchas mitologías del mundo real. Lo dijo porque en la parte superior del titán gigantesco estaba el titán bestia. Quien se dispuso a atacar. El hermano saca sus espadas preparándose para luchar contra aquel titán bestia. Esta vez te jade poré de chango. Maldito mono desgraciado. Cumpliré la promesa que le hice a Erwin de matarte. Levia que risa encima del titán gigantesco y. Se mira cara a cara con el titán que tantos problemas le causó en su anterior enfrentamiento. Un choque entre esos dos era. Mientras tanto los demás lindamente caían hacia el titán gigantesco. Entre ellos estaban Rainer, Dieck, Falco. Los cuales estaban dispuestos a detener el retombarque. Inició una persona de la isla para dice. Y dice. Ya estoy harto de todo esto. Acabemos esto de una vez. Ahora nosotros seremos los que te cazaremos. Eren. Lo dijo para luego tomar un cuchillo y hacerse un bote en su mano. Seguidamente unos grandes rayos caen del cielo sacudiendo todo el lugar. En eso que el titán embrazado y el titán careta. ¿Dónde son de Rory? ¿Dónde son de Rory? ¿Dónde son de Rory? Pero su avistada ahora se encontraba destrozada y dice. Eren te lo repetiré otra vez. Dime que es para ti ser libre. Quiero que me lo digas para cuando te arranquemos de ahí. Seguidamente Armin se dispone a detener a su amigo. Quien ahora está dispuesto a destruir todo el mundo. Solo por su lanciada libertad. La cual la Sira llama Eren. Pero es todo menos libertad para la humanidad. Un choque entre ellos se da. Causándose un conflicto. Dentro del titán Eren recordaría todos los momentos que pasó junto a sus compañeros. Aunque también los malos momentos cuando lo perdió todo. Las muertes de sus antiguos compañeros. Con los cuales formó una vista. No quiero que me diga que a mi casa. 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 Era Dorill. Pero a ver. Quanediesti. en su orden. asında. A mi casa. No quiero que no. V64 mimoil. En su orden. En el mimo边. En su orden. y es el castaño mira fijamente a los ojos por lo que ésta se sonrojaría al ver cómo era con una mirada intimidante por lo que ésta con seriedad y frialdad diría que soy realmente para ti mi casa la verdad es que estoy cantando All-Star de vida que toda vez estoy haciendo quien te lo estáis dice que ya veo fin del flashback la alianza la había conseguido que el titán giratestor pero de su cuerpo salía el titán martillo de guerra el cual también era imposible el cual también era el enemigo de la otra mientras que el titán carreta fue atravesado por la vida que tenía el titán martillo de guerra al estar de vida y no tuvo otra opción más que salir de su tani trata de recuperar fuerzas y dice tal parece que no me queda mucho tiempo no 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 Bueno, lo hacemos Ok, aquí está listo Ahí es el de los flashbacks Estaba más o menos por aquí ¿Cómo sería posible eso? Debes saber que la sabes un mineral muy difícil de conseguir Ya lo verás, el mundo exterior No te gustaría salir de estos muros El castaño algo estaba confuso por la explicación de su amigo A lo que Armin con mucho entusiasmo y alegría Le muestra un dibujo de cómo salir a la vida en el mundo exterior Y dice, sería increíble ir afuera ¿Qué dices? Afuera es peligroso, deberías esconder ese libro Pero dijo el rubro definido Su lógica soy el que esconderó Si lo guardias Ren, por eso que cerrarán Además eso del mundo exterior Me parece una locura Los dos amigos se calmarían y hablarían Sobre lo que harían Aunque Eren aún estaba pensando en lo que le había dicho Armin sobre el mundo exterior Eso despertó un deseo de libertad en el castaño Y dice, sabes, es muy probable Que dentro de algunos años este mundo se convierta En un total infierno Pero, ¿por qué lo dices? Creo que, si un día el mundo está en peligro Tú serias el indicado para detener ese peligro Eres el único que conozco que puede ser un héroe Eren, no digas eso A lo mejor tú puedes ser mejor que yo Una gran brisa reconfortante soplaba por todo el lugar Eren fija su mirada en su amigo confundido Por lo que acababa de decir El castaño recordaría todos esos momentos divertidos Cuando este regalazán es por el de Y dice, yo siempre he sabido que eras el más valiente Y el más adecuado para ser un héroe en este mundo Porque Ben 16 y en ellos recordaba que sucedía Uno, 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 uno Seguirá un héroe en el mundo Han conseguido derrotar al titán bestia Que les causó problemas Además de haber logrado neutralizar al titán martillo de guerra En otro lado Armin En su forma titán rosal junto a Reiner En su forma titán acorazado Y en su forma titán carretá Levi y Kaza consiguieron detener al titán gigantesco a la vez Era una de las pocas cosas que me emocionaron antes De los que había pillado a Reiner Que fue el ver a Eren con su forma de titán Colosal Básicamente tal vez sea porque cumplió mi Lo que se me imaginan No se me imaginan lo que se me ocurrió ¿Qué? El video que te encontré en la historia reencarnando en... Y cuando suban a ponerlo en decirle para que esto es una verdad Muy bien el parco tal Bet, yo te la amo Que soy yo aquí, no está mandando luz Y pueden ver que están en un lugar blanco, Eren y historia no entendían dónde estaban, hasta que una chica de cabello azulino que vestía un traje azul camina lentamente hacia ellos, los dos jóvenes quedan confundidos y dice, oye, ¿quién demonios eres tú? ¿Y dónde estamos? ¿Acaso será que estamos en el más allá? Así es, están en el más allá, desafortunadamente acaban de fallecer, así que quiero proponerles la oportunidad de reencarnar en un mundo para salvarlo de un peligroso rey demonio, ¿qué es lo que sucederá? No entiendo, si... No sé... Dice... ¿Qué dice? Ah, es mi propia... ¿No es mi propia versión? Dice, reacciona al capítulo 1 de Eren en Konosuba, pero desde el cap 1, sáltense el perólogo A ver, creo que ya sé de quién es Una, se va a decir, Cristiano Ronaldo, Messi y Ronaldinho en Capitán Suba Sí, es lo que había visto, pero está feo, ya lo vi Nah, entonces no Entonces es el que sabe Dark Universe Ah, no, no es el mismo Creo que es este Dijo, dijo, sáltense el perólogo Así que es el capítulo 1 A ver A ver Fanfic que hubiera pasado, si Eren y historia caían en Konosuba, capítulo 1, la llegada al maravilloso mundo La pareja quedó muy confusos por lo dicho por la misteriosa mujer que se les había aparecido frente a ellos Mucho más los confundió lo que dijo de reencarnar en otro mundo y también sobre derrotar a un rey demonio Sin embargo, Eren tenía una mirada fría, sin emociones algunas La figura que se les aparecería sin más proceder a revelar su título además de su nombre, de los motivos por lo que tendrían Se lleva a calle, calles mal Mi nombre es Akua, soy la diosa que guía a la gente que encarara sus vidas Que le daría la oportunidad de reencarnar en otro mundo A lo que él, Castaño, respondería No me interesa para nada tus propuestas, solo regreseme a mi mundo Si quieres salir a ese otro monstruo Y dijo el demonio de paradis, probando a un joven de cabello castaño Que se encontraba sentado en una silla esa Nada menos que Satoukazuma La rubia quedaría sorprendida por la forma fría de hablar de Eren Y dice Eh, 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 oye, tengo un nombre, sabes Me da igual lo que digas Además si eres una diosa debes tener el poder de revivirnos en nuestro mundo Así que hazlo o te mataré Una mirada intimidante y llena de furia incontrolable se dibuja en el rostro del joven llegar La rubia notaría las intenciones asesinas de su compañero Por lo que tomaría de la mano al castaño diciendo Es suficiente, Eren, por favor, detente Dijo Historia Fisto, Ria, está bien Controlaré, mira, continúa supuesta diosa La diosa que se presentó con el nombre de Aqua se enojaría Por como la había llamado, supuesta diosa Sin más decir de seguir continuando Explicarle lo que debería hacer a partir de ahora Así de una manera dramática la diosa hace una presentación diciendo Hay un mundo que podría perder su paz en manos del ejército del rey demonio Las vidas de sus valientes habitantes han sido afectadas por monstruos Los adios y matanzas del ejército del rey demonio siembran el terror y muerte El joven llegar quedaría en silencio por unos momentos por aquella presentación Mientras que Historia tenía una mirada seria Sabiendo que ahora comenzarían una vida en otro mundo Pero aún así está dispuesta a acompañar a Eren a donde sea Un consejo, no pongan muchas comas No sé si son comas o son como Ajá, ajá, pone demasiadas Por eso se escucha el lojento de esa manera Deben saber en dónde ponerlas para que se escuche bien Sí, ¿verdad? Pero igual no le pongan así porque si no se escuchan muchas pausas Pónganlo en la presentación final Y mínimo una cancilla porque el puro diálogo de Dios que se escucha como que muy vacío Sí, muy seco Así muy baja Ajá, bueno yo se les pongo al 20% normalmente para evitar el copio Así que no hay más No digo que es obligatorio de ponerlas Pero mínimo para ambientar aquí por ejemplo Que ese enigma así es que se murió ahí así Sí, al menos un soundtrack de, no sé, de chingeki Tomando aquí O algo relajado de discusión De conozuma o algo Para que se sienta mejor la ambientación No que se siente muy apagada así Pero bueno, a ver Continuamos El resto de los nueve poderes titanes cambiantes Eso es todo lo que te pido Dijo Eren seriamente hacia la diosa Bueno veas, tú intentaste destruir el mundo con eso ¿Verdad? No quiero imaginarme lo que harás Dijo Antua, aterrada La diosa secundía, la diosa recortando la forma ¿Ese no es el soundtrack de One Punch Man? A ver, ponle que no escuché Sí, ese no tiene copy, ¿verdad? ¿O sí? Las de One Punch Man sí tienen, según yo Un montón Sí, mira Sí, sí, sí tiene Pero bueno, a ver Este joven llegará bien muerto Destruyendo naciones enteras Con esos titanes rosales Así que... Ah, es un copy de este guato Me pasó No dijiste que eras una diosa Si no lo haces Te voy a matar de una manera horrible No tendré remolimientos en matarte Dijo Eren teniendo una mirada enojada Eh, está bien Pero tendrás que comprender Que obtendrás los poderes titanes Puedes una diosa y ya está O sea, aqua no tendría miedo Porque pues si te lo manda para lobby Sí, exacto No tiene sentido eso, eh Nada de sentido Que se deja amenazar Se podría dejar amenazar Tal vez ya está en el universo En el mundo de Conocuda Exacto, ahí sí te creería que se deja Se pone así Pero aquí todavía están En el más allá, por así decirlo Y el caso de maíz de segundo plano también O sea, nada más apareció para decir Tengo nombre y ya Sí, nada más apareció para decir Estoy aquí Pero bueno También éxito Para mí que va a ser que el caso de maíz Que se lleve acá Al agua No sé que te ve ese presentimiento Buenas noches No, no llegaste tarde Apenas comenzamos el directo Dice, este fue un fic de Eren Está z, z, z Sí No es mala comparación De los fic de Goku Pero tiene eso O sea, hemos visto muchas cosas Pero le falta algo Sí, además de que No tiene mucho sentido esta parte Y también muchas comas Se escucha muy cabrón de lo que es A ver, unos dos minutos Y ya ponemos otro Sí, a ver Quiero ver si se llevan a Cono Sí, también Bueno, yo creo que se la va a llevar Kazuma Es algo para que le sirve O si se la lleva Eren Quiero ver si hace una incoherencia No, porque ya pidió El poder de los titanes Que veo, a ver No te pierdas de mucho Escucha esta parte Eren amenaza a Aqua con matarla Pero sigue en el más allá Y Aqua se intimida por eso ¿Verdad que no tiene sentido eso? Ah, sí No, 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 no No tiene sentido Porque está en el más allá Si quiere lo manda al paraíso Al infierno o no sé a dónde Los manda Pues con las acciones que hizo Eren Diría que al infierno Mira, aquí te lo voy a repetir Para que lo escuches tú Tú quédese, desperten con los uvas Quiero ver si el resto de los nueve poderes Titanes No quieren pedir Y diría Disculpa, ¿qué se supone Que hagamos ahora? Pregunto, historia Tienen derecho a elegir Cualquier cosa que desee mucho Puede ser un gran poder O un gran talento El demonio de Travis Se pone pensativo pensando En lo que podría elegir Aunque Eren no desea involucrar En la historia Ya que hizo la promesa Que le protegería Y que se sabía de todo mal Por lo que este ya decidido Suspiraría diciendo Quiero mi otros El resto de los nueve poderes Titanes cambiantes Eso es todo lo que te pido Dijo Eren seriamente Hacia la diosa Bueno verás, tú intentaste Destruir el mundo con eso ¿Verdad? No quiero imaginarme lo que harás Dijo Aqua Aterrada La diosa se pondría nerviosa Recordando la forma en la que Este joven llegado Ya muerto Destruyendo naciones enteras Con esos titanes colosales Así sacrificando cientos Cientos de vidas Sin ninguna Algún remordimiento Pero Eren se le estaba Acabando la paciencia Mira, esa es la parte que te digo Pero Eren se le estaba Acabando la paciencia Por lo que diría ¿Qué esperas? No dijiste que eras una diosa Si no lo haces Te voy a matar de una manera horrible No tendré remordimientos En mararte Dijo Eren teniendo Una mirada enojada Eh, está bien Pero tendrás que comprender Que obtienes poderes titanes Pero solo serán No tiene sentido ¿No tiene sentido verdad? A mi como el borro No importa Solo hazlo y No te prometas Muy forzado No, que forzado No, ya no Literalmente Tú porque no lo viste desde el principio Pero Kazuma no interactuó aquí O sea, solo estaba O sea, no hizo nada Literalmente, literalmente Le dijo Y ese tipo de ahí Y Kazuma de Tengo no hombre Y ya fue todo ¿Nos siquiera que se voló de Kazuma? No, nada, nada Literalmente solo apareció Kazuma de fondo No dijo nada Y eso se lo sacó de la Puedes ponerle el guión Solo porque ya no es Akua Ya, quítalo Sí, ya, ya Ni modo, soportamos mucho Venga, Akua No te queremos en el cielo Larga, porque déjale Akua te ha hecho nada De hecho, hay unos que se inventan así De que Escusas para llevarse Akua Ni modo, los dioses Queremos que te vayas, Akua Así que pues vete a la chingada Así de que Ya encontramos un reemplazo Dice Goku en DxD por Mr.Kaki Uy, no haya Goku en DxD Sí, pero tiene un montón Los videos de ese De ese tipo duan un montón Y No sé si Seguro si Se puede considerar Desafortuna Desafortunadamente Pero Pero ya que A ver Como Bien Pasaron 10 minutos 10 minutos Y Y recién empieza Lo bueno Si fuese una película Tal vez lo toleraría Pero recién al final Empezó todo Conosuba Fanfic Que hubiera pasado Cieren Y historia Caían en Conosuba Capítulo 1 La llegada al maravilloso mundo La pareja quedó muy Confusos por lo dicho Por la misteriosa mujer Que se les había aparecido Frente a ellos Mucho más los confundió Lo que dijo de reencarnar Ahora debo decirme algo que Bueno, yo no me No es que yo me haya fijado Sino que Viendo videos de Iceworks Me di cuenta Y es que en teoría Aqua solo labora En Japón O sea, se da Ya que todos los reencarnados Son de Japón Se da a entender Que existen otros Mundos con otros Encargados Y Se da a entender Que existen otros 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 mundos Con otros Con otros seres Encargados Y por alguna razón Solo los reencarnados Son en Japón Y solo el Japón Es la jurisprudencia De agua A pesar de que nadie En ese mundo La La ¿Cuál es la palabra? A pesar de que nadie En ese Ese mundo La Adora Esa es la palabra Que Que estaba buscando Aunque bueno Todavía puede que nos dé Con alguna buena Excusa En otro mundo Y también Sobre derrotar A un rey demonio Sin embargo Elen tenía una mirada fría Sin emociones algunas La figura que se les Aparecería sin más profe Ni a revelar Su título En el rey demonio Sé que esto tiene Más que ver con Que esto tiene Algún relación Con 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 Shingeki Pero la verdad Es que yo tengo Un problema Con Con que se Mencienen A dioses Y a demonios En la En la En la En la ficción Y bueno No es un No es un tema Del que piense hablar Más adelante Y del que ya hablé En el directo Del iceberg De biblical comic Más o menos Al final Punto Con Excel Y todo Pero Ya que no quiero hablar De nuevo de esto Voy a resumirlo En que Todo se resume En En La frase de síndrome Cuando todos sean súper Ya nadie lo va a hacer Además Problemas de definiciones Más de su nombre De los motivos Por lo que tendrían Que aceptar esto Diciendo Mi nombre es Acuasoy La diosa quería A los que vieron Nunca las sus vidas Así que les daré la oportunidad De reencarnar en otro mundo A lo que el Castaño respondería No me interesa Ahora Nada a tus propuestas Solo regresame a mi mundo Si quieres que alguien haga Eso pídele a ese otro mocoso Lo dijo el demonio de paradis Señalando a un joven De cabello castaño Que se encontró Pero por qué estaría ¿Por qué estaría Cómo se llama este tipo Kazuma? Ahí no sé Se supone que es Que es sección Una 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 Pasito a pasito Suave Suavecito No Si me conozco El resto de la letra Contaba sentado En una silla esta No era nada menos Que se toque Kazuma La rubia quedaría sorprendida Por la forma fría De hablar de Eren Y dice Oye tengo un nombre Sabes Me da igual Lo que digas Además si eres una diosa Debes tener el poder De revivirnos En nuestro mundo Así que hazlo O te mataré Una mirada intimidante Y lleva de furia Incontrolable Se dibuja En el rostro Y aquí está otra cosa Ok Debo admitirlo Que Si bien No estoy seguro Si Eren Sería capaz De hacer eso No es lo que Eren Diría E intentaría Hacer eso Aunque Según la lógica interna Desconocida Es que todos Todos cuando mueren En el más allá Aparecen con el cuerpo Que tenían Cuando murieron No sé En el caso De Kazuma Cuando al final Cuando explota Solo queda literalmente Su alma Y como favor Tuvo que pedir Que le reconstruyan El cuerpo Y en O cuando se enfrentó Al limo En el anime Porque en el manga Es distinto En el anime Reaparece solo Como un esqueleto En el más allá Trotel Joven llegar La rubia Notaría las intenciones Asesinas de su compañero Por lo que Tomaría de la mano A Castaño Diciendo Es suficiente Eren Por favor Detente Dijo Historia Gis Do Ria Está bien Controlaré Mira Continúa Supuesta diosa La diosa Que se presentó Con el nombre De José Enojaría Por lo que Supuesta diosa Sin más decir De seguir Continuando Explicarle Lo que Debería hacer A partir de ahora Ha sido Una manera De la La presentación Dije Hay un mundo Que Pero aún así Está dispuesta A acompañar a Eren A donde sea Por la promesa Que te cumplir Y diría ¿Qué se supone Que hagamos ahora? Pregunto Historia Tienen derecho A elegir Cualquier cosa Que deseen mucho Puede ser un gran poder O un gran talento El demonio de Paradis Se pone pensativo Pensando en lo que Podría elegir Aunque Eren No desea involucrar En nada peligroso La vida de historia Ya que le hizo La promesa Que le protegería Y la salvaría De todo mal Por lo que Este ya decidido Suspiraría diciendo Quiero mi opres El resto de los nueve poderes Titanes cambiantes Eso es todo Lo que te pido Dijo Eren seriamente Hacia la diosa Bueno verás Tú intentaste Destruir el mundo Con eso ¿Verdad? No quiero imaginarme Lo que harás Dijo Aqua Aterrada La diosa se pondría Nerviosa recordando La forma en la que Escúchense ¿Verdad? Este Es de la vida Como el loquendo dice ¿En serio? Este no es Como se llama No es ningún Efecto adicional Así mismo suena El loquendo Cuando lo escribes De verdad Lo sé Porque ahora Porque estás usando loquendo Este joven Llegar había muerto Destruyendo naciones enteras Con esos titanes colosales Así sacrificando Cientos y cientos de vidas Sin ninguna Puta alguna Mi remordimiento Pero a Eren se le estaba Acabando la paciencia Por lo que Diría ¿Qué esperas? ¿No dijiste que Eras una diosa? Si no lo haces Te voy a matar De una manera horrible No tendré remordimientos En matarte Dijo Eren teniendo Una mirada enojada ¿Qué? No sé Ahora me viene Lamento El fanfic de Goku Black No sé No sé por qué Que me faltaba Si alguien sabe más De Konosuba Es sin duda Ansu Ay a ver Algo tenía Algo era de especial Que tenía que decir Mirá en este punto Ah sí Yo me acordé Es que según El manga O sea No lo dicen En la novela ligera Pero sí Lo dicen En el manga Es que los Los que tienen Los poderes De ese De cualquier otro mundo Como el mundo de Konosuba No funcionan En el mundo de Kazuma Y viceversa Debido a que Es básicamente Se maneja por otras Por otras leyes De Leyes O sea Quisiera decir Leyes de la física Pero en general La lógica Y todo lo que pasa Ahí tiene una Es completamente Distinto Está bien Pero tendrás que comprender Que obtendrás los poderes titanes Pero solo serán Topias exactas de esos Como verás el resto de los titanes Que poseen los guerreros De Marley y Paravis Está bien No importa Solo hazlo y No te entrometas Decía el castaño Con una mirada fría sin emociones Alguna eso hizo preocupar a la historia Ella no quería que Eren obtuviera El resto de los poderes de titanes Porque probablemente Querría empezar otra guerra Aún a pesar de ser la chica más mala del mundo No quiere involucrar Porque si son copias exactas No tendría por qué Poder hacer un retumbar Dos puntos Dos cero Ni tampoco tendría como De hecho ni siquiera tendría como Crear más titanes Y aún si pudiera creer titanes No tendría como Controlarlos Si son copias exactas Ya que si fuese una copia exacta No tendría Necesitaría sangre real Para eso Mmm Que se yo Y sigue conocido Ahora que lo pienso Inocentes Kazuma se quedaría Mirando la belleza de la rubia Más bien Parecía una verdadera diosa Con ese cabello rubio Esos hermosos ojos azubinos Por lo que se sonrojaría Al ver a esa pequeña rubia Por lo que pensaría en su mente Es hermosa Nunca había visto a alguien Tan hermosa como Esa chica Es realmente una diosa Aqua estaría preparándose Para confiar el chico De la transformación Pero recordaría que aún tenía Que cumplir A Kazuma Sobre que quería llevarse a ese mundo Por lo que preguntaría Y bien Kazuma Ya elegiste que llevaras a ese mundo Jejeje Si te llevaré a ti Diosa de segunda Muy bien Espera que dijiste En ese momento Se habría un poco ¿Por qué tiene que llevarsele Que lleve llevarse Kazuma? Y aquí viene una parte Que en serio Me descojono un montón A ver Es que Miren Si el video ya se llama Eren reencarnando en Konosuba Y yo Y veo Y yo Y veo la miniatura Y yo digo O sea Eren e historia Se mueren Y por X o Y razón Se llena Kazuma Pero luego veo que ahí Saca Kazuma Y digo Diablos van a estar Van a estar Esos dos de colar O sea Bueno tal vez Tal vez el autor Se las arregle Llega una historia Con Con si sabiendo Como las personales De un iniqui Como orichugan Contra las de Un sujeto Con recuerdos De Vietnam Y una Y una mujer Ex reina Pero no Aquí viene Tengo un problema Tengo dos problemas Bueno tengo muchos problemas Observe La cual abriría sus alas El joven Kazuma Queda asombrado Por la belleza De esa chita ángel La cual al aparecer diría Joven Kazuma Los dioses han decidido Que reencarnadas en Japón Tomó un bebé En una familia millonaria Una trama Una trama La trama lineal Del anime Pero Y que más Si porque la verdad Es que tendría más sentido Que historia Por alguna Que historia Por algún Como se llama Que historia Por algún Malentendido En el deseo Que cumpla Se traiga Agua consigo No esto Bien Que Y ahora se viene algo peor Dijo Kazuma Emocionado Agua sana Usted tendrá que ir a ese mundo Con esos dos jóvenes Le deseo Mucha suerte en su viaje Así unos grandes Círculos mágicos Los dioses Los tres serían elevados Por el aire A punto de ser transportados A ese mundo La diosa Que la azul Haría perrinches De forma tónica A pasar esto Diciendo asustada No puede ser Debe ser ilegal Dime que es ilegal Cumplirle tres deseos Es ilegal No es cierto Por lo que La chica ángel diría La señorita Historia también tenía Que pedir un deseo Así que los dioses Decidieron regresarle a su apariencia Que debería elegir ¿Y por qué Acaso Agua dice Cumplir tres deseos Debería ser ilegal No se supone Que debe cumplir Un deseo a cada uno Ni siquiera se molestó En preguntar ¿Cuál era el deseo De historia? Estoy Estoy insistiendo En que Estoy insistiendo En que es una completa Una completa fumada Eso quiere decir Espera un momento Dijo historia Sorprendida La chica ángel Extiende sus manos A punto de transportarlos Mientras que él analizaba La situación de una manera Sin emociones Curiendo sentir Como en su hueco No es un lugar Donde la gente Se caza a los químicos A los católicos Pensó en su mente El demonio de paradis La chica ángel Da una sonrisa Alegremente diciendo Valiente héroe Voy a rezar Porque tú seas Quien derroque Al rey demonio Hazlo y Los dioses te recompensaremos Esa era mi frase Dijo Agua En lágrimas Así serían transportados A otro mundo Una gran luz Los cegaría Hasta finalmente Aparecen en una ciudad Medieval Habitadas por personas Además de parecer De los más tranquila Sin ningún peligro Nuestros dos protagonistas Acompañados de la diosa Aparecerían El castaño solo tenía Un semblante frío Sin emociones Suspirando Fijando su mirada En la rubia La cual había regresado A tener Es como si 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 A ver No te quedas Sonriendo alegremente No te preocupes Luego lo cortaré Aún así me alegra Que te encuentres bien Y gracias por haberte Parece un vagabundo No es nada Después de todo Tú fuiste Quien me salvo En eso nuestros Dos protagonistas notaron Como la diosa Estaba callada Desde que llegó a este mundo En lo que la rubia Intentaría hacerla hablar Pero la diosa Se abalanzaría contra Apenas llevo ocho minutos Y ya me estoy Volviendo Preferiría ver El otro fanfic El de el El chavo El conozco ¿Qué demonios? ¿Qué les puedes hacer? Simplemente Te abandonaré A tu suerte La diosa caería al suelo Llegando de una forma triste Al escuchar Las jóvenes palabras Del joven en llegar Cosa que no le había parecido Del todo bien A la rubia Sin más que historia Se acepta A donde está la diosa Ahí La toma de la mano Consolándola Para luego regañar al castaño Diciendo Eren no debe ser tan cruel Con ella Sé que hemos pasado Muchos momentos horribles Pero aún así Ahora soy libre He llegado a ser libre ¿Eh? Dijo historia Confundida Da igual Vayámonos No pienso calar Con la responsabilidad De tener a una diosa inservible Es muy posible que muera Si nos acompaña No lo haré Sé que no es su culpa Pero no La abandonaré Decía la rubia Con una mirada bastante seria Mirándola a los ojos Al llegar Este solo da un suspiro Sabiendo que sin importar Cuánto tiempo pase Historia seguiría siendo Una chica muy amable Y bondadosa Que se niega a abandonar A sus compañeros Sin más decide aceptar Esas palabras De la rubia cautivaron El corazón de Aqua La peli azul nunca conoció A una buena persona Que realmente se preocupara Por los demás Y esta se seca las lágrimas Por lo que diría Está bien Puede venir con nosotros Pero será tu responsabilidad Además Debemos encontrar Un lugar donde dormir Y conseguir dinero Eso será algo complicado Dijo historia Pensativa Jejeje Problema resuelto Por algo Soy una diosa Decía Aqua Con una mirada orgullosa Decía diosa Mirándola a Aqua Cómo funcionaba ese mundo Solo asumen Que funciona Contra el hecho El hecho de que no sepan De que ellos vengan De un mundo Que no existen La tecnología suficiente Para crear videojuegos Debería ya ser un problema Más adelante Choque cultural El que se encontraba Estampado en la pared Los dos jóvenes mirarían Lo que señalaba Aqua Observando que era una misión Para cazar Sapos gigantes Cosa que llamo La atención de Eren El castaño arranca El cartel Lo leé pensando En lo que haría ahora Diciendo Ya veo Recompensa a 5.000 Evis Por un sapo gigante Esto será un trabajo muy fácil Iremos de inmediato Apesúrense Vamos diosa Por supuesto Te seguiré Donde tú vayas Dijo historia Con una sonrisa Será una misión fácil Para una diosa como yo Ahí por favor Gámenme a Aqua Para no causar conmoción Así pasaron algunas horas Nuestros dos protagonistas Y la diosa se dirigían Hacia donde se suponen Que están los sapos gigantes Aunque el demonio De paradis No sentía ninguna emoción Al tener que enfrentarse A sacos gigantes Después de todo Ya se ha enfrentado El sonidito Cuando se comen a Aqua De fondo Si me no recuerdo En el anime En esa forma Se queda ir hueveando Hasta que acaso Me le di ayuda Mientras levanta La mirada de manera cómica Diciendo La rubia se preocuparía Por la diosa Que estaba en peligro Quiero admitir Que esto me recuerda Mucho a la etapa De esto La diosa al levantar La mirada de forma cómica Se ponía nerviosa Diciendo Cuando era Cuando era historia Es muy bonito Finalmente Que se preocupaba Por supuesto Lo primero que su verdadera naturaleza No es Es que su única preocupación Es su miedo El joven era en llegar Se encontraría observando Como el sapo gigante Se comía a Aqua El castaño solo observaba esto Con mucha realidad Analizando de cómo vencerlos De una manera rápida Sin gastar energía Así pensando Ya veo los ataques físicos No le hacen daño Solo rebotaría Pero que pasaría si uso El endurecimiento contra ellos En ese caso Debo ser más cuidadoso Si no acaba de mal Lo decía Para luego Lanzarse al ataque Y puede ser la mano De esta manera Se produce Un gran rayo Que sacude Todo el lugar Haciendo la parte de la En la que tú tienes que estar Puede dar esta nota Por favor Dice Que cuando Unos 15 metros Era la forma De titán de ataque Peer en llegar El titán de ataque Era un fuerte Cugido resonando por todo El lugar hasta el punto De escucharse Hasta la ciudad En la que se encontraban No sé por eso Me recuerdo el escenario De Ben 10 Cuando decía Ni siquiera necesito A mis aliens más fuertes En cualquiera Más Ya veo Con que era cierto En ese caso El titán de ataque Da un salto hacia atrás Aterrizando en el suelo Para luego ponerse En posición de pelea Y endurecer sus puños Con la habilidad De endurecimiento Y da un fuerte Rito resonándose Por todo el lugar Historia queda impresionada Al ver la fuerza Del demonio de Travis Más que todo Porque hace tiempo Que no veía a Eren En su forma Titán de ataque Ella da un semblante serio Y intenta atacar Pero el titán de ataque Se daría cuenta de eso Y voltea la mirada Hacia la rubia Y este la hace una señal De que no ataque Ella entendería Sin más decide no atacar Para no causarle Más problemas al castaño Diría Eren tienes que salvar Da un salto hacia atrás Dentro del cuerpo El titán de ataque El demonio de Travis Se encontraba analizando La situación descubriendo Una manera De matar a estos malditos sapos Los cuales era un problema Mínimo para él Estos sapos son molestos Pero no representan Un peligro para mí Ya he lidiado Con enemigos más poderosos Pensó en su mente El titán de ataque Con sus puños endurecidos Se lanza al ataque Y se le proporciona Un fuerte golpe A uno de los sapos gigantes De esa manera termina Destrozándole la cabeza Al sapo gigante Para finalmente El sapo gigante Caer al suelo derrotado Historia va corriendo Hacia donde está El sapo gigante Y así saca a la diosa Del cuerpo del sapo La rubia abría como la diosa Se encontraba cubierta De una sustancia viscosa Y pegajosa sin más La ayuda a levantarse Diciendo Matar Muchas gracias Historia Sam Historia Sam Descuida Eren se encargará De ataparlos Mientras tanto El titán de ataque Dando un fuerte grito Toma a otro de los sapos gigantes Ok Aquí viene un momento Así que la verdad Es que no me sorprendería Y es que A en el gigante Recuerdos que es Unami empieza a matar A lo loco A todos los sapos No me acuerdo Lo que es Primero Soy un simple Y equivocas Soy el mismo ingeniero Es mi compañero Y te quiero Complacer Lo que yo soy más grande Esto es bueno Para complementar Lo que estamos viendo Hasta que finalmente El titán de ataque Concentra toda su fuerza En su puño Para así darle el golpe de gracia Destrozándole la cabeza Al sapo gigante Al mismo tiempo Acabando con la vida De ese fin Esto es una cosa Me recuerda la edición Que tiene este Me recuerda la edición Que tenía Ghost Lucho Hasta el final Cuando hablaba de Shingeki Ya no sigas con esto Oye espera un momento Es peligroso Pero ellas dos Detenerían viendo Como el titán de ataque Teniendo con una mirada Del mismo demonio Llena de melancolía Odio Frustración Es la mirada De una persona Que ha sufrido mucho En todo este tiempo Que ha pasado Desde la caída Del muro María Hace años Este es el demonio De paradis Que busca destruirlo Todo a su paso Ella diría Despierta No te pienso abandonar Nos va a atacar Dijo Agua Asustada Pero en ese momento El entera reaccionaría De su estado de furia Incontrolable Y vería como estaba Encima de un saco muerto Este decidiría salir El fuego de su titán Y el fuego de su titán Quedando marcas en sus ojos Entiendo Esto es lo que soy El demonio de paradis He arrebatado muchas vidas Pero no me arrepiento Los exterminaré Jare lo necesario Para exterminar A ese maldito rey demonio Dijo Eren En pensamientos Finalmente Eren sale Del cuerpo de su titán Y aterriza en el suelo Viendo como historia Se encontraba Bien sin ninguna vida De su alivio Aceptaría la misión De matar a un chiquitado Que quieren poner Sus costumbres de libertad Por la fuerza Que demonios Eres tú en realidad No puede creer Que hayas Soy el demonio De la isla Para mi serenidad Si te intrometes En mi camino también Te asesinaré Como a esos sapos gigantes Ah, eres muy cruel Dijo a cual llorando De forma cómica A cual le de hecho Se uniría detrás De la pequeña rubia La rubia solo sustituiría A ver en su estado Y a su compañero Eren Por lo que diría Creo que podremos vender La carne del sapo A un buen precio Por cierto Escuche que hay un gremio Iremos ahí para negociarlo Entendido Te seguiré Dijo Historia Bueno Yo creo que Gracias a eso Se dispusieron A buscar un lugar Donde poder vender La carne del sapo En el camino Historia les preguntaría A muchas personas Sobre lo que podían hacer A lo que estas personas Le habían respondido Que pueden negociar Eso con el gremio De aventureros Eso despertó La curiosidad de Eren Llegar y este pensaría Hasta que finalmente Se decide dirigirse Hacia ese lugar Por lo que diría Creo que será una buena idea Ir al gremio De aventureros Tal vez ahí podamos Encontrar más información De este mundo Por cierto Agua como eres Una diosa No deberías saber todo Al respecto a este mundo Si soy una diosa Pero tengo muy poca información De aquí No hay duda Que eres una Completa inútil Al llegar al gremio De aventureros Hablarían con algunos camareras Que les dirían Que debían ir a hablar Con la recepcionista La cual era la encargada De este tipo de cosas Mientras que a Eren Se le estaba acabando La paciencia De tantos problemas Solo dando un suspiro Sin más llegaron Se encontrarían con una mujer De cabello anaranjado Claro que vestía una brusa Unos shorts Además de que lo más resaltaba De ella Era su belleza Y sus enormes pechos Los cuales ni siquiera Inmutaron al castaño Esta de una forma fría Le diría He venido Para negociar sobre Esta carne de salvo Entiendo Podría prestarme Su tarjeta de aventurero Me llamo En tarjeta de aventurero Pregunto He confundido El demonio de Paris Quiero confuso Por aquella Respuesta de la chica Diría Lo siento Si no tienes la tarjeta De aventurero No podrás Está bien Me volveré aventurero Supongo Que con el dinero De la carne Sapo Voy a poder Pagar la inscripción No Así es Muy bien Vengan por aquí Por favor Así la recepcionista Los guiaría Hacia un lugar alejado De los demás A lo que sacaría Una esfera Que servía Para medir sus estadísticas De esa forma Comenzaron La primera Inferencia En ese mundo Como se creó Esa esfera O los tarjetas En primer lugar Todos tus atributos Son muy altos Sobre el promedio Puedes comenzar Con cualquier clase Pero no puedes ser maga Porque se necesitaría Inteligencia Es una pena Que no haya actitud odiosa Seré una arcipreste Para curar a todos mis aliados Supera eso Enseguida Historia Se acercaría Para ser medida Sus estadísticas La rubia Ponería su mano Encima de la esfera La cual comenzó A brillar Al terminar una Se disponería a leerla Diciendo Muy bien Historia Reis Aunque tus estadísticas No son tan altas Tu inteligencia es alta Tu suerte es mediana Podría ser maga Está bien Acepto Oye Eren deberías Pero no termino de hablar Porque Eren ponería su mano Encima de la esfera Así midiéndose sus estadísticas Al terminar una Lo leyó quedando boquiabierta Por las altas estadísticas Que tiene este joven Diciendo Eren llegar Increíble Tu inteligencia Es bastante alta Además todos Tus atributos Son increíblemente altos Posees un gran poder Podría ser mago O incluso maestro de la espada O cualquier otro El castaño recordaría Que en su vida pasada Peleaba con espadas Contra los titanes Era algo que lleno de nostalgia Al joven llegar Quien se encontraba pensativo Este es uno de los mejores puntos Que puede imaginar Que si Eren hubiera visto En ese sentido Que tuviera esta visita Que saltas Y que elige Era la fuente Y luego pasaría La chiquita escena De los isekais Donde todos miran al chota Así los tres serían Alabados por los demás aventureros Al volverse aventureros Ganaron suficiente dinero Como para hospedarse En una cosa De donde pasarían la noche Transcurriendo los días Mientras Acúa bebía Con los demás aventureros Todas las noches Hasta que un día El reino de aventureros Ya había anochecido En otro lado Eren Se encontraba sentado en una mesa Estando pensativo En cuanto a historia Pero todos los que Hacen el equipo Con el equipo de Kazuma Están con de A tener un muy mal día Aquí decir Al menos respeto eso Dijo Acúa La rubia terminó De comer observando Con una mirada seria Como estos dos discutían Sin más Decide interferir Para que el castaño No haga ninguna locura Ella sabe más que nadie Que Eren no tiene paciencia Diría Ya es suficiente Dejen de discutir los dos Calma Eren Dijo historia Deberíamos reclutar aliados No podemos Solo se va a caer Se va a interudar Y no me corta Eren Dijo Eren fríamente Al día siguiente En el premio de aventureros Y joven Eren Sería cuando A lo que no es todo Y dice Entiendo Que quieras que reclutemos A otros Pero solo serán un retraso Además no eras la chica Más mala del mundo Idiota Solo lo dije eso Porque estaba molesta Con mi padre En otro lado de la mesa Acúa Había su deseo A manera tranquila Eso una chica Debería Un cartel Que decía Se necesitan Miembros de Ovo Así la chica Se acercaría A donde estaban Comiendo Los tres jóvenes Por lo que preguntaría De una manera peculiar He visto Que compartía El ideal De ser libre De ahí no se dieron Ninguna Y ahí no se dieron Del resto del mundo Porque quería Próximo capítulo Nuevos compañeros Que Porque todo se conformó En conocer Con su vida Recitando a Eren Como si hubieran ganado Mierda Pasado Si Eren Y Historia Caían En con su No sé por qué Ganí la miniatura El demonio de Travis Solo quedó En un profundo silencio Por la manera peculiar Y algo extraña De como se presentó Esta niña Que acababa de aparecer Por lo que mostraría Un semblante frío Hacia aquella Que acababa de aparecer Pero creo que este Es un mundo Donde todo funciona Como en los videojuegos Como un RPG No lineal Donde escribes Tu propia historia Hasta en el mundo De Konosuba Las frases y expresiones Que hace Megumin Son extremas Para la gente de ahí Y a que su compañero Le haría daño A esa pequeña maga Debido a que El joven llegar Se había vuelto Muy agresivo Desde aquellos Cuatro años Que transcurrieron De la batalla Para recuperar el Muro María En eso la rubia Se acerca a la maga Diciendo Lo siento Creo que te has equivocado No hemos puesto Ningún cartel de reclutamiento Así que A lo que Esta respondería Acompáñenme Hacia el abismo Están dispuestos A ser su compañera de equipo Si es necesario Que aqua hubiese puesto El cartel Leía sin haber anunciado El demonio de paradis Se le Abagaban por la paciencia Por la forma de hablar De esta archimaga De como mencionaba Cosas que a Eren Le molestaban mucho más que todo Por como esta dispuesta A ser una clase de esclava Es lo que más detesta En este mundo Por lo que diría Sabes lo que más odio Bueno debo decir Que este es otro De los puntos fuertes De los otros puntos Puntos fuertes De este De este anime Es que respetan Y muy bien El hecho de que Eren Odia la esclavitud Y Y está obsesionado Con la libertad En este mundo Es la gente sin libertad Aquellos que no son más Que esclavos Te detesto mocosa Eren es suficiente Si haces eso Dijo Historia Nerviosa y asustada La diosa Acua Estaría temblando El miedo nerviosa Por lo que había hecho Ya que fue ella Quien puso el cartel De reclutamiento Aun sabiendo que El demonio de paradis No aceptaría algo Como hizo sin su consentimiento Este comenzó Técnicamente Acua es una esclava Una esclava Estaría a caminar Poniéndose Delante de Megumin Diciendo ¿Estás dispuesta A hacer lo que pida? Pregunto El llegar Claro incluso Cargaré su equipaje Soy un demonio carmesí ¿Eh? ¿Demonio carmesí? Da igual Si te ordenara matar A alguien lo harías Aún así fuera Un anciano o un infante Dijo Eren fríamente Ok Esta escena De hecho Si llegué a pensar Que perturbaría A Megumin Aunque Viendo en la contraspectiva Por la forma Como lo diría Como lo diría Eren Al estilo Atop ¿Qué tal si me puedo imaginar Que Megumin Reaccionaría así Aunque lo curioso Es que Es que Como estaba Escuchando la Audio No Verles que En el volumen Diez Me parece Megumin Menciona que Menciona que Que por conseguir puntos Sería capaz de matar Niños Si eso es lo que dijo La achimaga Quedó helada Desde su interior Sintiendo Un gran terror Por las palabras Del joven Llegar Cada palabra Que dijo Hizo que Megumin Empezara a temblar Más que todo Por la mirada Sin emociones De Eren Que representaba A una persona Que vivió un infierno Y dice Eh 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 Yo Dijo Megumin Aterrada No eres más Que una esclava Que detesto Otra cosa Que tengo que aclarar Es que yo no puse Ningún cartel de reclutamiento Pero yo Si lo hice Teníamos Que reclutas más Dijo Agua Nerviosa Eres una idiota Que no lo hicieras Te voy a Dijo El castaño Sin embargo Se escuchó el sonido De una cachetada Historia había agotado A su compañero Por las palabras y dientes Que este dijo Sin más El demonio de Paradis Solo se mantuvo en silencio Para luego darse la vuelta Dispuesto a retirarse Pero es sostenido de la mano Por la rubia De esa manera Diría Ya veo Entonces me Estás traicionando Historia No es eso Sé que hemos pasado Por momentos horribles Pero no deseo que Las tiendas más personas Podré ser la enemiga de la humanidad Y la chica más mala del mundo Yo soy Soy tu amiga El demonio de Paradis Baja la cabeza Mientras su largo cabello Capaba sus ojos Todos los presentes Excepto Historia quedaron extrañados Pero se escucharía Una pequeña risa llena de impotencia Proviniendo de joven Jajer Quien se veía recordando A todas las personas Que perdió Entonces Eren suspira Para levantar mi edad Dije Ya lo recuerdo Estuve luchando todo este tiempo Para proteger a mi casa Y a Armin Pero más que todo Para salvarte De ese trágico final Entonces por qué Llegar al punto De sacrificar a tantas vidas El retumbar Era necesario para salvarte De cualquier modo También te harás responsable De esa mocosa Que se quiere unir al grupo Ahora ¿Por qué siempre eres tan frío? Dijo Historia Molesta El joven Eren llegara a un suspiro Teniendo dibujada Una mirada fría sin emociones Para luego fijar la mirada Sobre aquella achimaga Mientras que Historia Intentaría acercarse a la achimaga Llamada Megumin Sin embargo En ese momento La achimaga cae al suelo Lentamente quedando tumbada En el suelo sin poder moverse La ex reina de las murallas Se preocuparía por lo que se acercaría Y la toma de la mano a Megumin Para confirmar que no estuviera herida En eso se escucharía El rubio que provenía del estómago Que la achimaga A la cual he vivido A que no pertenecía a ningún equipo No tiene dinero Eso es lo que Deducido Historia ¿Veis? Sin más la rubia la ayuda A levantarse Y dice ¿Sucedió algo? Pregunto Historia Preocupada Ah No he comido en tres días Tienen algo que puedan Darme de comer Claro No te preocupes Te compraré algo de comer Dijo Historia No lo haremos La dejaremos morir Los débiles deben perecer Solo los fuertes Podrán sobrevivir A este mundo cruel No es más que ganado La rubia se enojaría Por el comentario de Este tipo de cosas Es la que Estoy diciendo Que tienen Completa 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 lógica De que lo De que lo Diga Eren Que no estoy confundiendo La personalidad de Historia Con la personalidad de Cristian Lens Al castaño Diciendo Esta es chica Es una archimaga Que usa magia avanzada No creo que nos venga Maltenerla De aliada Las tarjetas de aventureros No son falsificables ¿Qué te parece Dejarla entrar? Ya te dije Que no Una vez que termine De comer Se iba La camarera Había traído la comida Y la archimaga Comendría a comer Una velocidad Pregunto Si algo puede falsificar Una tarjeta De aventureros Después de que pueda Pueden falsificar cosas De tanta facilidad Pero Eren Al recibir la cachetada Solo Tendría una mirada fría Y dice Ya es suficiente Deja de tratar las vidas De los demás Como si fuera algo Que se pueda reemplazar Realmente Te has vuelto Más landa Historia Ella entrara A nuestro grupo Entendido Puede que no haya podido Proteger Como es debido a mi gente De las murallas Pero ahora Como quieras No tengo intenciones De discutir La diosa tendría en Sus manos Leyendo la tarjeta De aventureros De la archimaga Tras terminar de comer Me un min Se avergonzaría Porque Eren No dejaba de Mirarla con una mirada Intimidante Como si deseara matarla La diosa pelia azul Da una sonrisa Para luego decir Eres un demonio De la archimaga Para tomarla de su parche Y empezar a jalárselo El parche que llevaba puesto Haciendo que Me un min Empieza a suplicar Como este joven La estaba lastimando Justo precisamente En su ojo Y dice Ah Basta Por favor Puede Dijo Me un min Suplicando Todos tienen nombres raros Pero son excelentes magos ¿Qué? Dices que esta mocosa Es poderosa Está bien pondré A prueba esta mocosa Para mi siempre será Una detestable esclava Ya deja de llamarla así Eren Dijo que está regañándolo Unos momentos Después de aquello El grupo del demonio De paradiseren llegar Se encontraba justo En el campo de batalla Para enfrentarse a los sapos Gigantes de nuevo Sin embargo El joven llegar No tiene intención De involucrarse en la pelea Porque quiere ver De lo que es capaz Esta achimaga De magia avanzada Y dice Bien ¿Qué? Esperas Demuéstrame De lo que eres capaz Necesitaré tiempo Si quiero conjurar Mi hechizo Entendido Hay tres sapos gigantes Yo me encargaré de uno Los otros dos debes derrotarlos Con tu poder Solo así te aceptaré Recibido ¿Cuál es el fanfic? Se ve chida Hola Hola Lexy Se llama Eren En el historia El joven llegar Y ahora voy a decir Espérate algo Que hablos al video Que eso que estaba diciendo Bueno Saludos Alexis Prónicamente ya lo es Por culpa de un deseo Que nadie pidió Eso por mi Preguntaría La rubia Un sapo gigante Se acercaba a ellos Era el mismo Que se trató El joven llegar Tendría un semblante frío Sin emociones Apriete sus puños Para luego Con un cuchillo Cortarse la mano Logrando transformarse En titán Pero esto era diferente Esta vez Usaría al titán martillo de guerra El cual estaría conectado De un cable que sobresalía Del cuello de él Historia se impresionaría Porque esta era la primera vez Que veía Que no era 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 Hay un acuerdo Para hacer más Incursiva Necesita mover No necesite cantar nada Si no se lo mover Los brazos Yo sé que en el Yo sé que en el Yo sé que en el Que no voy a le dijera Más adelante Pueda hacerlo Solo con su voz No necesite Si cantar nada Pero tengo un Escribido De que no mude Los brazos Para hacer eso Llego la hora De su despertar Desciéndanla Hasta estas fronteras Y aparezcan Como una discusión Intangible Intenso No me estés Jodiendo Se supone Que tiene que decir Todo eso Pero aún así Es un peligroso Historia Abajo De una fuerza Destructible Rodeo y torrente Que poderó una fuerza Destructiva Es igual En día a la creación A su original No conoce otra fuerza Más destructiva Es el hechizo mágico Explosión La luz emitida Desde la punta De bastón De Megumin Apuntó a la distancia Golpeando al sapo Que se acercaba Matándolo El efecto violento El hechizo Pudo ser visto Inmediatamente Esa luz cegadora Y el fuerte sonido Resonando en el aire Hicieron que el sapo Explotara en pedazos Casi fui lanzado Por el fuerte viento Mientras me cubría la cara Y me preparaba Para el impacto Después que el polvo Dispareció Un agujero de 20 metros En diámetro Pudo ser visto Donde estaba el sapo Mostrando lo poderoso Que fue la explosión Tras concluir La explosión El joven en llegar Quedó sorprendido Por la fuerza arrumada Destructora de la magia Explosiva Sin embargo Aún quedaba un sapo gigante Más del cual Megumin No se encargó Como estaba Previsto en el plan El demonio de paradis Usando el poder Del titán martillo de guerra Crea más picos De endurecimiento Atravesando al sapo restante De esa forma Acabando con su vida Para luego desactivar su poder Megumin había caído al suelo Debido al gran uso Agrecivo de su magia En su hechizo Eren camina lentamente Poniéndose frente a una Megumin Quien estaba recostada En el suelo Sin poder moverse Por lo que el castano Teniendo un semblante frío Sin emociones Le diría de una forma fría Diciendo Por lo que he visto Solo puedes usar Un hechizo por día ¿Verdad? Aunque la magia explosiva Es un hechizo poderoso Consume mucha energía De mi parte ¿Podrías ayudarme? Unos momentos más tarde El joven llegar Cargaría en sus espaldas A la pequeña Megumin Mientras Eren se encontraba Frustrado y enojado Por haber reclutado A otra inútil como la diosa Que vino a este mundo Junto a Historia y a él Todos estos problemas Le causaban un dolor de cabeza A Eren llegar Por cómo iba encontrándose Solo con vichos raros En este mundo Y dice En resumen Solo puedes usar Magia explosiva No Será mejor que aprendas A usar otro hechizo De lo contrario Es cierto que Podría aprender otros hechizos Pero mi corazón Solo me pertenece A la magia explosiva No me importa Usarla una vez al día Entonces Te abandonaré No tengo intenciones De tener más cargas Me encanta como Eren A su manera le dice No digas mamadas Y no sirves para este equipo No te unas Dices No me abandones A ver lo que sea Incluso cargaré su equipaje Pero no me abandones A ver lo que sea Aprende Aprende cualquier otro tipo de magia De hecho Sería genial que Que Eren A su modo Invente también la dinamita Y le diga en la cara ¿Ves esto? Esto te reemplazará Así que si no Prendes otro tipo de De magia Te me vas del equipo Mujeres Estarían viéndolos Por como el joven Llegar estaba a punto De abandonar A la pequeña niña No entiendo por qué Aquí pasa la misma escena Que de reclute De Konosuba Aunque no entiendo Por qué a Eren Le importaría Que piensen los demás De él No le importó Que pensaran los demás De él Cuando hizo un retombar De la tierra Solo para cumplir La profecía La profecía Que vio En sus Visiones Comenzarían a hacer mal Los comentarios Sobre el castaño Pero a Eren No le importó Lo más mínimo Lo que estas mujeres Dijeran de Como abandonaba A una niña Y dice Alguien Ayúdeme Este hombre Pretende Aprovecharse de mi cuerpo Puedes hacer Lo que quieras Soportaré tus torturas ¿Eh? Eren creo que Será mejor Que la aceptes A este paso Mierda No hay de otro Más que Aceptar a esta Mocosa Esta bien Niña Explosiva Te quedas en el grupo No obstante Historia Tú te harás cargo De ella No tengo paciencia Con los niños Espera Un momento Me estés encargando Todo de mí Dijo Historia Entonces Ella fue la que La que Quiso Que En una situación así Seguramente Reclutaría gente Y pensaría En cómo vencerlos Aunque no tiene Mucho sentido Que Armin se acerque Ya que Ya que Armin se acercó Precisamente Porque Por el morbo De ver cómo quedaron Cómo quedaron Aqua y Aqua y Aqua y Megumin Así que Así que Así que Considerando Cómo fue la batalla No tendría sentido Que este Pero aquí es como Un fanfic Que le encontré sentido A eso Un fanfic Que era Kazuma por Aqua Donde regresan Donde regresan En el tiempo Tiene todo el sentido Que Que Megumin No esté Y puesto que Puesto que No estaban con las mismas expresiones Del inicio Tiene todo el sentido Que Darkness No esté Debido a Debido a lo que ya mencioné Alguien más está viendo Hay dos personas viendo Es un templario Paralí 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 Un Y Es un Fertísimo Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es otro Decía con una mirada llena de rabia, sin embargo, hacer decirlo eso Hizo que Dacnes se sonroje aún más de lo que estaba Comenzando a excitarse como toda una pervertida que es Al observar eso, dejo cálido al castaño nunca Pensó que existía una mujer que disfrutaba los insultos Pero aún así Eren no desea tener más estorvos en su grupo Y dice Acéptame en tu grupo ¿Puedes usarme como quieras? ¿Cómo te llamas? Me llamo, deben llegar, por última vez diré que no Entonces, permíteme que me usen como escudo Siempre he odiado a los son esclavos, las personas que no son libres Tú me estás pidiendo que te vuelva mi esclava No me interesa, eso sería aún mejor de lo que pensaba No names, eres una maldita masoquista No perderé más mi tiempo Varias horas más tarde Desde aquella compañera ¿Por qué es la imagen de lo que es del Camp Reppia? Varias misiones tanto Que pudieron ganar mucho dinero sin necesidad De dormir en los establos Como cierta persona La ex reina de las murallas Vería como Eren se encontraba sentado Viendo como la luz del sol salía detrás de las montañas Dando inició a un nuevo día La rubia se le acertaría colocando Su mano encima del hombro de Cheval Este se percata de la acción De la rubia Pero no se enoja Historia notaría como Eren tenía ojeras en los ojos Señal que no había dormido suficiente Y dice Sucedió algo ayer Mientras no estábamos en Pregunto Historia No pasó nada importante De todas maneras Estás bien Si vi una noche ahí Lo que dormir bien Me encuentro mejor Es bueno escucharlo No quiero perderte Si es así yo Decía el castaño Con un tono de voz baja Pero no se dio cuenta Que lo último que dijo lo había hecho En voz alta Haciendo que incluso Meguminí agua a escuchar En las cuales nunca preguntaron Que era Historia realmente Para el menor de los llegar Así que decidieron acercársele Para preguntarles Sobre esas dudas que tienen Ya estando frente al castaño Ahora que Dices Ustedes son novios Pregunto La vela azul Dijo Historia nerviosa No lo somos Solo no quiero que Historia Sea sacrificada como venado Tal y como casi paso En ese otro mundo No permitiré que la sacrifiquen Eso es muy bonito De tu parte Eren-san Yo tampoco quiero que Historia muera Después de todo ella Es amable y muy tierna Decía la diosa pelia azul Tomando de la cabeza a Historia Para proseguir a abrazarla Debido a lo linda que se veía Parecía como una muñeca De la que cualquiera Se enamoraría La rubia se avergonzaría Al ver como a la acariciaba De la cabeza De forma acónica Y dice Ah 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 Detente Acuasan No soy un juguete Que linda eres Pasar el poder del titán bestia A un miembro con sangre real Para llevar a cabo El retumbar de la tierra Todo indicaba Que tenían que sacrificar A Historia Y hacerla tener tantos hijos Como pueda El joven llegar Observaría a las tres chicas Se llevaban muy bien Como si realmente fueran amiga Después de todo La única amiga Que tuvo Historia Había sido Mir Sin embargo Esa ya había dejado El mundo de los vivos Hace mucho tiempo Eren da una sonrisa alegremente Al ver como se agradaban Por alguna razón O poco o poco El comienzo Sería agradable escuchar La rubia lo toma de la mano Estera un suspiro Hasta que comienza A parpadear los ojos Ok mamadas Mamadas Pendejas Otra vez violando La lógica interna Su sorpresa Haciendo que Historia Quedara más confundida Diciendo ¿Ha sucedido algo Que te molesto? Si es por Pregunto Historia No es nada Estoy bien Vayamos al gremio De aventureros Entendido Una diosa como Yo lo arreglará todo Mi poderosa magia explosiva Acabará con todo a su paso Si como digan Mocosa explosiva Y la diosa de la pobreza Unos momentos después Veíra el gremio de aventureros Ya habían llegado Al gremio de aventureros El joven llegar No se esperaría que ella Se encontrara en este lugar otra vez Las demás chicas quedaron confusas Por la actitud impresionada Nerviosa de Eren Que era algo que no se veía Todos los días Era la paladín de Agnes Bien vino Y dice Los estaba esperando Esta vez si entraré A tu grupo Oye, Eren Ella no es la mujer Que nos dijiste esta mañana Es una paladín No veo razón para que No entre al grupo A mí me parece alguien muy grave Capaz de quebrar la punta de Eren No pienso aceptarla Odio como estos Malditos bichos caros Se presentan uno tras otro No tengo intenciones Te hablar contigo Historia se enojaría Por el comentario de su compañero Por lo que la ex reina de las murallas Con sus blancas y suaves manos Le jala de la oreja al joven llegar Como si una madre regañara A su hijo maleducado El castaño haría un guiño de dolor Debido a que le doría Como le jalaba la oreja Diciendo Ah, puede Está bien, historia no es Necesario hacer eso Eres como bebe llorón Creo que al menos deberías Darle una oportunidad a Esta paladín Esto como Me llamo Agnes es Un gusto conocerlos Sin más la ex reina De las murallas Suelta la oreja del castaño El menor de los geajer Comienza a reírse De una manera rara Con un tono bajo Todos los presentes Quedaron confundidos Por lo que había hecho Eren llegar en estos momentos Historia toma de la mano El castaño Diciendo Es suficiente Ya déjalo Eren Dijo Historia seriamente El castaño dejaría de Reírse de esa forma rara Sin más Ya un suspiro Teniendo un semblante frío Sin emociones Observando a Maradín Que se llama Agnes La cual solo se excitaba Cada vez más Que lo veía al llegar En eso Eren mostraría Una mirada sería Llena de furia Y dice Un mundo viejo Sabroso En demonios Dijiste Maldita Sobreviviendo Como dijo Como dijo Marcos Yo llamara Pero por lo menos No hay problema Que más No hay problema De un lugar De un lugar En cuanto a historia No estaba muy seguro Porque sabe lo adhesivo Que puede llegar a hacer Su compañero En estos casos A lo que diría ¿Aún quieres seguir con esto? Adelante, arácame Con todo lo que tengas Darkness se pone En posición de pelea Tomando su espada Mientras que Eren se muerde La mano activando su poder Esta vez volvería a usar Alpitan masivo de guerra Aunque solo usaría sus habilidades Mas no su forma titán Porque eso le costaría Más energía Cosa que no podía permitirse gastar En ese momento Unos picos de endurecimiento Salen del suelo Impactando contra Darkness La paladina había bloqueado El ataque con su espada Tras eso Darkness toma Su espada y la empuña Dispuesta a pelear Pero con cada ataque Acaba ninguno Y aceptaba a los picos De endurecimiento Y dice Lo voy a lograr Cueste lo que poste Vaya parece Que eres muy resistente Me recuerdas a cierto niño Que era tan determinado Como tú Pero yo continuaré Luchando No me rendiré En unirme a tu grupo Que niño Se fiera Se fiera Reiner Que por más que lo intentaba No se muere El titán colosal Y empieza a desprender Una gran cantidad de vapor caliente Que no cualquiera podría resistir Haciendo que cada vez más Darkness Retrocediera hacia atrás Sin embargo Darkness no quería darse por Vencida aún a pesar Del gran calor Por lo que Dice No me rendiré Si es necesario Cumpliré mi propósito A pesar del gran calor Darkness no retrocedía Más atrás Y dice Entiendo tu determinación Y tu valentía Tal vez puedas hacerme Le ayuda en algunos aprietos Pero aún eres muy débil Por eso Espera Eren no la mates Detente Dijo Historia Preocupada En ese momento Más vapor es liberado Del cuerpo del menor de los llegar Haciendo que La paladina empiece a quemarse Su armadura Hasta que finalmente El vapor Comienza a desaparecer lentamente Historia se preocupa Por el estado De como había quedado Darkness Al disiparse Se puede ver a Eren estando Que es una pelea Mientras que Dardness Pienes en su armadura Y hasta que 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 hasta aún cuando se muera Creo que le digo ¿Qué es lo que le digo? El fuerte anuncio Pudo ser escucharlo En el pueblo entero Fue amplificado con magia Me sentí un poco incómodo Pero Darkness Me sentí un poco incómodo Pero Darkness Dijo alegremente A repolios ¿Eh? ¿Repolio? ¿Es el nombre de un monstruo? Me parece algo estúpido El repolio es Una cosa redonda Verde y comestible Es urgente y Refrescante Es un vegetal Delicioso Entonces ¿Qué sucede? El gremio dijo Que es una misión de emergencia Así que los agricultores Necesitan ayuda De los aventureros Deberíamos ir ¿No lo creen? Dijo Historia Seriamente Todos los aventureros Nos reunimos en las afueras De la ciudad Y vimos pedir unos grupos De repolios Y nosotros una feroz Batalla iba a suceder Al menos eso pensó El demonio de Cádiz Los aventureros alistaban Sus armas preparados Para la batalla Historia estaría un poco nerviosa Y la reflexionista dio un informe Sobre la misión Diciendo Me disculpo por haberlos Reunido a todos Con tan poca antelación Creo que todos deberían Saber que la emergencia Es por los repolios Es tiempo para recolectar Repolios este año La calidad de los repolios Es grandiosa este año Cada uno vale 10,000 Eris Buena suerte El sonido de alegría Explotó afuera del premio De aventureros No sabía lo que sucedía Así que me metí en la multitud Para echar un vistazo Grandes objetos estaban Volando por todo el pueblo Mientras me quedé parado Sin moverme Asombrado por la vista Verícula Tengo que los funeris Equivalen a un yen de Japón Aunque no Con que su parte De una especie de cúmpe Es que pensaba que Tiene eris Vale un dólar Para tener lo que puedo Contra el Perú Y diría todo para tres Para tener una idea De cuándo estás viviendo Y dice Jamás abandonaré a los débiles Los protegeré con mi vida Enoclado Megumin Conjuraría su hechizo Y extiende apuntando su báculo Hacia los repollos Comenzando a decir unas palabras Mientras tanto Hacía que la armadura de Darknes Se rompiera aún más Dejando a descubierto Partes de su cuerpo Cuando Megumin estuvo y estaría Explosión Una gran cantidad de magia Es liberada impactando Con los repollos Provocándose una gran explosión De varios metros de los Alrededores de Darknes Quedaría atrapada En el rango de la explosión Haciendo que esta rite de Dori A la vez excitación Disfrutando el ataque No me recordaba que La gente lo vivía Con excepción Aunque no es que entendí Por qué le pagaron a Megumin Por los repollos Y literalmente Los explotó Más que el matarlo Los hicimos explotar Besar a los repollos Con algunas habilidades Extrañas para los presentes Historia se alegaría Como en la vida A los repollos Se paga por cuantos muertos Traes Si lo sé Esto no es nada comparado Con el infierno que viví Por cierto ¿Qué haremos con los repollos? Acabemos esto y Regresemos todos a salvo El joven llegar Se levanta teniendo en su rostro Un semblante serio Mientras se acomodaba la chaqueta De una forma de cuidar Mientras el gigante a caldecer Los iluminaba a todos Los aventureros quedaron sorprendidos Nunca pensaron Que un aventurero novato Fuera tan fuerte Diciendo Los mataré a todos Hasta que no quede ninguno Pelearé Un hombre con una pequeña amadura Da una sonrisa Observando como el llegar Se encontraba Peleando con los repollos Este hombre se llamaba Rufián Fijando su mirada En el joven Eren Llegar Es quien tiene más posibilidades De acabar Con la amenaza y tiranía Del rey demonio Y dice Yo creo que Él es quien derrotará Al rey demonio Próximo capítulo Bendita sea mi suerte Bien y Llegamos al tercer capítulo No recuerdo Que yo había visto este capítulo Aunque Aunque según Youtube dice Que si Era pasado Si Eren Y historia caían En Konosuba Capítulo 3 Bendita sea mi suerte Han pasado Algunas horas Desde la recolección De repollos Para así ser capturados Y de esa manera Son vendidos Aunque Akua Gracias a su poder También capturó A varios repollos Así en el rey Los aventureros Se encontraban Recibiendo su recompensa Pero en ese momento Se escucharía Un fuerte que venía De la recepción Al escuchar casi una hora Mientras que Mebumin Comía su comida tranquilamente Al mismo tiempo que Akua Hacia sus perrinches Debido a cierto problema Que ha tenido Eso por lo que Se ha dado cuenta Que en el mundo De Konosuba Come un contenedor De cuchillo Cada momento Que pasaba Eren Se estaba atando De los problemas Diciendo Que molesta es Esa mujer con aire De diosa Después de todo Parece que de diosa Solo lo tiene de título ¿No lo crees? Ahora que lo recuerdo A mi no me llamaban Diosa también Dijo historia Curiosamente Creo que tienes razón Según lo que me dijo Almin Cuando éramos reclutas Te llamaban la diosa De la tropa unidad 104 ¿En serio? Nunca me di cuenta de eso Dijo la rubia Sorprendida Cuando te convertiste En reina Te pusieron el apodo La diosa aranjera Cuando ayudabas A aquellos niños En el orfanato La discusión De la diosa seguiría Eren haría un guiño De molestia Por lo que dijo la diosa Mientras tanto Acua regañaba a una Por el problema Que había pasado Con los repollos Que ella había capturado Sin embargo La recepcionista Se negaba a entregarle La recompensa Por lo que dice Pero ¿Por qué? Debes pagarme Por esos repollos Dijo Acua en llanto En bueno Acua san Lo que capulaste En si fueron lechugas Dijo la recepcionista Y hacían lechugas ahí Grito la diosa en lágrimas La diosa seguidamente Se aceptó Si a Eren Esta pone una mirada picara Con la intención De encantarlo Con sus encantos De diosa Pero este ni siquiera Se inmutaba Que no tiene interés En la diosa del agua Después de todo A pesar de lo que Pasaron Eren solo la considera Una molestia Por lo que diría Esto Erencio Esto Hoy te ves muy apuesto ¿Acaso te pusiste Una ropa más formal? Nunca te díjelo Lindo que eres Decía la diosa Intentando convencer Al demonio de Paradis Y responde Cállate y Deja de fingir Que te importo ¿Qué es lo que es? Ahora de mi Eres molesta O bien Esto es lo todo ¿Cuánto ganaste Con los recoyos? Tendría sentido Que Acuérdate De alguna forma Gare una pequeña fortuna Pero no te doy La rubia haría un niño De molestia Por como su compañero Trataba a Acua Mientras que Darkness comenzaría A excitarse Y a ver la actitud Bastante agresiva Que tenía a Eren Es algo que siempre Darkness ha estado buscando En uno de los que Espiado con los demás Y dice No creí que Tendríamos hacer Otra misión Así es Me gustaría ver las Habilidades de Eren Dijo La paladín Creo que No estaría mal De lanzar Otra misión Dijo Eren Feillamente Eren Podrías Prestarme algo de dinero Pero sin que Que historia No sabía la razón Por la cual La rupia Pero como se trataba De su antigua compañera Y expeina de las murallas Historia Reyes Sin más le entregó El dinero a la rupia Y cuando eran amigos En el mundo De no tragedias Y vitales La rupia se acercaría A Acua Y con una sonrisa Dibujada en su rostro Que la rupia le entrega Una bolsa con dinero A la diosa Esta última tenía Los ojos llorosos Al ver Tal acto de bondad Y generosidad Era algo que tocó El corazón divino de Acua Viendo como Historia tenía la bondad De una verdadera diosa Que cualquiera se enamoraría De ella y dice ¿En serio? Es para mí Pregunto Agua Así es No podía dejar a alguien A su suerte Toma Ah Gracias Historia San El castaño se encontraba Mirándolas como su compañera Historia le pidió el dinero Solo para entregarse El jugador a la diosa Aunque eso no le molestaba En lo más mínimo A Eren simplemente se limitó A observar como Su compañera cada día Que pasaban juntos en este mundo Se iba enamorando de ella En eso diría En pensamientos A ella no le importa De qué clase sea Historia siempre ayuda A los demás Realmente es una diosa La diosa Agua se acercaría A un rincón donde unos hombres La estarían esperando Acto seguido La diosa les entrega El dinero debido A que le debía dinero A esos aventureros Eso dejó molesto A Eren llegar Por como pidió dinero Solo para pagar Sus malditas deudas Tras eso Agua se dirigió Hacia el comedor Donde se vio Como la diosa Pedía comida y alcohol Para gustar A acompañada de Historia Y las demás Mientras que Hombrega solo se limitó A observarlas Hablar como cada vez De cien Más amigas Eso puso algo feliz a Eren Ya que en el paso del tiempo Historia nunca tuvo ningún amigo Que realmente se preocupara por ella Y dice Por cierto Historia ¿Cuál es tu relación Como lo dice Me cuento un saludo ¿Alguna vez han pensado Que en todos los israelíes La ciudad de los protagonistas Se parece a Una ciudad sumería No es nada ¿Qué te parece? Si vamos a la posada No, Acuai Las demás irán a la posada Nosotros tenemos un asunto pendiente Que necesitamos atender Entendido Diosa de la pobreza Dijo el castaño Recibiéndose hacia la diosa Eliazul Que había terminado De comer su desayuno Acuadrar su comida Para luego Ponerse a beber Y por de una manera leve Mientras festejaba junto a Arnés Eso dejó un poco confundido Al menos de los llegar Quien solo tendría una mirada fría Diciendo Está bien como quieras Espero no le hagas nada Indebido a Historia Si no te maldeciré Con todo el poder de una diosa Una diosa Pregunto Me bumi Ahora que lo pienso ¿Por qué Acuase Hace llamar diosa? Disculpenla Mi compañera tiene problemas Para distinguir la realidad Por eso se comporta Como toda una idiota ¿Por qué Eren diría eso? ¿Por qué le importaría Que la gente no se De donde viene a Arnés Que hoy en día Me lo dice A ver por qué no lo dirían Dijo Nerviosa Creo ya perdimos A las tres chifladas inútiles Ahora podemos hacer algo Que tenemos pendiente Desde que llegamos a este mundo ¿Eh? Las tres chifadas ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solo vayamos Pronto te lo mostraré Está bien Pero eso te hace sonar Menos confiable Unos momentos Después de eso Llegaron a una Terrería de armas Eso dejó aún más confundida Ok Aquí viene una escena Que me gusta Y es el hecho De que Eren Mandó a hacer Un equipo de niños Tridimensionales Me gusta pensar Que en los tres años De entrenamiento Les dan Les da un Les da un Les da un Y diría Como para creer Si no Que se puede Si no 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 Tenía una capa en apariencia y en sí no tenía mis efectos de una capa en la real Tengo que subir a su usar Me parece, bien, lo compro La ex reina de las murallas tendría un semblante asombrado Por como eran hacia negocios, con aquel hombre llamado Sam Parecía llevarse bien con el menor de los llegar Eso alegre mucho a Historia al ver que su compañero, no sé Quedó estancado en el paso y siguió adelante y dice ¿En qué momento mandaste a hacer esto? Conocí esta tienda, el primer día que llegamos a este mundo Eso fue cuando estuviste con la cueva en la posada Además necesitas armas para luchar Creo que el equipo de maniobras es perfecto sin contar la magia Ja, pues yo también te tengo sorpresas para ti ¿Eh? ¿Sorpresas? Pregunto el castaño En estos últimos días aprendí habilidades de Badroni Eso no debería ser posible Se supone que solo lo sabe Los que son de tipo aventurero como Kazuma Pueden usar habilidades de otras clases Siempre y cuando Alguien de esa clase les aprenda Ahí el resto de las El resto de las clases Sencillamente las habilidades aparecen en las Aparecen en sus tarjetitas Y les seleccionan cuando alcanzan los puntos En la caza de recullos Entiendo, es bueno escuchar eso Me alegra que te vuelvas más fuerte Ya que en este mundo, si la tendremos difícil Decía el castaño Apretando los dientes en señal de furia Incontrolable recordando como Perdió el control de su curatura aquella vez Cuando luchó contra los atos gigantes En el primer día que llegaron a este mundo Historia notaría el comportamiento de su compañero Y se preocupa Al igual que Sam Que puede ver como Eren se encontraba furioso Algo lo estaba enojando mucho Por lo que el herrero llamado Sam Le entrega la rubia al equipo de Maniobras tridimensionales Y dice Eren, sucede algo ¿Por qué estás? Chico, ¿por qué estás tan furioso? No es nada Respondió el castaño Pero Eren, no puedes estar así des Dijo Historia A lo que este responde Dije que no es nada Maldita sea Al escuchar esas palabras Historia tendría un semblante De tristeza por como su compañero Le acababa de gritar Y la forma agresiva Como se comportaba En ese momento Eren reacciona De su estado de furia Dándose cuenta De que acababa de gritarle Agresivamente a Historia Era la primera vez que le gritaba A la rubia Nunca lo había hecho Y dice Historia, espera no Yo no, quiero En ese momento Historia con sus brazos Envuelve a Eren Ambos podían sentir el calor De estar cerca uno del otro Al estar abrazados El abrazo Duró algunos minutos Por alguna razón Que no quería separarse Que la rubia se sentía aliviado Cada vez que hablaba con ella Tal vez termino siendo amable Con ella por su bondad Pues ahí, inocencia Después separan uno del otro Ambos se ven a los ojos Y dice Eren, yo nunca voy a abandonarte Me quedaré a tu lado Cari, como te lo dije aquella vez Seremos enemigos de la humanidad Pero yo siempre seré tu aliada Pase lo que pase Ya veo, yo no tengo intenciones De dejarte Comenzaremos una nueva de este cero En otro mundo Tras entregarle Los equipos de maniobras A los dos jóvenes Y pagarle a Sam con el precio Acordado Ambos saldrían de la tienda Dirigiéndose a la posada Donde descansarían Para estar listos para la próxima Misión en la que se aventuraran Pero había pocas misiones Las cuales eran para los novatos Tanto como Eren y Historia estarían hablando con Luna Y dice Lo siento, pero no hay muchas misiones Lo que pasa es que Un general del rey demonio Se ha mudado a un castillo cercano Y los monstruos han huido Esa es la razón Si lo aniquilamos Todo estará bien No Bueno sí, pero no les recomiendo Que lo enfrenten Suena peligroso ¿Estás seguro? Eren, el demonio de Paradis Tendría un semblante frío Analizando la situación Por cómo podrían Trotar a ese general del rey demonio Además de las habilidades De que estos podrían tener Cosa que dejaba Pensativo a Eren El siguió pensando Que relación tendrían Los generales del rey demonio Con el mismo Ya mencionado Y dice Suena interesante Podríamos eliminarlo Así estaremos cada vez más cerca De conseguir nuestro objetivo Eren por favor No hagas cosas imprudentes Descuiden con mi magia sanadora Los junares y están En peligro de morir Así que tienen A una diosa de su lado Si una diosa Completamente patética Y cabeza hueca Pero en ese momento Se escucharía una fuerte alarma En toda la ciudad De principiantes Sin que ellos se dieron cuenta Luna Fue informada sobre la llegada De un gran peligro Hacia esta ciudad No puede ser un enemigo Muy poderoso se acerca No hay duda Que debe ser ese General del rey demonio Creo que ese Maldito me ahorro El trabajo de buscarlo En un lugar También han puesto Algunas escenas De menú Explotando Y ella estaba aquí Ahora si Esta escena creo Ya verla visto Si no me acuerdo De ese perfume Están En los locos Y lo más agregó Si mal me recuerdo ¿Acaso ese Estudahan? Se preguntó Tardis Dijo Explosiones Esta maldita Si yo no tengo Nada que ver Con esto El general del rey demonio Tenía una mirada llena de rabia Hacia los aventureros Los cuales Emblaban con solo tenerlo presente Frente a sus ojos Un gran mal pesado Caía sobre sus sellos Pratándose de uno de los ecuaces Del mismo rey demonio Díganme quién Demonios le hizo eso A mi castillo De lo contrario Encenderé en llamas Toda esta ciudad Esto es malo A este paso La ciudad será destruida Bueno creo Que a Eren Me preocuparía la ciudad Sin embargo No terminó de hablar Debido a que Eren Sostuvo del cuello A la pelea azul Impidiendo que ella Diera un solo Movimiento más Para escabullirse El castaño se dio cuenta De lo que hizo Acua La diosa sudaba De los nervios Dándose cuenta Que la descubrieron Dime Cabeza hueca Fuiste tú ¿Quién hizo esto? ¿Verdad? Eh Guar Está bien Yo admito Fuimos Meguminí Yo Es que Meguminí Me pidió que La ayudara a liberar Su magia diariamente Ya veo Dijo Eren Seriamente Ya se me hacía Raro que Acua y Meguminí Salían algunos días El general del rey Demonio Perdía tenía un semblante Serio al verlos Para acto seguido Meguminí Acuadieron unos pasos Delante De los más El general del perdía Como esos dos morosos Aceder a marcar su castillo Sin embargo Perdía se encontraba Furioso Diciendo Ya veo Fueron Ustedes Díganme Algunas últimas Palabras El lugar se quedó En un profundo silencio Sin que Meguminí Acuadar la respuesta Que les pidió Perdía Ambos estaban temblando Del miedo Teniendo a subir Delante a uno De los enemigos Más poderosos De este mundo Entonces él Preguntaría ¿Por qué demonios? Lanzaste magia explosiva A mi castillo ¿Acaso estás loca? ¿O qué? Mi nombre es Megumin Soy una accionada ¿Qué es eso? De Megumin Es un dulce ¿O qué? Es mi nombre Soy un demonio carmesí ¿Qué? Carajos Cambié de opinión Los dejaré vivir Solo no lances más explosiones A mi castillo ¿Quedo? Claro Imposible Mi especie muere Si no libera su magia ¿Qué? Es lo más ridículo que escuche ¿Acaso seguirás atacando Con más explosiones? Tal vez me entregue a la madre Pero haciendo Soy un caballero No me interesa acabar Con de luchos A Uren El demonio de Trabajos El regal tendría un semblante frío Sin emociones al ver al Dulajan Este último notaría al joven Viendo como lucía diferente A todos los demás aventureros Novatos de esta ciudad Entonces Eren usaría el poder Del titán Rosary Lanza una potente corriente De vapor caliente Que impacta contra Dulajan El Dulajan sale Disparado volando hacia atrás Quedando anudado Por aquel potente ataque Que acababa de recibir por parte El joven llegar El caballero se levanta con dificultad Viendo a los ojos Menes engradas de Eren Sin embargo Si su intención no es dañar algo ¿De qué se supone que es una ciudad de novatos? ¿Por qué demonios? Hay un maldito mocoso Con tal fuerza Ataquemos ahora Historia Dijo Eren seriamente En ese momento Historia se movería por los alrededores Usando el equipo de maniobras Tridimensionales moviéndose de Una manera rápida Esta toma sus espadas ¿De qué se supone que se está agarrando Si mueve árboles cerca? Aunque a veces olvido que esa cosa Fue de la narra ¿De dónde se acuerda? Dijo Historia sorprendida Se acaba sus malditos juegos Ahora mismo El general del rey demonio Se dispone a matar a Historia Pero el demonio de Maraví Se da cuenta De las intenciones asesinas Del Durahan Y dice No te lo que ni cree Para ese momento Eren llegar Se muerde la mano Usando el poder del titán Marcillo de guerra Creando un brazo de endurecimiento Logrando atrapar a Historia Al mismo tiempo Crea un escudo para Protegerla de los ataques Del Durahan Que es un general del rey demonio Este queda impresionado Por la forma de pelear de Eren Por lo que preguntaría ¿Quién demonios? Eres tú Soy el demonio de paradis Eren llegar Tal vez pueda Divertirme contigo Un poco luego Por ahora los dejaré en paz Cuiden muy bien sus vidas Mientras aún las tiene Ajajaja Lo decía él Pulahan dirigiéndose Hacia otro lugar Y seguidamente desaparece Sin dejar rastro A uno de sus viejos Tranquilizados a los demás aventureros Más de todo Abundinado a quienes Lograron evitar la muerte Al menos por un tiempo Tal parece nos libramos Ya pensaré en el castigo Que les daré A ellas por esas estupideces Que hicieron Afortunadamente Esta vez nos salvamos Y tampoco murieron Personas inocentes Es un alivio Los aventureros Quienes se encontraban Llenos de miedo y terror Estos empezarían a festejar Ya que lograron ahuyentar Al general El rey demonio Además de haber podido Sobrevivir Contra ese enemigo Así pasaron algunas horas Desde aquello Así comenzando a anochecer El grupo problemático Se dirigiría a la posada Para descansar Así cenando para la mañana Siguiente despertarse Y comenzarían a desayunar Mientras desayunaban Estaría hablando entre ellos Pero Aqua estaría Bebiendo alcohol Como era de costumbre Esta diosa tenía ese mal hábito De beber a cada momento Es por eso que siempre Estaba en bancarrota Por culpa de esta diosa Ella tenía las mejillas enlojecidas Y dice Esto sabe muy bien Deberían probar este vino Lo siento Pero yo no Bebo y cor Vamos Aunque sea Solo un poco No Respondió Recuerdos de Vietnam O sea Recuerdos de canta Que es un monstruo Que está en un cementerio ¿Les parece bien? Si queremos ganar Si queremos ganar Si queremos hacerlo Después de todo Por tu estupe Vicente Hijo de Que hace adelante Ocurre la misma escena Que en el manga Novela de Andy En el donde Donde Aqua Termina siendo Encargada de De enviar las almitas Al cielo Aunque en este caso En particular No entiendo Por qué A Eren Le importaría O dejaría Aqua Haciendo ese trabajo Que no se te olvide Que puedo revivir personas ¿En qué? Estaba Así Guaaaa Escuchaste Eso puede revivir personas Espera ¿Qué? Al caer la noche Empezaron a movilizarse Por el profundo bosque Que está cerca del cementerio De esa forma Caminaron sin encontrar Ningún monstruo Pero lo más extraño Es que todo estaba en silencio Por alguna razón A Eren sus instintos Le advertían del inminente peligro No se muevan Parece algo se acerca Esto es emocionante Podremos enfrentarnos A un gran monstruo Aquí viene El super monstruo Los jóvenes se ponen En posición de pelea Preparándose Para luchar El castaño toma su espada Mientras que el demonio De Paravise Toma un cuchillo Para luego Infligirse daño en su mano Al cortarse a Eren Se transforma lentamente En una titán De 15 metros El cual tenía un hueco Rui musculado Unos ojos verdes Como las esmeraldas Este da un fuerte grito Lanzándose al ataque En eso aparecerían Los monstruos Los cuales eran manticoras Estos deseaban atacarlos Una de ellas Empieza a usar su poder Sin embargo No termina de Cargar su poder Porque el titán de ataque Le dio un fuerte golpe En la mandíbula A la manticora Impidiéndole al monstruo Atacar Para acto seguido El titán de ataque Se mancha las manos Con sangre para No dar un fuerte grito Respirador que era De su titán El grito resonaba Por todo el cementerio En eso Acua notaría una Figura con túnica negra Mucho más Adelante en el cementerio Lo he encontrado Ese debe ser el zombie Maker No parece un monstruo O peligroso Segura que No te confundiste Te veritas Te veritas Estoy segura Dijo Acua Seriamente Está bien Pelearemos En otro lado El titán de ataque Enturecería sus puños Para así empezar a golpear Múltiples veces Sin parar a las manticoras Que aparecían Al aparecer más El titán de ataque Se detiene ahí Toma posición Para luego impulsarse Y aplastar con el peso De su cuerpo A las manticoras Meguminí Tacnes quedan estupefactas Al ver como estos Luchaban de forma monstruosa Ellas nunca se imaginaron Que existieran tipos así De fuertes en otros mundos Y mucho menos sobre La existencia de titanes Debe ser eso Dijo Acua Sería ¿Qué cosa? Espero no sea una Estupidez estilo Acua Esa figura negra Debe ser un maldito Y asqueroso Lich Los Lichs que son los Que gobiernan entre los muertos vivientes Además de ser antes Haber sido magos Extremadamente poderosos Y dice Eh ¿O por qué estás Destruyendo mi círculo mágico? Se acabó Maldito Lich Tus juegos sucios terminan No por favor Deja que lo explique Decía la Lich Tomando de la cintura A la diosa Con la intención de defenderla Los ojos de esta Lich Empezarían a llenarse de lágrimas Parecía que en cualquier momento Rompería en llanto Un asqueroso Lich no tiene derecho A hablarme así Turno un día Mientras en otro lado El titán de ataque Consiguió matar A todas las manticoras Por lo que Empezaría a salir algo de nunca Así Eren se desprende de su titán Debido a que su objetivo De matar a las manticoras Ya se cumplió Esa idiota Que está haciendo Diría en pensamientos La diosa lanzó su hechizo Haciendo que el cuerpo de la Lich Comenzara a desvanecerse Por la magia de purificación De agua La Lich suplicaba por su vida A ser afectada Por la magia de la diosa del agua Ah Mi cuerpo está desvaneciendo Se le pasa en la novela Pero en la niña Porque en 10 episodios Se la Por favor Detente El demonio de París Con su mano propia En la cabeza A la cabeza Se sobaría a la cabeza Mientras lloraba Eren no estaba de acuerdo En hacer daño a la Lich Que ni siquiera intento Defenderse Ni mucho menos esta Intento atacarlos Guada Espera ¿Por qué no estaría De acuerdo en hacer daño A alguien que ni siquiera Intentó defenderse? La que más Quién las piensa en matar Es a Eren Aquí un montón de veces Ya veo Te llamas Lich Pero ¿Qué estás haciendo? El castaño pondría Un semblante serio Pero historia estaba nerviosa Y pensativo Por lo que Eren decidiría Que hacer con Esta Lich Que se presentó como Lich Y dice Bueno yo solo estoy Teando a estas almas al cielo ¿No será mejor Dejarlo eso al sacerdote? No Solo es que los sacerdotes De esta ciudad Solo hacen su trabajo Con las personas Que tienen dinero Mientras que este cementerio Pobre es dejado de lado Entiendo Los sacerdotes Son materialistas Por eso yo Vendo todas las noches A guiar a estos hijos Perdidos hacia el cielo Como su reina Podía huir sus voces El demonio de París Fija su mirada En la diosa Pele Azul Esta se avergüenza Al ser mirada Tanto tiempo Por Eren Por lo que La diosa Desvía la mirada Haciendo Pucheos de forma acónica Así de esa manera Diría Acuazando Mientras exorcizar El cementerio Todas las noches Descuida Ahora podrás Descansar Y seguir con tu vida Es esto gracias Dijo La Lich ¿Por qué Eres la descuesta De perder de la agua? ¿Cómo sabe que puede hacerla? ¿Qué le importaría? ¿Por qué tiene empatía En primer lugar Es que se me lo entiendo Pero porque con Eren Dijo el demonio de París Sí Pregunto La Lich Eres una buena persona Espero tengas Una larga vida Así finalizó las misiones Lograron cumplir La misión de eliminar A las matícoras Pero la misión de encontrar Sonido Fue un total fracaso Por lo que no recibirían La recompensa Por esa misión Así pasaron los días En la cosada El grupo se encontraba Viviendo un día normal En esta ciudad Mientras que Historia Jugaba ajedrez Con Medunín Ambas estaban igualadas En ese juego Pero en ese momento Se escucharía En el mundo de Cono El ajedrez Tiene otras piezas Como por ejemplo En lugar de la torre Están los paladines En lugar de peones soldados En lugar de alfiles Creo que hay sacerdotes En lugar de caballos Creo que hay chimagos Pero el hecho es que Como en ese mundo Hay magia En el ajedrez Aunque sea un juego De mesa Dentro del juego Hay magia Sin mal no recuerdo Siempre y cuando Haga un mago presente Podían hacer Pueden una vez Portuna hacerte La transportación Eso es algo Eso es algo curioso Con lo que Lo que me da curiosidad O sea yo al principio Pensé que era un chiste De eso de Teletransportación Cuando jugaba Ajedrez Megumin y Darnes Ahora si tiene Con el de Y ha dicho Me voy Bueno creo que Teletransporto Se convierte Lo loco Y empieza A maturar Y esta siniestra Creo que Cualquier otro Poblado Sentiría miedo A ver Cómo lo hace Finalmente Sucede Una gran explosión La cual empieza A quemar El bosque ¿Dónde están? El bosque sale disparado Algo así Volando por los cielos Para luego De cielo Caer lentamente Una cabeza Que era nada menos Que la cabeza De Durajan El general Del rey demonio Y dice No puede ser ¿Cómo es que él? Dijo Agua sorprendida Una persona estando Y eso saliría del bosque Eran Erendiera Quien volvió luego De derrotar al malvado Durajan Que los había amenazado Con matarlos Y si los encontraba Con algunos razones En su aduendo Luego de esta pena Y dice Maldición Este maldito Es muy fuerte Si esta es toda La fuerza de un general Del rey demonio Entonces creo que podemos Derrotar a ese rey demonio Me recuerda Al Un fanfic A un manga Donde los personajes Se conoce Sube y de Recero cambian de lugares Y es que Próximo capítulo Unidos Y es que Y es que En el ¿Cuál es la palabra? Sí En el mundo del Y es que En el Y es que Acá suma Donde sea que Este le irá mal Siempre y cuando Vaya con esas tres Chicas Mientras que Por otro lado En el mundo de Recero Con los poderes Que tienen ahí En general En cualquier anime Sería fácil La misión de La misión de Kazuma O cualquier otro personaje Bien Y eso ha sido El fanfic de Eren e Historiar Caían en Conos Va Odio Que digan Caían Por No puede ser Por favor No En ningún momento Caen La mejor forma Sería decir Reencarnan Ok Y ahora Tengo que decir Una cosa Y es que Este fanfic Me gustó Me gustó Me gustó En parte O sea No me gustó Cuando rompe La lógica La lógica interna Para forzar Una Para forzar Una relación Lineal Y ahora Quiero decirles Que como dato curioso Encontré Este fanfic Es del mismo Autor De Dark Universe En What App Llamado Dark Universe Dark Universe 23 Lo cual Viéndolo Los cuatro Primeras Copitos Es del mismo Guión Por lo que Tranquilamente Claro que Como ya dije Cinema Random Es una sección De De paga Donde Ustedes Me pagan Para ver esto Así que No sería Problemas Si alguien Me pagara Para escuchar El audio De estos Mientras juego Algún juego Del SNES De fondo No sería Ningún Problema Eso para Mí Ahora Ahora sí Ya que vimos El fanfic Que tenía Todo para Ser excelente Pero es Un mal Fanfic Vamos Pasado Si Eren Y Historia Caían En Konosuba Capítulo Cuatro Unidos Todos Los Presentes Quedaron Estupefactos Por como El demonio De la Isla Paravis Había derrotado Con mucha Facilidad Al general Del rey Demonio Nadie Podía Creer Hasta Donde Llegaba El poder Del Aventura Pero Eren Llega Eso A pesar De que Era Un humano O al menos Es Lo que Aparentaba Historia Tendría Un semblante Serio Pensando En Lo que Eren Haría Ahora Que De Lo que Haría Ahora Que De Los Subordinados Más Fuerte Del Rey Demonio A Lo que Diría Incluso Ahora Sigues Siendo Problemático Pero Me alegra Que Te Encuentres Bien Eren No Te Preocupes Mis heridas Ya Están Curando No Es Necesario Que Apua Uses Magia De Sanación Bueno Ahora Lo que sigue Es ¿Qué demonios eres Tú En Realidad Cómo Es Posible Que Las Partes De Tu Cuerpo Se Regener En ¿Eres Humano? No No Lo Soy Solo El Demonio De La Isla Para Vis Eren Llega Momentos Antes Dentro Del Extenso Bosque El Duraja De No es obvio a lo que 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 El rey demonio, mientras Aqua estaría bebiendo alcohol junto a Historia, tal y como esta última le había prometido a la diosa que bebería con ella a cambio que dejara escapar a aquella lich del cementerio, en otro lado Darkness y Megumin comían su cena tranquilamente. Al observar todo ese escenario hizo dibujar una sonrisa en el rostro del joven Eren Llega, viendo cómo consiguieron ganar sin perder a nadie, eso lo llenaba con felicidad más que todo porque tenía de su lado a su compañera Historia Reiss, que es la razón por la cual sigue vivo y confronto a los enemigos que me nacen la seguridad de esta misma, por lo que diría. Tal parece que todo salió bien, aún así aún tengo que hacerle unas preguntas a la cabeza a Dante del general. Vamos, Historia-san. Bebe más. Bebe. Tienes que beber más. Ah, claro no tengo ningún problema, Eren, tú no beberás. Jip. Jip. Ese viejo amargado te va a querer, Erencio. ¿Cómo demonios me llamaste? Para tu información solo tengo 19 años de edad, no creo que seas mayor que yo. La diosa Aqua teniendo las mejillas enrojecidas con sus brazos abrazaría a Historia que estaba comiendo su cena animadamente, Darkness estaría sonrojada dirigiendo su mirada en el general del rey demonio que estaba frente suyo, aunque solo la cabeza, Megumin solo los miraba con una sonrisa con mucha alegría, diciendo. Muy bien. Vería que actos depravados piensas hacerme. Espero algo muy cruel de alguien tan ruin como tú, ¿acaso me mantendrás cautiva en tu castillo? ¿Piensas usar mi cuerpo para tu satisfacción? ¿Qué carajos? Estás enferma, dejando de lado a mi compañera con problemas mentales, quiero que respondas mis preguntas. ¿Qué demonios quieres de mí? Quiero que me digas la ubicación del castillo del rey demonio, también que me respondas algo más. ¿Qué pasará si no quiero responder? Entonces tendrás tu merecido castigo, bastardo. Decía y llega agarrando la cabeza de Lulahan, comenz una de las nuevas habilidades que Eren ha aprendido al transcurso de este tiempo que ha estado en este mundo, el Lulahan empezaría a suplicar piedad, y diría. Yo también quiero experimentar esos golpes. Adelante llega golpeame, hazlo con todas tus fuerzas. Una paladín como yo lo soportara. No es no, maldita depravada con deseos sexuales. Ah, esta bien responderé, pero detente por favor. Ya veo, ahora dime dónde se encuentra el rey demonio. En otro lado Historia estaría bebiendo alcohol junto a Aqua y los demás aventureros, hasta que una chica toma el jarrón con alcohol para luego tomar la rubia de la cabeza y hace atragantar Historia haciéndola beber todo el jarrón lleno de alcohol. Al hacer eso la rubia suplicaría piedad, al observar eso Aqua ayuda a la pequeña rubia a recuperarse, diciendo. Wow, no sabía que Historia San, era tan buena bebiendo. ¿De verdad era necesario todo eso? Así es, adelante hija mía, beber más y mucho más. Lo hace sonar sarcástico de esa manera. El Lulahan tendría un semblante nervioso al mirar a los ojos a Eren llega, acto seguido el castaño prosigue hacerle las preguntas al general del rey demonio con la intención de conseguir más información sobre este mundo, el demonio de paradis toma la cabeza de verdía y la pone sobre la mesa. Ahora responde a mi pregunta, ¿dónde está el rey demonio? En bueno verás, él se encuentra en el castillo, que está rodeado por una poderosa barrera mágica, no importa lo que hagas jamás entrarás. Ya veo, ¿cómo puedo deshacerme de esa barrera? Esto, la barrera la mantenemos los ocho generales del rey demonio. ¿Eh? ¿Quieres decir que hay otros siete que debo der derrotar? ¿Eso quiere decir que si los derroto a todos, podré entrar al castillo? Bueno sí, ya te dije todo lo que sea, ahora déjame ir. De acuerdo. Dijo el castaño seriamente. Decía el demonio de paradis poniendo la cabeza del Lulahan en una silla, el general del rey demonio tenía la intención de recuperar su cuerpo con la intención de poder escapar de esta ciudad en la cual cayó derrotado ante sólo unos mocosos que eran aventureros principiantes, por lo que diría. Muy bien, ¿ahora puedo irme? No. A lo que él respondería. No, te dije que te liberaría, pero te liberaré de tu miseria. Eres un maldito caidor, Eren llega. Lo prometido, Aqua puedes exorcizarlo ahora, adelante. La diosa peli azul dejaría de beber alcohol y proseguiría a invocar su agoromo que era su arma sagrada y la apunta contra el general del rey demonio, haciendo que el mismo mencionado empiece a suplicar por su vida. Sin dudarlo, Aqua concentra su magia sagrada lanzando la contraverdía, al momento diría. Toma esto, asqueroso no muerto, exorcismo sagrado. No esperen, no lo hagan. No. La magia sagrada de la diosa peli azul impactaría contra el tulahan provocando que se desintegre hasta no quedar ningún rastro y cuerpo del general del rey demonio. Así, acabando con la vida de uno de los ocho generales del rey demonio, los demás aventureros seguiría festejando de manera alegre y Aqua se acercaría al menor de los geager. La diosa notaría el semblante serio que tenía Eren en su rostro. Eso preocupó a la diosa peli azul, pensando que algo le había sentado mal al joven. Enseguida notó como el castaño se encontraba viéndose de una forma maniática, como si sintiera impotencia tal y como sucedió cuando no pudo salvar ni a Hanes y Sasa en su vida anterior, por lo que dice. Esto, Eren-san, te encuentras bien. Me preocupas. No es nada, no debes preocuparte por mí, ya te dejé bien claro que solo somos compañeros de equipo hasta derrotar al rey demonio. Ay, que cruel eres, Erencio, oye, mira tu oreja esta roja eso. ¿Eh? ¿Qué mierda? Dijo Eren molesto. La diosa se percataría como la oreja del joven llega. Se encontraba roja señal que Eren estaba mintiendo inmediatamente. Aqua con su mano empieza a jalar la oreja haciendo que el castaño gritará de una forma atómica pareciendo como si una madre regañara a su pequeño hijo maleducado. Aqua tenía una sonrisa mal viciosa en su rostro hacia él y llega, diciendo. Ah, huele. Suéltame diosa de segunda. Juro que. ¿A poco crees que de verdad no tengo cerebro? Sé muy bien que cuando mientes tu oreja se vuelve roja. Suéltame. Maldita si no me sueltas, te mataré. Ja, puedes suplicar todo lo que quieras, pero el demonio de paradis se concentra y con una de sus manos toma del brazo a la diosa pelea azul para luego hacerle una llave haciendo que Aqua sea golpeada y impactada contra el suelo para posteriormente Eren usa la técnica que aprendió de Annie este con su pierna golpea en el tobillo a Aqua dejándola tumbada en el suelo de una manera ridícula a la diosa, diría. Ah, ¿qué fue eso? Que seamos compañeros no significa que puedas tocarme con mucha confianza, entendido. Vayámonos, historia aclaro, espera un momento, enseguida voy. Unos momentos después desde aquello, el joven Eren llega estaría observando la hermosa luna llena, sintiéndose más tranquilo que estando dentro del sueño junto a todos esos aventureros que eran molestias que sólo le causaban problemas, por alguna razón se estaba encarinando contra el trío de inútiles que recluto como aliadas que le traían problema tras problemas, aún así eso parecía divertirle a Eren, por lo que pensaría en su mente. ¿De verdad me estoy sintiendo bien junto a ellos? Sin embargo, sería sacado de sus pensamientos por una persona que lo tomó del hombro, el demonio de paradis teniendo un semblante serio fija su mirada en la persona y puede notar que es su compañera historia Reiss que había venido por petición del mismo Eren llega, la rubia lo toma de la mano teniendo una sonrisa dibujada en su rostro al estar a su lado, y diría. ¿Qué es lo que quieres hablar? Parece que te has encariñado mucho con las tres chifladas, aunque deteste la idea de tener más cargas, me alegra tenerte a mi lado, historia. Descuida siento que hemos logrado mucho y protegido a las personas de este mundo, no soportaría perder a alguien. No importa cuánto tiempo pase, siempre he hablado en tu corazón esa, es una de las cosas que me gusta de ti, ayudas a los que lo necesitan, eres una buena persona, por eso quiero tengas una larga vida. Ja, has estado callado y muy serio todo este tiempo, pero sigues siendo un tonto bebellerón que se preocupa por los demás. Au, ¿qué? No, creo que tienes razón, sigo siendo el mismo. La ex reina de las murallas comenzaría a reírse de forma alegre, provocando que Eren también se viera, ambos se llevaban muy bien, sin importar el tiempo que pasara Eren llega, siempre estará agradecido con Historia Reis la chica que lo salvó de la muerte cuando éste mismo deseaba ser devorada por ella en el incidente en la cueva de la familia Reis, a pesar de que su padre cometió esos pecados aún así Historia lo perdonó, terminando relevándose contra su padre para Eren llega de la muerte, diciendo. Sin importar cuánto tiempo pase, no la pasemos lamentándonos, aún así somos enemigos de la humanidad siempre seré tu aliada. Yo he estado pensando en lo que haremos luego de que derrotemos al rey demonio, al menos ahora que estamos en otro mundo, si un futuro contigo fuera posible yo estaría dispuesto a. No termino de hablar debido a que aparecieron el trío de inútiles que se habían dado cuenta de la ausencia de estos dos jóvenes, Aqua con sus brazos envolvería a Historia, comenzando a abrazar haciendo que la rubia se avergonzara y se sonrojara, mientras que Ludin solo los miraba con un cuchero en su rostro por cómo se daban afecto. Ah, Aqua-san apestas a licor. HMMM, hueles muy bien Historia-san. Eres como una muñeca. ¿Qué se supone que hacían ustedes dos? Nada de tu incumbencia, además, no se supone que estaba festejando, a pesar de que no hicieron mucho contra el buraján. Atmes daría una sonrisa pícara, teniendo unos ojos llenos de lujuria, se acerca lentamente a Eren, llega con la intención de provocarlo, pero éste ni siquiera se inmutaba, tendría un semblante frío sin emociones, no sintiendo nada al estar cerca a esta paladín masoquista que solo le causa problemas, Atmes empezaría a tatamular, diciendo. Eh Eren, vamos dime que pretendías hacerle a Historia-san. Si buscas aprovecharte de alguien adelante soy toda tuya. Podrás apoderarte del cuerpo, pero jamás de mi corazón. No entiendo nada de lo que dices, creo que hablar contigo es una pérdida de tiempo si tanto quieres un maltrato solo espera hasta la próxima misión, no hay duda que eres una mujer que acuesta con el peligro. Eso sería aún mejor, adelante dámelo todo. ¿Qué mierda? Por alguna razón me asustas con esa actitud, de cualquier forma, mañana comienza la temporada de invierno, no, de esta forma seguirían hablando hasta que ya sería medianoche, por lo que nuestros protagonistas se dirigían a la posada para descansar debido a que mañana sería un día muy duro, más que todo por las misiones que se le presentaría, tras haber ido cada uno a su respectiva habitación dormirían. Había comenzado el invierno en la ciudad de principiantes Ax el, las personas se abrigaban y se metían a sus casas para evitar la nieve helada, como siendo invierno también era señal que algunos monstruos envengaran además otros monstruos salían de sus escondites. Al día siguiente en el gremio de aventureros, se escucharía un fuerte rito provimiento del gremio, era la voz de la diosa Peliazulacoa, quien se encontraba más que sorprendida por recompensa, que ganaron por la derrota alberdía un general del rey demonio, ganaron un total de 300 millones de eris por la derrota de aquel peligroso enemigo que fue derrotado por Eren Geager el demonio de la isla Paradis, los demás aventureros quedaron estupefactos por la recompensa que éstos tenían, y dirían, eh, ganamos 300 millones. Debo estar soñando, ¿verdad? No es un sueño diosa de segunda, al parecer el tal del día tenía una gran recompensa por su cabeza al ser un secuaz del rey demonio. Ahora ya no tendremos que hacer más misiones durante un largo tiempo, ¿no lo crees? Eren, es algo muy bueno. No, pero sería muy grave que no pudiera enfrentar enemigos extremadamente fuertes. Soy una paladín. Nuestra gran aventura apenas comienza. Usaré mi magia explosiva con cualquier enemigo que se nos cruce. La recepcionista llamada Luna los vería con una sonrisa, observando cómo éstos discutían pareciéndole un grupo muy peculiar debido a lo problemáticos que eran sus integrantes. Acto seguido, Luna se acerca hacia Menor de los Llega para hablar con él, a pesar de la belleza de la recepcionista, ni siquiera hizo... Mierda, no, ahora, Diablos, recién me doy cuenta que debía poner el... Ok, gente, ahora me acabo de dar cuenta de una cosa y es que... No estaba conectado a la llamada, solo estaba compartiendo pantalla, maldición, Diablos. Ok, a ver, voy a hacer un comentario respecto a todo lo que se ha pasado hasta este momento. En este momento, quiero decir un bienvenido sean todos a esta nueva función de Cinema Random. Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en el capítulo 4, así que iniciamos desde el capítulo 4. Estamos en plena guerra fría, así que por eso es que decidí que si los otros están haciendo reacciones a fanfics en vivo, pues yo puedo hacer lo mismo con un usuario que más o menos soy aliado. Aliado, pues bueno, al menos estamos en el mismo Discord y sí recibí los permisos para hacer la propia versión en Facebook y en YouTube. Sí, estoy haciendo este comentario largo para compensar todo lo que estuve diciendo durante todo el directo. Así que me di cuenta de que no se estaba pausando, de que cuando ponía las pausas en realidad no se estaba escuchando lo que estoy diciendo. Bien, estoy diciendo que este video hasta aquí, haciendo un contraste, tiene una gran inspiración con los fanfics de Vegeta en Konosuba de Aiden y el fanfic de Garo en Konosuba. O sea, esa versión en la que se inspira Vegeta en Konosuba también. Y ahora sí, ahora que estamos aquí, regresamos al cinema. Eren se inutara por lo que diría. Esto, Eren-san, por favor, ¿podrías acompañarme? Te entregaré la recompensa en la recepción. Sí, creo que para conocer tendré que hablar mientras están corriendo de la charla. Ya estando en la recepción, comenzaría a hablar con Luna sobre la recompensa que recibirían por la derrota del general del rey demonio. Inmediatamente Luna le entrega la recompensa para luego regalarle una sonrisa a Eren que ni siquiera mostró emoción alguna. Tras obtener el dinero, este se dispondría a retirarse, pero es detenido por Luna, diciendo. Espera un momento, hay algo más, señor llega. ¿Qué sucede? ¿Acaso necesitan de nuestra ayuda? Algo así, veas, como ustedes demostraron tener la fuerza para derrotar a un general. Pensé que podría encargarles la misión de acabar con un peligroso dragón que vive en las afueras de Arcel. Ese dragón está causando muchos problemas. Me preguntaba si podías. Si hago eso, ¿podré salvar vidas inocentes? Harás más que eso, salvar a varios pueblos. Olvide mencionar que ese dragón también está acompañado de otros monstruos. Está bien afectado. Esta misión creo que no, que estoy seguro que sí estaba en la, que sí se lo mencionaba en la novela Ligera de Konosuba. Y era algo que, y era algo que Kazuma y compañía, y Kazuma y compañía rechazan precisamente porque son los de Inuchos. Pero, pero, en el fanfic de Vegeta en Konosuba, este Aiden, que es un experto en escribir comedia, lo aprovechó al máximo, haciendo que, que Vegeta acepte las misiones. Que obviamente el equipo, el equipo de Kazuma rechazaría. Y tanto para hacer referencias a Shrek y cómo entrenar a tu dragón. Es una acción sin ver y cuando salve inocentes. Oh, y bueno, pero de otra cosa es que, el hecho, hice un comentario respecto a que este fanfic está hecho para tomarse en serio, mientras que el de Vegeta en Konosuba está hecho para hacer comedia. Y aún, y aún así van por un mismo, por un mismo camino. Se puede ver de distintas, man, eh, se puede ver de distintas maneras. Y siento que el fanfic de Vegeta en Konosuba avanza más, avanza más rápido. Y eso que lo vi por primera vez, y la, y estoy seguro que la primera vez que ves una, que ves algo, parece que pasa más rápido, mientras que esta es la tercera vez que lo veo, y, 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 y siento que ocurre a la mierda velocidad que la primera vez que lo vi. La paradiseren llega desea salvar personas inocentes debido a que en el otro mundo historia siempre se preocupaba por su gente sin importarle si ella moría, sin importar cuántas veces su vida corría peligro, aún así, historia ha deseado ayudar a las personas que no existen. Es por eso que ese era la crista y no historia. Nuestros protagonistas dirigían hacia el camino, mientras tanto en el camino estaría hablando sobre algunos temas, a cual hablaba sobre si podían festejar en el premio nuevamente, en cuanto a Mebunin sugirió si podían dejarla liberar su magia explosiva en algún lugar de la ciudad. Dad me pediría a enfrentar a un monstruo peligroso, diciendo, yo quiero enfrentar a un supermonstruo. Pero, Beben, sería peligroso si yo no puedo enfrentar a un monstruo. Yo pienso que deberíamos festejar como reyes. A mí no me parece mal festejar, ¿no lo crees? No sé si quiero entender lo que dicen las tres chifladas, pero como tú eres la persona que me lo pides, está bien, acepto. Historia. Unos momentos después, nuestros protagonistas se encontraban acampando en el bosque lleno de nieve, debido al invierno que llegó durante estas últimas horas, agua se puso a beber alcohol como era de costumbre, las mejillas de la diosa se enrojecerían mientras bebía más y más. A su lado estaba Historia, que tenía una sorpresa dibujada en su rostro, estando muy alegre, como la diosa que me suya era muy enérgica. En ojo lado me brinco en su almuerzo con mucha tranquilidad, diciendo, ¿dónde se supone que encontremos a ese monstruo? Vamos, Beben. La misión es cazada a un dragón y otros monstruos. Como estamos en invierno, no me sorprendería que apareciera el general del invierno. ¿Qué? ¿General del invierno? ¿Qué es eso? No sé lo que sea, pero estoy seguro que nos causará muchos problemas. Ya hemos descansado sobre 100 cremos. Espera un momento, Beben. ¿Por qué tienes tanta prisa? Eso no pico en lo absoluto, no tengo por qué decir de nada. Ahí, siempre tienes que ser un maldito insensible. Momentos después de ese rostro, el grupo del menores llegan a llegar al lugar, donde se supone que debe estar el dragón gigantesco. Todos estarían atentos por el peligroso monstruo que se acercaba, mientras que Historia, o sea, la verdad era mentira que le había atacado al dragón. Él estaba atento por si Historia localizaba al enemigo, hasta se puede escuchar un fuerte rugido proveniente justo detrás de ellos, diciendo, Está justo detrás de nosotros creo que deberíamos. Entiendo, yo me encargo Historia, alejate, no pienso dejar que más vidas inocentes sean sacrificadas. ¿Por qué te preocupas tanto con los demás? Acaso, solo no quiero cometer los mismos errores del pasado, ahora cambiaré nuestro futuro juntos, no permitiré que ese futuro se abuide. Las mejillas de la rubia se enlojecerían estando sobrojada. En ese momento del interior de Bosque, sale un gigantesco dragón medio con los ojos de color sangre, que estaba lleno de furia y rabia, dando un fuerte rugido deslabrador. Todos quedaron impresionados por ese monstruo, mientras que Eren llega, está tranquilo, teniendo un sedlante frío sin emociones, fijando su mirada en el dragón que yacía delante de ellos. Pero, ¿por qué es este dragón si en conoceba si aparecen dragones, cuando participan dos mil, se lo olvide, pero si yo aparezco bien, no me parece el dragón. Ahora yo me pregunto, este parte es de chistes sexuales y de darme felicitaciones, pero no lo hace por obviamente esto en YouTube. Este es el dragón de los ojos rojos, saliendo disparado. Mientras tanto dentro del titán, se encontraba Eren observando todo, en eso pensaría en su mente. Si no tengo cuidado, podría terminar perdiendo el control como aquella vez, pero ahora sé muy bien que historia confía en mí, por eso no me dejaré llevar de nuevo por la ira de Miser. El dragón de los ojos rojos lanzaría un fuerte rugido, acto seguido, se levanta después del golpe que recibió, fijando toda su atención en el titán de ataque que se encuentra delante suyo en pose de crea. Las demás chicas notarían cómo aparecerían más monstruos entre ellos, unos conejos de color blanco, que eran algo mediando, parecían estar sedientos de sangre. En otro lado aparecerían unas especies de perros camívoros, que tenían intenciones asesinas de matarlos. Esto se ha sacado de los suero con un verdadero, con un verdadero, con un verdadero, con una suba. Aparecieron en un bebé que también me he tenido que ser un bebé, que se parecía también un bebé, que sería un bebé que está en la suba, y se había dicho que también salen en la suba. Entonces, tipo de preguntas, algo es que me voy a hablar con la suba. Más adelante, el titán de ataque, la maría de la cabeza, el dragón de ojos rojos, si lo están para contra el suelo, provocando que salga sangre. Sin embargo, en un descuido de Eren llega, el dragón de ojos rojos, se trata de suerte, pero se trata de que estar en la suba. Entiendo esta sensación que sentí cuando apareció este dragón Esprende una especie de gas al lanzar fuego No obstante, si puedo prenderlo en llamas, el moriría En ese caso, el menor de los llega cierra los ojos Concentrándose estando dentro de su kitán Se muerde de nuevo la mano en ese momento Otro rayo caería y se veía como otro cuerpo Se creaba a partir de los pies Lentamente se forma un nuevo monstruo Siendo nada menos que el mismo kitán Martillo de guerra quien había aparecido Estando conectado con unos cables Que se conectaban a los pies de grande Venga pues, podría conocer que usar Al titán al carajo de ser una referencia A las creencias que los hierbas y dragones No perdiendo más tiempo La rubia usando sus espadas Se me vería a una gran velo Yo recuerdo que cuando yo escribí el fanci de Eren En con suerte, esta es la primera vez Fuso los poderes de titanes al mismo tiempo Esto me costará más energía Pero no será un problema Si tenía palabras de ser una cosa A lo menos una vez ha quedado maldita Pero no olvidé y que si pasara el fuego Que iba en dirección del mismo kitán De ataque que estaba justo delante suyo Sin embargo, un gran escudo hecho de cristalización Aparecería interfiriendo protegiendo al kitán De ataque, Acqua quedó impresionada Diciendo, ¿qué carajos? ¿Acaso este chico es un maldito demonio o qué? Acqua se agradecería que no llamaras demonio a Eren Dejando eso de lado A ese paso, termina de mosca Mientras tanto, el titán matillo de guerra Extiende su mano Creando parte de la cristalización Crea un gigantesco matillo Que lo envió yéndolo contra aquel peligroso Dragón de ojos rojos Que liberaba una gran cantidad de fuego Que iban en dirección hacia el mismo kitán Sin duda lo he dejado usando El titán matillo de guerra Crea multilectivos del crecimiento Que a la pieza del dragón Como lo se utiliza Es como si alguien pensara Usaba una matilla de guerra Para hacer un poco más poderosos Un segundo inmediatamente Le ordena al titán matillo de guerra Que decapitar al dragón Si no ponerse este con la espada Que acababa de crear la cota La cabeza al dragón de ojos rojos Acabando con la vida de aquel reptil Pensaría en su mente Ya he acabado aquí Ahora siguen los demás Todos los perros monstruosos Fueron derrotados por historia Con la ayuda de agua Que se encuentran a salvo Y esas de la pelea En otro lado En otro lado Eren se creaba A los conejos camíboros Que parecían querer comérselos A pesar de sus intentos Ternes No consiguió darles ningún golpe A los conejos que enfrento El titán martillo de guerra Extiende su mano Hacia los conejos camíboros De esa manera Crea unas enormes estacas De deprimiento Para atravesar A los conejos camíboros Que se encontraban ahí La sangre salía A los conejos de sangre Que manchaba la nieve blanca En otro lado Eren saldría Del cuerpo del titán De ataque Teniendo marcas en sus ojos Señal que se había transformado Y fija su mirada En la achimada Diciendo Ahora me bunimlanza Tu hechizo de una vez Entendido Esta es una gran oportunidad Más oscuro que negro Más sombrío que la oscuridad Es el hechizo mágico Extusión Un gran rato No se habían visto En el lado de los conejos Que estaban en el lado de los conejos Que estaban en el lado de los conejos Que estaban en el lado de los conejos No se había visto en el lado de los conejos Que estaban en el lado de los conejos A la vez No se había visto en el lado de los conejos Y diría Con esto ya hemos terminado La pelea fue difícil Nunca espere que un dragón fuera así de fuerte Me alegra que todos estén bien A mí también me alegra Que te encuentres bien Como era de esperarse de una diosa como yo Salimos calando hacia esa miranda de pelucha Así que arrodírate Jujú ¿Qué pasa? Llega ¿Acaso te enamas de mí? Mientras tanto de un niño cierra en el suelo Por usar su magia explosiva Una vez al día Eso no le sorprendió a nadie Sin dudarlo Eren Llegase acerca a la caída Y la toma de la cintura Para posteriormente ponerla en su espalda Calgándola disponiéndose a irse del lugar de la batalla Las demás quedaron sorprendidas Por que no duro en ayudar a alguien ¿Qué te sientes bien? No esperabas que hicieras eso Puede ser porque quiero proteger a las personas inocentes Deseo ser capaz de salvar tantas vidas como pueda Tal vez es por eso Sabes que también cuentas con mi apoyo para lograrlo No importa cuánto tiempo Sabes que siempre seré tu aliada Bueno ya que no encontramos al general del invierno Creo que deberíamos irnos Fallamos en esa misión Descuida no importa Después de todo ganamos mucho dinero Con la derrotada Pero la misión no lo traemos en primer lugar HMMM Yo conseguí una misión para purificar un lago No creo que suene mal hacerlo Parece bien De acuerdo Sin embargo Lo realizaremos cuando haya terminado la temporada del invierno Entendido De esa forma Rescurrieron varias horas El grupo de Lengiega recibió la recompensa Por la caza del dragón de ojos rojos Los conejos camíboros y los perros monstruosos Ganando así una gran cantidad de dinero Para sobrevivir en el invierno Pero no recibieron recompensa por el general del invierno Las chicas junto a Lengiega se encontraban Descantando En un momento mencionó que la misión Puede ser que no era el invierno A ver si puede ser trabado Esa era la figura de la equis Diciendo ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hay tantos cadáveres? ¿Acaso este será el castigo que debo pagar Por todas las vidas inocentes que tome? Eren 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 ¿Quién eres tú? El menor de los Lengiega voltea la mirada Hacia donde provenía la voz Al hacerlos sus ojos Te llenaron de lágrimas Al observar como la persona que lo llamo por su nombre No era nada menos Que su propia madre Carla Llega Que falleció hace años por la caída De un distrito en Shinganshina Enseguida Eren cae de rodillas Comenzando a llevar descontrolación de la gente Diciendo Mama Eres tú Realmente eres tú Eren Aunque hayas tomado decisiones incorrectas Para proteger a los que amas Sabes siempre que tu madre te apoyará En todo lo que hagas Mamá No te vayas por favor Quédate a mi lado Por favor Yo no vuelvo a volver a la vida Recuerda que estaría durando por tu seguridad Protege a los que amas Aprecia los confío en aquel niño Que buscaba la libertad Su nombre es Eren Llega Regresando a presente Eren Llega abre los ojos Despertando Notando que todo había sido Un sueño que acababa de tener Este pone su mano en su pecho Sintiéndose culpable Por la muerte de su madre hace años Sin embargo Al menos por esta vez Quiere hacer caso a lo que le dijo su madre Proteger a los que ama A los que aprecia Diciendo Mamá Yo los protegeré No pienso dejar morir la historia Creo que en miquete 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 Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Espero que bien Antes de empezar Mandaré saludos Un saludo para Emiliano Ok Eso no es el remoto por la historia De novatos principiantes Llamada Axel Sin embargo Fue detenido Por un joven llamado Eren Llega Que portaba Actividades muy extrañas En la ciudad del invierno Casi terminaba Por lo que había Misiones habituales En la ciudad Mientras tanto Cerca de un lago Por alguna parte de Axel El grupo de Eren llega Se encontraba en un lugar Con la misión De purificar el agua del lago Era una misión Algo fácil Pudiendo cumplirla Sin ningún problema La diosa Ok Si Este es el capítulo Que me trae más conflictos Más conflictos Entre los establecidos De la historia Y de la pena Mientras que Agnes y Megunin Miraban esto con emoción Ya que una de ellas Se apuesta con el peligro Y solo piensa en enfrentar Monstruos peligrosos Mientras que Megunin Solo deseaba Arrabarlos a todos Con su magia explosiva Y diría No sucede nada Que no tendríamos que crear Si es así entonces Saquemos aguas Ante la zona Lo que hay está Es emocionante Jujuj Una mirada penetrante De Eren es lo mejor Al ver sus ojos De un degenerado Que piensa a torturarme Me estremece De cualquier forma Si esos monstruos No están problemas Yo los trotaré Después de todo Necesito a esa diosa Ella dijo que con tocar el agua Sería suficiente Para purificarla Mientras tanto En el lago de agua Agua estaba sentada Encima del agua Purificándola Al poco La diosa sentiría ganas De ir al baño Cosa que la alertó En serio Personaje Que en plena misión En todo el día Pide ir al baño El otro Que molesto ¿Por qué dicen Que no van al baño En este momento Si la chica De ese lado Acaba de modificar El diólogo Para que diga Que quiere ir al baño La próxima vez Iremos a una misión Donde no irán al baño Durante todo un día Por cierto Historia cada vez Era más blanda Eso me gusta mucho de ti Al decir eso hizo que Historia seruborizada Estando totalmente roja Tanto fue su vergüenza Que no pudo evitar Su dar y empezaría A tratando de esconder sus nervios Acto seguido A cerradinches De forma crónica Eso le pareció muy tierno Al joven Eren llega Quien se alegraba Cada vez que su compañera Hacía esos gestos Que la hacían ver tierna Y dice Eh ¿Poco por qué Dices eso ahora? Idiota Ja 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 Descuida solo Dromeaba Decía Eren Riendose Entiendo Pero tampoco me molestaría Que me elogies Ambos reirían de forma alegre Haciendo que las chicas También se pusieran felices Desde que Eren llegó a este mundo Ha cambiado mucho al punto De que ya no ve a las demás personas Como piezas que deba sacrificar Para alcanzar Sus objetivos egoístas El cambio que tuvo fue Gracias a la preocupación Y bondad de la ex reina De las murallas Historia Reis En lo que diría Bien, Aqua Ya has terminado De purificar el lago En bueno todavía no Esto Algo se mueve abajo Ah, ah, ah Esos monstruos peligrosos Trataban de devorar a la diosa Pelia Azul Y dice Como ser devorado por unos Monstruos peligrosos Debe ser lo mejor Como sus dientes cortan Mi carne Me devoran Quiero huirme Joder, esta tipa Hace lo que quiera Historia Vamos tenemos que ayudar A la diosa inútil Decía Eren seriamente Entendido Hallamos Dijo la rubia Determinada Ah, ah, ah Esto es terrorífico Mientras tanto en el lago Los monstruos peligrosos Trataban de entrar a la jaula A pesar de sus duros esfuerzos No lograron entrar Solo consiguieron hacer girar La jaula de acero Haciendo que la diosa Arritara de miedo Enseguida empezó A pedir auxilio Con la intención De alguien ayudará Los ojos de agua Se llenaron de lágrimas A su vez gritaba Y se arresuró Con la política Pregunta La jaula quedó llena de Llena de baches Rasgadas Y varias de las jaulas Y la jaula quedó Parcialmente doblada ¿Le habrían cobrado igual Por eso? Porque el daño De mi drogue Se ve solo como El último clavo En el ataúd Polificación Diciendo Polificación Algo de la historia original Me acabo de dar cuenta De ese detalle La que va a tener esto Polificación Polificación En otro lado El joven Eren llega Observaría como los monstruos Trataban de devorar A la diosa peli azul Por lo que este tomaría Un cuchillo cortándose en la mano Infligiéndose mucho gana Para finalmente caer Un gigantesco rayo Que empieza a estremecer Todo el lugar Al día Que la tierra temblara Diciendo Es hora de acabar Con esos monstruos Así continuo todo esto Hasta historia Usando el equipo De maniobras tridimensionales Y enganchando los cables En la cabeza En uno de los monstruos Para luego empuñar Sus espadas Y de un solo portero Decapitar al monstruo Como decapitas a algo Que no sale del agua No me imagino Un cocodrilo A lo más parecido A un cocodrilo Haciendo eso No me puedo imaginar eso Además no veo Algo de lo que Uno pueda sujetarse En un lago como ese Eso es muy triste Yo seguro que el mandíbula A mi de siete metros Como que cuantos poderes Sigo insistiendo Estamos seguros Que estamos hablando Del mismo fanfic Que el mismo fanfic Que vimos En el directo pasado Y escrito por la misma persona Porque Algo fue quien Le dio los poderes Que ya sabe Que tiene los nueve Lo raro sería Lo raro sería Que Nadie debería preguntarse ¿Por qué no usan ¿Por qué no usan los otros? Eso debería ser Me recuerda Cuando Más y el set Se enfrentaban A veces mecánicas acuáticas El titán Y ahí se ponía Medio patalía Porque no se puede Chupar el tronante Cuádico Es el momento de llorar Pero ¿Qué estás diciendo? Se preguntaba Historia Déjala Ya hemos acabado aquí Sería mejor volver a la ciudad Mientras tanto En otra parte lejana de Axel Se estaba desatando Una intensa batalla Contra un gigantesco dragón ancestral Ese es el dragón Es el rey demonio Es el rey demonio La diosa Sama Me lo encargo Por eso yo Un choque entre ellos Será Unos momentos después Desde aquello El grupo de Eren llega Se encontrarían caminando Con dirección hacia El gremio de aventureros Para recibir la recompensa Mientras ellos se dirigían al gremio Se escuchaban malos comentarios Convenientes de las demás personas Y miradas de desprecio No obstante Eso no le importa En lo más mínimo Al castaño Mientras que Historia Se acerca a Eren Toma de la mano Haciendo que El llega Quedará Eso es algo Que diría Sucede algo Historia Pregunto El castaño No es nada Solo que me siento más segura Y tranquila a tu lado Entiendo Bueno ahora te veríamos Decía el castaño Oye acaba de venir de un Ay no les parece curioso Como en un momento Está Parece leer en adolescente Y luego Luego volvemos a su etapa Atul No les parece eso No les parece eso No les parece eso No Bueno voy a Voy a hacer Voy a considerar Que es porque acaban de venir De pelear Solo por eso Estaría cantando una canción Con un dolor triste Eso incomodo bastante A Eren llega Justo en ese momento Acaba cantando El opening O el ending En versión zap O que es lo que Estaban cantando Algo Alguien lo sabe Escucharía un fuerte Que provenía Detrás de ellos Las chicas Se voltearon viendo A un hombre de cabello rubio Que portaba un arma Ok aquí les tengo Una pequeña curiosidad Respecto a esto Y es que Algo que En serio En serio No puedo creer Que un fanfic De comedia Se esté mejor escrito Es un mejor escrito En este punto Que es el que estaba hecho Para tomarse en serio Pero es que Mitsurugi En el fanfic de Vegeta En Konosuba No se sabe si es un humano O si es de otra raza Pero si se da a entender Pero si se da a entender De que él es De que él murió Durante De que él murió Durante El exterminio De los Durante el exterminio Que los Saiyajins Hicieron a su A su pueblo O sea Pudo haber sido Durante la Pudo tal vez Tal vez O sea no Exactamente Pero pudo haber sido Durante la masacre Del Durante la Durante la llegada De los Saiyajins A la Tierra Aunque eso Dejaría un buen Corpimental Por lo que Por lo que digo Que no se deja Así explícitamente Puede que también Se haga un extraterrestre De forma humanoide A los que Cuya raza Fue exterminada Por Vegeta Y como quedó Su última raza Haya sido Haya sido enviado Por Aqua Y posiblemente Aqua Después de eso Cambió de Cambió de planeta Al que tenía Que guiar Pero bien El punto es El chiste Que estoy diciendo aquí Y es que En el fanfic de Vegeta En Konosuba Al menos El remake Mitsurugi Mitsurugi Es un reencarnado Es un reencarnado Sí, pero es del mismo Universo De Vegeta Y si llega a reconocer A Vegeta Llega a tener Sus Llega a tener Su Mantener su existencia Con Vegeta Porque sabe que Vegeta Exterminó A su gente En cambio Aquí Vamos a dejar Que fluya Vamos a dejar Que fluya Una azul con algunas Artes doradas Inmediatamente el hombre Se dirigió hacia donde La diosa Peña azul Diciendo Diosa Aqua Diosa Aqua ¿Qué está haciendo aquí? Diosa Oye te llamo Diosa Lo conoces Dijo el castaño Con tono frío Y sin expresión Hacia la diosa A lo que Esta respondería ¿Diosa? ¿Qué es una diosa? Me recuerda diosa Soy Yokio Uya Mitsurugi El reencarnado Que envió a este mundo Para derrotar al rey demonio ¿Quién eres tú? Inmediatamente el rubio Con sus dos brazos Rompió los barros De la jaula de acero Para posteriormente Acercarse A la diosa Peña azul Esta seguía sin reconocerlo Muy a pesar de Que ya se había presentado Con su nombre Entonces se vendrá Una mirada Fría sin expresiones Dirigiéndose a Aqua Para acto seguido Empezando a susurrarle Le dice ¿Eres una diosa? ¿Acaso no lo recuerdas? ¿Una diosa? Claro soy la diosa Acuasama Decía la pelia azul Recordando su título Que a pesar de ya no estar En el reino celestial Seguía siendo una diosa Por su poder Esta se levanta Con muchos ánimos Saliendo de la jaula Donde se encontraba encerrada Y dice Por cierto Acuasama ¿Qué hace en este mundo? Bueno verás El me trajo hacia aquí ¿Qué? Trajiste a la diosa Sí, ok Aquí vamos El primer problema De este fanfic Y que en serio Estoy diciendo Es el mismo fanfic Que vimos En el video pasado Escrito por la misma persona Porque parece Como las películas De Resident Evil Eren En este fanfic No trajo No trajo a Aqua Él pidió Lo nuevo Y de la nada Le iba Y de la nada Estoy hablando Literalmente nada No estáis Está mal explicado Esa parte De Sencillamente De la nada Le llevaron a Aqua Le llevaron a Aqua Consigo Porque también aparecía Acá Suma Que debía llevarle Pero Ok Esa parte Es demasiado confusa Hasta yo Me quisiera Pero bien Eren no se lo llevó Se supone Que el poder Que el deseo De Eren Era llevarse Los nuevos poderes Tal Y por alguna razón Por alguna razón No pudieron Como se Le dieron Un deseo Que Que Historia No pidió Que Eren Volver a ser joven Joven Y le regalaron a Aqua O sea Necesitamos que alguien Explique bien Esa cosa Y por qué Aqua Está diciendo Que le llevó Si él no le llevó Él pidió Las cosas Ya O sea Esta Esta pequeña parte O sea Seguramente es porque Obviamente Este fanfic Como es un fanfic Que está escrito Sobre la marcha Y no es como Si tuviera un plan A largo plazo O una serie De eventos Planeados Y solo hay que pensar En el camino Para ahí Pero Este momento Pudo haberse arreglado Si Por ejemplo Pues el deseo De historia Hubiese sido Malinterpretado Y se llevara A agua Consigo Como otro deseo Eso sería Una cosa Otra cosa Que no me hubiese gustado Personalmente Que no me hubiese gustado Personalmente Es algo que ya vimos En el fanfic Es algo que se ve En el fanfic De Deadpool Y Spiderman Donde si se lleva Su arma Más Donde si se lleva Su arma O su poder O su poder Más poderoso Sin contar como deseo Porque murieron De Porque murieron Con ello Y aún así Piden De llevar Llevarse A agua Eso es algo Que no me Es algo que No me gustó No me gustó Pero creo que Tendría más Sentido Que lo que Se planteó En el capítulo 1 1 ¿Qué tienes en la cabeza? Maldito infeliz No te equivoques Conmigo Si sigues así Te volverás Mi enemigo El sujeto llamado Kyouyamitsu Rujira un guiño de molestia Y se pone delante de Eren Impidiendo que este se retire del lugar Eren se le estaba acabando la paciencia Con este sujeto Que hasta ahora Solo le ha traído más problemas Eso inflación mucho al punto De querer matarlo Historia se pone nerviosa Por como su compañero reaccionaria Y le dice Lo siento Pero no dejaré que Se encuentre en ese estado Ya veo Decía Eren con una mirada fría Te reto aún Duelo Eren Si yo ganarme Entregaras a Akwasama Esto No creo que sea buena idea Ok Este momento Me hizo gracia Porque Claramente En la historia Si quería decirse De las chicas Pero sabe que Ellas no querían ir No querían ir con él No querían ir con él Así que Le daba igual Mientras que Ah si Pero en el fanfic De Vegetto Conozco Le decía Espera ¿Quieres llevarte a Akwa? Si Adelante Te la regalo Nomás Nomás no me la mates A lo que Akwa Le decía No, no, no No me lleves con él Le decía ¿Por qué no? ¿Por qué quieres estar con alguien Tan desgenualable como yo? Y decía Es que tú tienes más posibilidades De verse al rey demonio No puedo creer Que un fanfic De comedia Como Figuete En Konosuba Está mejor escrito En esa Está mejor escrito Aunque Ahora Aunque podría ser Por el hecho De que La versión que vi Sí, la versión que vi Era un remake O sea, ya con Correcciones Y todo Eso Eso es algo Que creo que debimos Que debió haberse explicado mejor Porque es algo que Dice que va a pasar Pero es como lo que dice Doom Muestra No cuentes Ok No me gustó No me gusta que Eren use Sus poderes titán En forma humana Sí No, no Eso es algo Estoy consciente que eso Es completamente subjetivo Pero no me gusta que sus poderes Tienen de forma humana Preferiría que usara Sus poderes titán O de titán Para Enfrentarse a A los enemigos Tamaño humano Ok, aquí es Es un momento Donde podría haberse Hecho lo mismo Que en Vegeta Con Osuba O Podríamos tener Un innesario Momento de ruptura De la puerta Para él Pregunta De la historia Murió pronto Murió pronto Porque Se supone que Se supone que es un humano Común de Japón Que muere en el Es un humano Común de Japón En este fanfic Se supone que es un humano Común de Japón Que muere Y Ricardo Así que debió haber Muerto cuando Cuando estaba ocurriendo Ese arco No debió haber Llegado a terminar La historia Lo cual nos abre Una serie De debates Al estilo De Doctor A Shosh En los múltiples Sobre humanos Respecto a si los sueños Son vistas De nuestra realidad O los mangas Son vistas De otros Universos Cosas que Ni siquiera Cosa que Me parece Completamente Iniseria En este fanfic Creo que tendría más sentido Que usar ese equipo De maniobras Estidimensionales Que no debería existir En primer lugar Para ello Pero bueno No creo que nadie Tenga en forma O en forma humana En forma humana El poder para hacer eso Creo que Creo que Creo Creo Que en forma Titán Aunque así sea Con el titán Así sea Con el titán Mandíbula Tendría más sentido Que pueda hacer eso Con Vegeta Que sí Que Vegeta Y posiblemente Garraú No me he visto Ese fan Pero estoy seguro Hace lo mismo Pero ellos En forma En forma base Tienen la fuerza Para hacer eso Y ahora Un ojo Con respecto a este detalle Ok Pero lo es Mientras la otra Si es de categoría Ladrona Y no es el hecho De que así sea El diseño De láminas Y es el diseño De la novela Ligera También No tiene nada Que ver con este Fanfic Pero es algo Pero es el único Que me acabo De caer en cuenta Que huye a Mitsurugi Sin embargo Eren no les prestó Atención Y siguió su camino Con dirección Al gremio de aventureros Y le dicen Oye acaso No tienes vergüenza Eres un idiota Así es que Uya es el único Que puede blandir la espada El menor de los llega Se quedaría en un profundo silencio Por como aquellas Hablaban mal de él Que Uya estaría temblando Del miedo Cuando una mirada intimidante Llena de odio y rencor absoluto Se dibujaba en el rostro de Eren Llega la mirada A eso de aquellos tres humanos Eso hizo que Uya saliera corriendo A una gran velocidad Diciendo Maldición Las dos chicas que lo acompañaban Lo seguirían dejando confusos A las cosas Spoiler En este Fanfic no recupera su espada Y ahora sí Ahora sí voy a hablar De por qué De por qué Vegeta en este caso Y eso mejor es porque En el Fanfic de Vegeta De Vegeta en Konosuba Ok Si hubiese hecho este Cinema Random Hace unos seis meses No estaría hablando de No estaría hablando de eso Pero tengo que decir algo En lo que otros fanfics Dicieron mejor Es que En el Fanfic de Vegeta en Konosuba Donde aparte de De cambiarle el nombre Aparte de cambiarle Ligeramente el origen a De cambiarle ligeramente El origen a Mitsurugi Para que coincida Con el contexto Que están presentando Vegeta Si le quita la espada Y si la manda a volar Pero la manda a volar En el castillo de Belga Que en este punto Hubiera sido derrotado Para que ¿Cómo se llama? Que si hubiera sido derrotado Y posteriormente Recupera su espada Y básicamente Vegeta le dio una lección De humildad En la que tenía que aprender A valerse por sí mismo Para poder recuperar Su espada Pero en esta Si en esta O sea Habiendo visto ya Todo el fanfic Con retrospectiva Porque más adelante También se confirmó Lo que estoy diciendo En realidad Le quitó la espada A Mitsurugi Para que Mitsurugi Y que obviamente Es un humano Común Posiblemente El humano Reencarnado Que más interfiere En la historia principal De Konosuba Ya no sea relevante Ya no interfiera Porque Spoiler No recupera Su espada Y el papel Que correspondería A Mitsurugi En la historia de Konosuba Es sustituido por Poco Galliard Que sí Que también Reencarnado en esto Eso es algo confuso Y que no está explicado En este En este fanfic Este fanfic No voy a seguir Diciendo la comparativa Entre Vegeta Y Entre Vegeta Entre Vegeta En Konosuba Y Eren En Konosuba Pero Pero honestamente De manera personal Creo que A largo plazo Si algo así Hubiese sido Planeado Creo Que hubiese sido Mejor Que desde el principio Desde el principio No apareciera Mitsurugi Y apareciera Por Desde el principio Considero que Esa habría sido Una mejor opción Lo digo ya Habiendo visto Todo este fanfic Con retrospectiva Compañeras de Eren Sin más Decidieron dirigirse A la posada Debido a que Estaban muy cansados Por toda la misión Que acababan de realizar Así cenaron Para luego dormir No es cierto Un detalle Están en una posada Porque ellos Ganan buen dinero No como La fiesta de Kazuma Aunque Recuerdo que Aunque Esto sí recuerdo Que un fanfic De Vegeta De Vegeta En Konosuba Aunque ganaban Buen dinero Igual se iban a dormir Igual se iban a dormir A los establos Aunque ganaran Buen dinero Y esto era Más decisión De Vegeta Que no le importaban Que no le importaban Los lujos Y que era el que Administraba el dinero A fin de cuentas Tras que Eren Se encontraban Sentado en el techo Observando la luna llena Después de todo Prefería estar solo Diría en Pensamientos Mamá Tu hijo idiota Ahora se ha vuelto Alguien diferente Es muy posible Que termine de destruir Todo este mundo Yo En ese momento Una persona Se le acercaría A la historia ¿Veis? Quien vino a verlo Y se acercaría Al castaño Para luego Tomarlo de la mano Al hacer eso Eren queda perplejo Siendo Esta de las pocas veces Que una mujer Lo tomaba de la mano Entonces historia Se siente al lado de Eren Ambos sienten La brisa reconfortante Que los rodea en estos momentos Y le dice ¿Sucedió algo? Historia Pregunto el joven Nada He notado que has cambiado Mucho últimamente Ahora eres una persona Que busca proteger A los demás Eso me alegra La verdad es que no pude Proteger a nadie En nuestro otro mundo Deje morir a Hannes Marco, Mina, Thomas, Hanley El comandante héroe De incontables vidas inocentes Que sacrifique todo Para conseguir mi objetivo Eren no quiero que mueras Sé que suena heroísta Pero quiero que tengamos Una larga vida juntos Si un futuro los dos juntos Fuera posible Sin importar cuánto tiempo nos quede No lo llevamos lamentándonos Historia yo Decía el castaño Pero en ese momento Eren notaría como historia Se había quedado dormida Encima de su hombro Para no molestarla Decidió no despertarla Este con sus manos Tocaría el hermoso y seroso Cabello rubio de aquella chica Que tanto deseaba proteger Pese a arriesgar su propia vida Habían pasado algunos días Desde lo que pasó con el dragón El grupo de Eren llega Había realizado más misiones Durante todo este tiempo La amistad de Eren Con sus compañeras Había mejorado mucho El ahora ya no las veía Como simples objetos Que podía reemplazar En una de las calles de la ciudad Se encontraban Eren y Sus compañeras caminando Hacia cierta tienda Donde comprarían pociones mágicos Y nuevo equipo Para hacer más misiones Y les dice Oigan chicas ahora Que lo pienso debimos ir por equipo nuevo Para confrontar a aquel dragón Pero aún así Ganamos ¿De qué hablas? Todo el trabajo Lo hicimos historia y yo Bueno eso es cierto Y encima tienes El descaro decirlo Ustedes deben volverse más fuertes De lo contrario No podrían sobrevivir sin mi ayuda Pero contigo como Nuestro escenario nos puede ganar Y te harán si no me Tienen que ir a mi su mano En bueno Dijo la diosa nerviosa La chimagri La palabra que era No confundidas Por esas palabras Y dice Oye Eren dime acaso ¿Piensas abandonarnos? No es eso Lo que trato de decir Es que tienen que Ser más fuertes No deseo que las usen congelado Ni mucho menos Que no sean libres Menos mal Porque no hay nadie tan coil Como tú que cumpla mis deseos El demonio de Palatís Tendría una mirada fría Por lo que la Palatín Ella empezó a tatarlear Con nerviosismo Porque no sabía qué responder Pero Pero ¿Qué mierda te pasa? Déjate de preguntarme Menio Decía la Palatín gimiendo Seriamente estoy pensando En abandonarte Lo peor que podía dar Sería lanzarte contra Un monstruo peligroso Si hazlo Quiero que me hagas todos Los actos depravados que quieres Ya veo No hay duda Que eres una pervertida Lo mismo debería Decir de ti Ellen La diosa soltó una Muega burlona al oír eso Y le dice Pero al menos ella No quiso aprovecharse de Una niña de 13 años Tampoco es un petófilo Como tú Si sigues así Te voy a dejar llena de heridas Como eres una diosa No oigas aún si tus heridas Son graves Ellos estaban al frente En una tienda El llega mostraba una mirada Sabía que sabía Que ahora No ocurrirían problemas Oye cuando quiero Crinches tuyos Así que solo mantente tranquila Que estás diciendo No soy ninguna ladrona Soy una diosa Toda una deida Es que ni siquiera Sé si creerte o no Ya igual entremos ¿Qué dijiste? Exclamó la diosa Él tomó la pedida De la puerta de la tienda Y entró adentro Al entrar vio a la tendera De la tienda Que era una hermosa chica De cabello castaño La tendera se volteó Aquí les digo Algo que me parece lógico Pero que Ya dije que no iba a seguir Haciendo comparaciones Entre Vegeta en Konosuba Y Eren en Konosuba Pero solo Solo una Solo una Es el hecho de que En el fanfic de Vegeta en Konosuba En cuanto a Vegeta Es malo de por sí O al menos lo era En el punto en el que Se supone que está reencarnando Pero en cambio no salga De los Jeans Para que no esté tan Para que no esté tan roto Bien Bien al menos En ese punto En cuanto encuentra A Whis por primera vez Si trata de Si trata de matarla Porque a fin de cuentas Era su misión Y él estaba acostumbrado A matar gente En su misión Sin importar Quien sea Y Whis le gana a Vegeta O sea Él tiene con En completo sentido Que un no muerto O sea que la magia Le gana a Vegeta Es la misma situación De Superman Contra la magia Mientras que En esta fanfic Por alguna razón Eren se había comparecido De Whis No es algo Que Eren puede hacer A menos que se siente Identificado O en todo caso Posiblemente Pudo haberse explicado Pudo haberse explicado Y dice Bien La diosa corrió Hacia donde Estaba ella Y la empezó Sacudir Diciendo Eres tu maldita No muerta Abriste una tienda Aquí Destruiré este lugar En nombre De los dioses El demonio De la isla Para dice Usa su espada De endurecimiento Para golpear En la cabeza A la diosa Esta última Comenzaría a llorar De forma atórica Haciendo La tienda Y dice Eres tú Erensan Decía La tienda Cuánto tiempo Cuidra pasado Algo de tiempo Desde que nos vimos Me alegra mucho Que estés bien Ella lo dijo Sonriendo Oh que lo pienso Creo que En estos 2.719 De hecho De que Un no muerto Es un concepto Que yo también De nuevo Para 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 En silencio Hasta que Alguien estornuda Siendo esta Historia Quien estornudo Eso dibujó Una sonrisa En el rostro De Eren Por lo linda Y pierna De su compañera Se veía No hay duda Que Historia Es muy hermosa De verdad Estaré Enamorándome De ella No estaría mal Pensaría En pensamientos Con una sonrisa En su rostro Al estar Tanto tiempo Mirándola Hizo que Historia Se sonrojara Solo había un problema Si Agua se encontraba Al lado de la ruña Por lo que Esta diosa Pensaría Que Eren Estaba tirando a ella Cuando En realidad El castrano Se acababa Con mucha atención A historia Inmediatamente Agua Se tapa su boca Con sus manos Pechando que Se aprovecharía De ella Y dice Ah Esos ojos Tardos Son muy intimidantes Vamos en ven Hacia a mi Y dame más fuerte 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 Eh ¿Qué dices? Darnesan Mierda Esa mujer problemática Me hace perder Mi seriedad No comprendo Hasta dónde Puede llegar Sus actos Declavados Vámonos Ahora ¿Dónde? ¿Crees que vas Llega? Así que pretendes Aprovecharte de una diosa Como yo con eso Es penetratante Maldito Profana diosas ¿Qué demonios Tienes en la cabeza En lugar de cerebro? De cualquier forma Jamás me fijaría En una llorona como tú Podré ser un genocida Como tú dices Pero no tengo malos gustos Dios aparentita Eres muy cruel Decía la diosa Con los ojos llenos Y lágrimas Con las palabras y dientes Luego de eso El castaño Le entregó el dinero Y finalmente finalizó la compra Pero había algo Que lo inquietaba mucho Y dice Antes de irme Dime una cosa Porque mantuviste en secreto Que eres uno de los generales El rey demonio ¿Eh? Dijo La tendera Flashback El demonio de la isla Paradis Eren llega derroto Al general del rey demonio La cabeza del dulaján Se encontraba en el suelo Del bosque Ya derrotado por la gran fuerza Y daño que recibió Por parte del titán Martillo de guerra de Eren Sin dudar el castaño De paso tras paso Acercándose hacia la cabeza Del dulaján Viendo como Este yacía en el suelo Sin poder moverse tras la impactante Pero que la manos de Eren Y le dice Ah ah Mal quinto Como dije antes No es necesario Delear para entendernos Sin embargo Tú decidiste desafiarme Y no puedo ignorar eso Ahora vas a responder Algunas de mis preguntas ¿Qué eres tú? En realidad Ah ah Soy un no muerto Por favor No me hagas daño Ya veo Con que un no muerto Algo parecido al caso de Wiz ¿Eh? ¿Conoces a la malvita Azifista de Wiz? Puede que no lo sepas Pero esta licha también Es un general del rey demonio Eso me da igual Mientras no ataque a inocentes No tengo razones para matarla Además Ella tiene un gran poder Dejame otra pregunta ¿Cómo puedo matar a un no muerto? No importa lo que hagas Los ataques físicos no me harán daño Si deseas matarme a uno Necesitas un arma Encantada o magia de purificación Ok Alguien va a encontrar Una contradicción Si no puede matarte Con esto que estamos diciendo ¿Por qué ruega? Que no le hagan daño ¿No debería En todo caso Posiblemente amenazarle con algo Que sí le puede hacer daño Como Aqua Decirle Si no hablas Aqua te va a purificar O algo así Y para que ahí diga Que no le haga daño Magia es purificación Acto seguido El entoma La cabeza de Lulaján Y la golpea Mantándola volar fuera del bosque Al hacer eso más afuera A los demás Aventureros miraría como la cabeza El general de Bahía Bueno Supongo que puede ser Subir Pensando en cómo es posible Que lo hayan derrotado fácilmente A uno de los guates del rey demonio De cualquier manera La tenderá quedó nerviosa a la vez Mostraba un semblante asustado Y dice Ahora ve Lo dirás Bueno yo Si no me lo dices Te mataré En estos momentos Ya asesiné a Berria No tendré ningún problema En matarte Si soy una general Del rey demonio Pero ella no terminaría decir Porque Aqua Se tiraría encima para atraparla Diciendo Espera Dios Aqua escucha Lo que tengo que decir La diosa se limpió Susurró y reportó su victoria Esto es genial Ganaremos otra enorme Recompensa si la entregamos a ella Espera al menos Escuchemos lo que tiene Es decir La tenderá con los ojos larimosos Diría Es cierto Soy una general Pero soy una general Que la risa Ni siquiera ustedes conseguirán Alguna recompensa Por mí Ah entiendo Está bien Ya tomé una decisión La tenderá se puso nerviosa Por la espera de la decisión Él llega y dice No la haremos daño Además puede sernos de utilidad Pero Dijo la diosa En eso el demonio de la isla Paradis dijo unas palabras Cuando ya no la necesitemos Aqua podrás purificarla Cuando todo esto ya haya terminado Ah entiendo Respondió Aqua Gracias por no lastimar Tras eso nos retiramos De la tienda Y nos dirigimos al dueño De aventureros Donde nos encontramos Con un grupo algo que cubriar Era el grupo de una persona Que Eren conoció hace un tiempo Era Dust Ok se viene el capítulo De Cambia Que se puede acompañar El capítulo que honestamente Creo que debió estar En lugar de la hoja Ah bueno Nos retiramos Tenemos algo que hacer Pero no termina decir Lo que iba a decir Porque el rubio lo interrumpió Diciendo Por cierto Eren Para ti debe ser fácil Las misiones con Esas tres compañeras tuyas Más que todo Historia es muy tierna y linda Parece una verdadera diosa Como me gustaría Tenerla de novia ¿Eh? ¿Por qué? Lo dices? No obstante No permitiré Que le pongas un solo dedo a historia De lo contrario te mataré Decía el castaño con Un semblante serio y Furioso a lo que responde Jeje Digo son muy hermosas Así que debe ser muy placentero Está bien si historias honesto Novia no le jade nada No es mi novia idiota Me estás molestando El dio un suspiro A lo que dijo el rubio Y le dice Día que quieres llegar Con todo esto No a nada Dímelo que daré una paliza ¿Qué te parece un cambio de equipo? ¿Eh? ¿Un cambio de equipo? Así es ¿No crees que es una fantástica idea? El se puso a pensar en esa idea Hasta que se le ocurrió algo Y responde Creo que Si es una buena idea Quiero ver como esas Tres sobreviven sin mi ayuda Como dije antes No hagas nada Historia Te lo contrario No te imaginas Lo que te ha de Fantástico Pero solo cambiaremos Por un día Prometido Me parece bien Respondió el castaño Entonces Cerramos el trato Sí claro Dijo Eren seriamente Él se dirige hacia donde Están las chicas Las chicas lo miraban Con una mirada de curiosidad Y dice ¿Te hablaste? Ode Solo cerré un trato Solo un cambio de equipo Ustedes serán las compañeras de dos Por un día Las chicas quedaron Impatadas al escuchar eso Y dice ¿Pero por qué? Así ya no voy a poder recibir Tus actos depravados Esa mirada tuya Canten grande Y cuando te das tan duro Con tu gran colosal Oh sí Oh sí No digas tonterías Yo nunca te he hecho nada Por cierto Historia ¿Tienes algún problema con esto? Si es así Canten la ve El cambio de grupo No tengo ningún problema Espero que te encuentres bien En ese grupo Solo que te extrañaré Un poco con tu ausencia Decía la rubia Tanto una Sonrisa muy muy linda Y responde No te preocupes Bonita No estaré mucho Tiempo sin ti Eren se daba cuenta Que cada vez recuperaba más Sus emociones y sentimientos Tal vez era por tener a su lado A una chica De buen corazón Como lo es su compañera Historia Reis Además de su pureza Buendad y el gran cariño Que este mismo le tiene a Historia Como si fuera su pequeña hermana A la que debe proteger a como de lugar La achimaga mostraba Un semblante de tristeza Al oír eso Y dice ¿Eso quiere decir Que nos abandonarás? Por supuesto que no Solo quiero ver si pueden sobrevivir Por un día sin mi ayuda Nos vemos cuídense mucho A entonces No nos dejarás Dije que no Además esto le servirá de entrenamiento Entiendo Pero además solo Será por un día Está bien Pero prometeme que Solo será por un día Está bien No hay tanto copa Voy a decir Que no hay tanto copa Voy a decir No hay tanto copa Voy a decir Que no hay tanto copa Voy a decir Oye ¿Qué quieres decir? Que tal vez ustedes Son unos inútiles Pues te aseguro Que no lo somos Pues eso espero Decía Eren seriamente Mientras en otro lado Dust se reunió con las chicas Hola por el día de hoy Yo seré su jefe de grupo Debo golpearlo Debo golpearlo Debo golpearlo Lo hago estallar Lo hago estallar Lo hago estallar Yo quiero ir a beber Dijo la pelea full Mucho gusto En trabajar contigo Dust Mi nombre es historia De espero que vamos Llevarnos muy bien Decía la ex reina de las murallas Con una sorpresa El palpareciente de verdad Una verdadera diosa Eso hizo que las mejillas de Dust Se sonrojaran Aún a pesar de que Quería una relación con historia Él sabe muy bien Que Eren no se lo iba A permitir sin importar que haga Sin más Dust sonríe Y responde Yo también espero llevarme bien Contigo historia Eres muy linda Me aprecia de ser Si no estuvieron en el sentimiento Bueno no 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 hubo en el sentimiento Ya entiendo No Debes tener razón El rubio quedaría maravillado Con la sonrisa angelical Una gran belleza Que hizo que el corazón de Dust La tira cada vez más fuerte Esos hermosos ojos azulinos Que parecían ser de una verdadera vida Su larga cabellera rubia Que estaba setosa Y brillante al solo pensarlo Dust se puso rojo Diría en pensamientos Pero que pasa Con estas chicas La única forma de Kawai es historia San Quisiera casarme con ella La diosa no le tomó mucha importancia Al cambio de equipo Luego de eso Los dos equipos fueron Cada uno por su camino Junto con su nuevo líder Aunque historia se encontraba Preocupada por su compañero Eren llega debido a que piensa Que puede hacerle perderlo Esto es algo que Podría hacerse todavía más adelante En este fanfic Alguien ha considerado Alguien ha considerado O se ha preguntado Si quiere Si historia es parte De la nobleza De Belser Ya que comparte rasgos Como Que tiene la familia Las familias nobles De Belser O sea Rasgos como los de Darkness Esto es algo Que estoy hablando En este fanfic Y solo aplica En este fanfic La paciencia Eso implicaría Que Eren terminara Golpeándolos hasta morir En el camino Eren Estuvo hablando Con los compañeros de Dust Estos hablaban De una forma alegre Y amistosa Con el héroe Que derrotó al general Del rey demonio Con mucha facilidad Además de haber ganado Una gran recompensa Por la cabeza del Durahan Sin embargo Eren medía sus manos En los bolsillos De su chaqueta Y caminaría tranquilo Con su mirada Sin emociones A diferencia de Cuando hablaba con historia Y dice Creo que lo mejor Será hacer una misión Para ver esas grandes habilidades Tuyas que tienes Escuche que te transformaste En un monstruo gigante Creo que el término Golem Sería más correcto Dentro del contexto De Konosuba ¿Qué te parecería Reemplazar a Dusty? Te conviertes en nuestro Nuevo líder Eso es una traición No digas tonterías El demonio de Paradiso No prestaría nada De acción Solo siguieron su camino Hacia la reacción Donde tomarían una misión Lina hacia cara graciosa Con la intención De hacerleído Al menos hablar a Eren Sin embargo Este no prestaría atención Y solo se mantendría En su estado sin expresiones Mientras daba pasos En un momento De tienes cuando David Se choca contra La espalda de Llega ¿A qué viene eso? Acaso? Pregunto La castaña Hemos llegado A la recepción Adelante La misión que quieran Claro no tenemos Problemas con eso Vamos a ir Hasta que llegaron A la recepción Donde se encontraron Con la recepcionista Luna Ella les pregunto Que se les ofrecía Pero notaría Que era el grupo Del aventurero Dusty viendo Un miembro nuevo En el grupo Siendo el mismísimo Eren llega Quien los acompañaba A ellos en esta misión Luna se daría Una idea De lo que pasaba En estos momentos Ibería como Eren Se encontraba sentado Mirando por una ventana El paisaje de afuera Y dice Hemos venido Para buscar una misión O vaya Si es el grupo De gusto Pero por lo creo No es tu mismo equipo Como he podido notar Ahora estando En ese momento Decía la recepcionista Fijando Su mirada en el castano Y esta movería La mano saludando De una forma alegre Eso fue notado Por Eren Quien paramos El maleducado También movió La mano saludando Luna De hecho Esta reduccionista Junto a historia Y son las únicas Personas normales En este mundo Las demás tienen Zafado un tornillo En su cabeza A lo que Diría Solo es un cambio De equipo temporal Entiendo Con respecto a las misiones Hay algunas Para cazar monstruos En las montañas Además de un peligroso Pibre Que nos ha estado Causando muchos Problemas estos días Eso suena interesante La aceptamos Espero que puedan cumplirla Contamos contigo También Eren Decía una regalándole Una sonrisa tierna Al castano Quien solo Se mantuvo frío Sin emoción Y se levantó de su asiento Para luego Camina poniéndose Delante de la Recepcionista La cual vería Como el largo cabello Castaño En un moño Además su desarrollado cuerpo Que hacía a ver Muy atractivo A Eren Como todo un hombre Junto Y dice Está bien aceptamos La misión Ok Se hablaron de Derrotar a una gran cantidad De monstruos O sea Pudo haber hecho A ver No voy a comparar Con otro fanfic Pudo haber Simplemente Hablado de que Se encontraba Con amenaza Como el cazador De Como el cazador De principiante O los duendes O los duendes Pero no Simplemente Un montón de monstruos Y Los duendes Y De la isla Avis Eren llega Que los enfrentará Cuando lleguen Diciendo Seguiré Avanzando Avanzo Hasta que Los enemigos Desaparezcan Hola gente De youtube Les traigo Un nuevo Capítulo En este mismo Capítulo Era donde Que estoy seguro Que en este mismo Capítulo Era Donde ocurriría Que No se daba cuenta De que Se daba Sin Pero No No ¿Qué pedo con ese Título De capítulo? No obstante Eren solo aceptó La propuesta De Dust Para volver más fuerte A sus compañeras Más que todo Para asegurarse Que nada malo Le pasará a historia Sin importar Cuanto peligro Enace su propia vida Eren no quiere Poner en peligro La vida de historia Mientras caminaban Línica y Lor Se interesaron Mucho En el menor De los 10 O como Este era famoso Por derrotar Fácilmente A un general Del rey Demonio Sin embargo A Eren no le importa En lo más Mínimo la fama Ni mucho menos El reconocimiento Solo desea A proteger a los que aprecia Y no quien comete Los mismos errores Que cometió En su vida pasada O como arriesgo Su propia vida Para salvar a Minarleti Mi casa a Kerman En lo que Diría Por cierto Eren ¿San tienes pareja? Tiene razón Alguien tan fuerte Como debe tener A lo que Él responde No tengo pareja Tampoco tengo Intenciones de tenerla Aunque si hay alguien Que aprecie bastante Posiblemente En serio ¿Quién es? Además eres Muy guapo Decía la castaña Demostrando Una sonrisa alegre Hacia el llega Eso no hay mucho En lo más mínimo A Eren que solo se mantuvo No soy mujer Así que no Se puede decir Que es guapo Alguien escriba En los comentarios Sin emociones Viendo como el trío De jóvenes empezaron A reírse Al verlos Hizo que Eren Recordaraos Buenos momentos Que pasó junto A sus compañeros Cuando pertenecía A la unidad especial 104 Eso me recuerda Cuando estás en la universidad Con otra gente Con otra gente En otra vida Y te acuerdas De cómo era la vida En el colegio Con gente Con gente Con otros intereses Nostalgia El peli azul Diría Creo que será mejor Que lo dejen en paz No, está bien No me molesta Al contrario Me alegra que este mundo Haya personas De buen corazón Uf, vaya que eres interesante Y que me alegres Tal vez pueda pensar En verte como Una pareja Eh, pareja Como dije antes No quiero Vamos, vamos No seas tan embargado Y castrares Decía la castraña Tomando De los hombros A hervir Empezó a salir Dejando en un estado De confusión Al menor de los que era Quien solo decidió No prestable mucha atención A las dos palabras Que decía Eren Por alguna razón Con el paso del tiempo Eren se ha vuelto A la misma Tal vez sea Por los diversos problemas Que pasó Con la ex reina Y las tres inútiles Unos momentos Después de aquello Finalmente llegaron A las montañas Donde cumplirían la misión Mientras que Tyler y Kidd Investigaban el lugar Para tratar de encontrar A los monstruos Que tenían que cazar Eren y Linz Encontrarían viéndolos Como buscaban A los monstruos En el extenso lugar El menor de los llega Tendría un semblante frío Sin emociones y tranquilo Hasta que es tomado De la mano por la dulce Chica de cabello castaño Diciendo ¿Sucere algo? Linz A nada Solo quería tomarte de la mano Por cierto Y eso Decía la castaña Refiriéndose a una chica Y el equipo de monedas Que poseía Eren En su cuerpo Después de todo Eren Cuando hacer un equipo Para el querido Que cuando usa demasiado Sus poderes de titán Queda muy exhausto Al punto De que ya no puede caminar mucho El menor de los llega Suscribiría mirando Al cielo abateando Que saquea este mundo Entonces estará una sonrisa Hacia la dulce chica Haciendo que Linz Su roja Y cifra Esto Eren Kai ¿A qué viene? Esa sonrisa Nada De hecho me siento cómodo Con ustedes Cuando menos me lo espero Recuerdo Mis ruidas como recluta En el ejército No entiendo De lo que hablas Eras un caballero Del reino Olvídalo Lo siento por incomodarte Bonita Dijo el castaño En ese momento Los jóvenes escucharían Unos temblores Y como de los alrededores En los arbustos Comenzarían a sacudirse Cosa que los dejó confundidos Mientras que Eren Geager observaría Como aparecerían Unas manticoras Que empiezan a rodearlas Además de varios conejos Carnívoros Eren se mantiene tranquilo Sin embargo Sus instintos le avisan Del peligro Y siente algo Abajo de ellos A lo que Eren dice Cuidado abajo Linsan Mierda Decía el castaño Cuando menos se lo esperaron El suelo comenzó a abiertarse Y se rompió Saliendo un tigre de color blanco Con rayas negras Siendo uno de los monstruos Que les encargaron derrotar Eren había puesto Salvo a Dulce Y el tigre se había comido Las piernas del menor De los geageres O impactados a los demás Viendo como Eren está herido Diría Eren Imposible Incluso Eren No pudo Debemos derrotarlos Ahora mismo Al ataque No tuvieron que hablar Porque Vieron como Eren subía consciente Y desprendía Una gran cantidad de chispas Que salían de su cuerpo Hasta del cielo Cae un poderoso rayo Que impacta Contra el suelo Provocando un gran temblor Que sacude todo el escenario Debido a la potencia Del rayo que acababa Decaer hizo que los monstruos Cercanos fueran quemados Por el calor inminente Que desprendía Dentro de su forma titán Eren observaría detenidamente A los monstruos Viendo como estos lentamente Se acercaban al titán de ataque Este mismo les haría una señal A sus compañeros Que se encargaran De los más débiles En lo que Dicen Ah entiendo Nos encargaremos De los demás Vamos a un militar Está bien Vayamos a perdernos Con tres monstruos Increíble Nunca había visto Romanoide Como ese El titán de ataque Fija su mirada En el tigre blanco gigante Que parecía tener intención De atacarlos Acto seguido Da pasos lentos Hacia el monstruo Con el objetivo de matarlo Eso hizo que el tigre blanco Diera un fuerte rugido Al igual que el titán De ataque abre los brazos Dando un ruido Que resuena por todo el lugar Impresionando a los demás Eren en su interior diría Los voy a matar a todos No dejaré a ninguno Solo con vida No dejaré que me apeteen A nadie más Los aniquilaré Mientras tanto En otra parte Cercana a la ciudad de Axel El grupo compuesto Por las tres inútiles Acompañadas de la diosa Aranjera Teniendo como líder Al aventurero Duz quien estaba más Que satisfecho A pertenecer a este grupo Temporalmente Sin embargo No tiene idea Que pronto se arrepentiría De estar con Aquellas tres chicas problemáticas Y esa hermosa chica Que tiene Una belleza digna de una diosa Mientras las tres inútiles Investigaban el escenario Duz tenía una plática Con historia A lo que El rubio dice No me pare de un mal grupo HMM Por Vierto Esto historiasan Si que sucede Decía la rubia Con un semblante preocupado Debido a que pensaba Que tal vez su compañero Terminaría siendo muy agresivo Con el grupo de Kust Una si historia No desea perder A ese gran amigo Que era Eren Llega Siendo la única persona Que realmente Se preocupó mucho Por ella más que los demás Al punto de aviescar Su propia vida Para salvarla de la muerte Él dice No me hagas un maluto Esa mirada preocupada Ayase Es vierto Te preocupa Eren ¿Verdad? ¿Cómo es que tú? Dijo la rubia Asombrada Descuida Eren No le hará Nada a mis compañeros Lo digo porque fui yo Quien le dijo Donde encontrar A ese herrero llamado Sam Oh entiendo Eso me tranquiliza más ¿Qué tipo de relación Tienes con mi amigo? HMM Bueno Somos casi amigos Espérate Eren no era tu novio Dios de mi Pare de un idiota El rostro de la pequeña rubia Se enojeció mucho Como luz Pensó que ella tenía Algún tipo de relación Más íntima con Eren Al punto que hizo la historia Empezar a atacar Debido a lo nerviosa Que se encontraba Eso extrañó mucho a luz Quien seguía haciendo Sus derrinches de forma atómica Hasta que finalmente el rubio Se tranquiliza y cura Y cura en un rostro Historia está totalmente Lo que parecía que tenía fiebre Y dice Disculpa Historia-san ¿Tienes algo? ¿Me quiere? La rubia es muy idiota Decía la rubia Así que sabe combate Huepo a huepo dice Ah, mi pierna ¿Por qué hiciste eso? Está bien, está bien No debía haber dicho Que eras la novedere Que no lo soy Decía la rubia Con un sonrojo en su rostro Y siguió negándolo una y Otra vez así continuo Hasta que escucharon Un ruido proviniendo Donde se encontraban Las tres inútiles Tal vez habían encontrado algo Sin más el aventurero Y la ex-reina de las murallas Se pusieron en guardia Y vieron como una gigantesco monstruo Que parecía ser un hipóocamo Salió No hay duda que no era Un monstruo ordinario Las chicas tomaron sus amas Y dice Uf, no quiero imaginarme Lo que nos hará ese monstruo Seguro piensa hacerlo suya Me hará gritar de dolor O tal vez gritaré de placer Ah, el clímax Dusk, lanzame a la boca De ese monstruo ¿Qué carajos? Ni hablar No queda opción más que luchar No se preocupen Yo lo destruiré con mi magia explosiva Ja, ja, ja Ahora verán de lo que es capaz La mejor demonia carnici Cuara Yo pino que Este va a ser Bueno Esto es muy Como se llama Un gag En la web novel Que siempre que Alguien Por alguna razón Tenga Tenga que Acompañar A Mego Mi darles Termina Termina sufriendo por ¿Por cómo son esas tres mujeres? Pues Sin embargo notaron Como aquel monstruo Abrió su boca Para luego lanzar Verán Corriente de tiempo Que se quedan Salgan disparatas por los aires Pero Historia se sostuvo Con los ganchos De su equipo de maniobras No se esperaba Que Acua también salga volando La cual impactaría Contra Historia Haciendo que la misma mencionada No pueda sostenerse Con sus ganchos Y salga volando Dusk se percató por como La pequeña rubia salió volando Y se preocupa Pensando que se había lastimado Y voltea la mirada Pudiendo observar Como Historia se encontraba En el suelo inconsciente En una pose muy sensual Que hizo que las mejillas Del aventurero Se sonrojaran por lo hermosa Que se veía en esa posición El monstruo comienza A avanzar al Daz Más hacia que el suelo Pemblase Y Historia abre los ojos Despertando Diciendo ¿Qué ha pasado? Dusk-san Te encuentras bien Te has lastimado Esto te ves guay No es tiempo de hablar de eso Debemos derrotar A ese monstruo Enocronaba la diosa Peña azul Corría a toda velocidad Al ser perseguida por el monstruo Debido al miedo que Acua tenía Mientras que Daz Intentaba asestarle un golpe Con su espada No teniendo éxito alguno Ya que en todos sus ataques Fallaba En cuanto Megumi Empezaría a reírse Como despiciada Apuntando su bácula Hacia el monstruo Y dice Ajajajajajal Anparemi Más explosiva la más Guara Alguien ayúdeme Porque la desgracia Me percibe Acuaná brites tanto Quiero Regulínsan Aún hola antes tu magia Tengo un plan Mientras tanto En el otro campo de batalla Se llevaba a cabo Un enfrentamiento Entre el titán de Hake y el tigre Ambos chocaron sus ataques Al punto de causar Una gran corriente de viento En serio Un titán tan grande Es tan grande Dentro del titán en el hiela Se encontraba dominado por la vida Recordando como aquella vez Aquel titán sorriente Recordó a su madre Como el titán acorazado El titán rosari El titán en la destruyeron En el romaría Obligando a los alicantes A abandonar Su guerra al suro prazo Elegirá ese mundo Cree Todo el sufrimiento que pasaron Se diría Asimismo Los mataré No voy A dejar ningún óvito Uno tras otro los adquiraré Porque tienen que Hicarnos todo lo amamos Los voy a matar a todos No dejaré mi rastro de ellos El tigre blanco Se lanza al ataque Contra el titán de ataque Cuando el monstruo Se disponía a morderlo Es interpretado por el brazo Del titán de ataque Y lo que era tanto que recibiría Deteniendo su mandíbula Para acto seguido El titán de ataque concentra Toda su fuerza es uno Y finalmente impactarlo Con la boca Logro a destruirle Toda la mandíbula Al tigre blanco Sabiendo mucha sangre En los ojos verdes Esmeraldas del titán de ataque Había un brillo asesino A lo que diría ¿Qué es eso? ¿Eso es realmente él? Malvión No se quiere mirando Debemos ayudarlo Esto que me ha Dijo Tairor Al destruirle completamente La mandíbula al tigre blanco El titán de ataque Lo toma de la cabeza Al tigre blanco De las nieves Y prosiguiendo al estamparlo Contra el suelo Con mucha fuerza Al punto de romperle la cabeza Dejando al descubierto Los sesos del monstruo Además de sus ojos Así rotándolo Más monstruos Se acertarían hacia el humanoide Y intentarían atacarlo No obstante El titán de ataque Con su pierna Le da una patata Aplastándolo Sabiendo mucha sangre El titán de ataque De un fuerte Y resonando por todo el lugar Así siguió aplastándolo A los monstruos Uno tras otro Haciendo los pedazos Y así mató un montón de conciertos Ah, miren esas lindas maripositas Buenas, maripositas explosivas Hey, recuerdos de Vietnam No, no olviden No me voy a leer 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 A través de los árboles A su vez tomando sus espadas Haciendo les cortes En el cuerpo al hipocócano En otro lado Estaría corriendo Cargando en sus brazos A cualquier susto de mi Fue un gran gran Yuma 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 Ok, una cosa que me acabo Que, viéndole con retrospectiva En este fanfic Historia Historia Toma la clase de Maga Pero en ningún momento En todo el fanfic Va a hacer habilidades De la clase Va a usar habilidades De esa clase De hecho usa más Creo que llega a usar La habilidades De la clase De ladrón Por lo que creo Con retrospectiva Viéndolo Que habría sido Habría sido Un mejor Habría sido Una mejor opción Que Que Megumin Eligiera La clase La clase De ladrón Que Creo que hubiera Perdón Me equivoqué Que la historia En este fanfic Eligiera a la clase De ladrón Al momento de elegir La clase Eso es irónico Que una Que una ex monarca Eligiera esa clase Pero Ahí está la idea Estuviera Pero ya no se encuentra Vida Por eso yo El hipopótamo Intentaría Deborar la historia La cual esquivaba Los ataques Usando el equipo De maniobras Para luego empezar A usar su magia De fuego Lanzando múltiples Llamar a las de fuego Gigantes Los ataques Impactan contra el monstruo Provocándole quematuras En cuanto a darkness Empezaría a hacerle Muchos cortes Al monstruo Diciendo Historia Estoy lista Cuando quieras Entendido Darkness Desaléjate Recominan para su magia Pero Quiero ser devorada Por eso Idiota No es momento Para tus fantasías Ahora es más Importante la vida Entendido Mientras tanto En el otro campo De batalla El titán De la que había un fuerte De lo que es escuchado Por una manera El joven Llega a la reaccionada De su estado De fui al recordar A las personas que perdió Además de las personas Las que debe Dejar aparte de ahora Y cometer los mismos errores Que antes Se pude ver como el titán Comienza a desprender mucho calor Eben sale desforma titán Desprendiéndose de la carne Y quedando marcas en sus ojos Diría Pensamientos No importa lo que haga Los muertos ya no volverán Pero al menos Quiero proteger a los que aún están vivos Mamá Papá James Tomás Marco Arlin Mi casa Historia No pienso Tu matata Tu padre Tu madre Dejo El titán Que comienza a evaporarse Al punto de quedar solo los huesos Finalmente Eren bajar el suelo Pudiendo ver como Kitty Los demás Acabaron con los monstruos Que quedaban La que más feliz estaba De que Eren este A salvo Eren La cual Daría una sonrisa Con mucha alegría Los chicos también sonreirían Al ver como Eren sonreía Dijiendo Eren te has lastimado Lo siento por no Haber podido ser útiles No se preocupen Por eso Regresemos En el otro campo de batalla Megunin apunto su bácula Hacia el hipócramo Y conjura su hechizo Desprendiéndose una gran cantidad De magia que hace temblar El lugar y estremecerse Los demás se cubrirían Para no quedar atrapados En la explosión Los ojos de Megunin darían Un gran brillo carmesí Dispuestos a eliminar A ese monstruo que tienen delante Es el equipo mágico Explosión La magia es liberada Impactando contra el hipócramo De esa manera Desintegrándolo y quemándolo Hasta No deja ninguna parte del cuerpo Así acabó esta difícil batalla Eso hizo que la historia Sergan a mucho animal Que las demás chicas Mientras que en el suelo Dust se estaba vaciado Tenas pudiendo Mantenerse en pie Unas horas después Desde aquello El grupo de las inútiles Y la diosa aranjera Lideradas por Dust Se reunió con el grupo Del menor de los yegatienes También acababan de cumplir su misión Sin embargo Lo que más resaltaba de Eren Sería su sonrisa alegre en su rostro Eso sorprendió mucho Historia a la cual no se esperaba Que le fuera también a Eren en esa misión Ambos líderes de sus respectivos equipos Tras finalizar el día Volverían a sus equipos originales No sin antes hablar Y dice Dime ¿Disfrutaste el cambio de equipo? Ah No me lo recuerdes Todos son inútiles Excepto historia Ella es tan linda y tierna paredes Como una pequeña muleca Eres raro De cualquier forma Nos vemos luego Dust Claro La próxima vez le pediré Una vida historia a San No obstante Eren ya se había retirado Sin responder a lo dicho por el rubio Haciendo que Dust se molestara Por como Eren lo acababa de ignorar Sin más Este también va directo con su grupo Notando como su grupo Se encontraban felices y emocionados Como si hubiera disfrutado Estar ese poco tiempo como equipo Eren llega Eso confundió más a una luz Joder Eren lo ignoro De nuevo Desde aquel momento Pasaron algunos días El grupo de Eren Llega realizaba más misiones Ganando una gran cantidad de dinero Los días iban pasando Eren se sentía cada vez más cómodo En este mundo lleno de gente rara A pesar de las tonterías De las tres inútiles Pero al menos tenía a su amada reina Historia Reis Que lo hacía calmarse Con cada día que pasaba Eren se volvió aún más amigable Y menos adhesivo y frío Eren sintió un cosquilleo Por todo su cuerpo Cuando se miró Se dio cuenta que había cambiado por completo Se pelo volvió a ser corto Y su musculatura había disminuido considerablemente La realidad es que Eren volvió a tener 15 años Se veía exactamente igual al día Ok, aquí vamos con otro 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 momento Otro No sé de dónde le sacó O por Supongo que lo hizo Porque se vería Se vería raro Considerando que La diferencia La diferencia De verdad que hay entre Eren y Steven Y en este fan Por culpa de los Por culpa de De cómo fue planteado El primer episodio El episodio Pero La autora se quiere En rejuvenezca otra vez Supongo que es para Supongo que es para Que Deje de verse raro Algunos detalles Como el hecho de que Si, como si quieren Después de eso Deja de hacerse tan agresivo Y vuelve Más a su faceta De 15 años Ok Este es un Completo Este es un No sé cómo Llevar esto Pero son cosas De algo que El autor sacó De los huevos Vamos profundamente Del funky Joven Eren Deseaba esto queriendo Olvidar el pasado Y concentrarse En el futuro lleno de esperanza En la posada historia Le había acabado De cortarle el cabello A su compañero Eren a pedido de este Último debido a que Le sería más difícil Usar el equipo De maniobras Tridimensionales Con el cabello largo Que poseía Tras cortarle su cabello Ambos jóvenes Hablaban de forma Felicia y amigable A lo que Diría Esto Eren ¿Cómo le haremos Para derrotar A ese rey demonio? Segundo que dijo Yth Necesitamos vencer A los ocho generales Del rey demonio Dejemos eso De lado boita Por ahora quiero Pasar más tiempo Contigo Siento que No hablamos mucho Majestad Un momento Fíjate No me llames así Ya no soy reina Entiendo Me alega mucho Que estés hablado La rubia se abecondaría Al escuchar eso Y en un momento Vería como Eren Se la dejaría ahí La envolvería Con sus brazos Hablándola Sintiendo su calor De estar perto Uno del otro El amor que sentía Uno al otro Era transmitido Eso provocó Que la historia Se pusiera Totalmente roca Por revivir El amor que aquel joven Termino salvándola Del trágico final Que le esperaba Hasta que se separan Y seguían Con un plan de ferido Acompañado De una sonrisa Y vive Yo siempre te conoceré Ni a más pena Te salvar de cualquier tragedia Que suceda Eres lo más importante Para mí Tú también eres especial Para mí Eren Ok Estás conectando Dejece que te pongo El grupo del aventurero Eren Llega Estaban en el lenio Buscando una misión Hasta que Luna les dijo Que había una misión De construcción En la ciudad Y aventureros principiantes Acceso de interés A Eren Ya que pensó Que era hora de tomar Una misión sencilla Y no arriesgar Pero creo que hubiera Un detalle de esos De que Una cualquiera Sin barba Parece 10 años más joven Pues Es justamente el revés Uno con barba Se ve 10 años más viejo Ok Claro Acuá siempre Y cuando hagas bien Tu trabajo Unos momentos después En las afueras de la ciudad De Axel Los aventureros Estarían ayudando En la construcción Que tenían como misión Aunque fueron pocos Los aventureros Que aceptaron aquella misión Debido al sol Con su luz radiante Y caliente Que hacía Que los aventureros Estuvieran cubiertos De su dor En otro lado El grupo de Eren Llega Trabajaban usando picos Mientras que Historia y Acuá Ambas Se volvieron grandes amigas Y se encargaban De ayudar a las personas Que estaban cansadas Eren teniendo en sus manos Un pico golpeaba Las horas Recuerden que les dije Que mejor hubiese Sustituido a Sustituido a Porco Galliard Con Porco Galliard Que mejor hubiese Sustituido Al Como se llama Este tipo Si A Mitsui Con Porco Galliard Desde el inicio Si porque Después de este A partir de este punto Volverán a aparecer Varios personajes De Shin Y en que creo que Oyen a modo de reencarnados Porque si sería raro Que solo Eren Reencarna Y nadie más Lo haya hecho Y eso es lo que Creo que la autógrafa Se dio cuenta En este punto de la historia Porque Reparese Sasha A todo esto ¿Nas de esto no debería Sorprenderse de que Eren Se vea joven de nuevo? No hay problema Con eso Luego de eso Ambos jóvenes Tras reencontrarse Comenzaron a hablar Sobre lo que El pedo con la marca De Tik Tok En pasado Eren me contó a Sasha Que luego de que ella muriera El mismo activo El recumbar de la tierra Destruyendo casi todo el mundo Acabando aproximadamente Con el 80% De la humanidad mundial Muchas vidas fueron sacrificadas En esa masacre Niños, ancianos Personas inocentes Al oír eso lleno de tristeza A Sasha Blouse Pero se tranquilizó Al escuchar que sus padres Y su hermana Ya están vivos A lo que Dice Eso fue lo que pasó Desde que falleciste Cometí muchos errores Pero un rato Un doblaje de Ghost Story Y ya no vuelvo Touch me Touch me more Ok Ok Mira Ya estoy Mísicamente Ya estoy mentalmente Despierto Mentalmente preparado De nuevo Para seguir esta cosa Sigamos De acuerdo Yo invitaré A comer carne Tú me conoces Perfectamente Macaren ¿Por qué todos Me llaman así? Al terminar de hablar Siguieron Con su trabajo En la construcción Eren seguía usando el pico Haciendo ecos en las rocas Ya que pronto volvería El verano Con un sol aún más caliente Y abrazador Además de que harían Una alberca para la ciudad Era algo Que beneficiaría A los negociantes Que se bañarían en dinero No obstante Eren notaría A una persona en su lado Viendo detenidamente Se trataba de Mitsurugi Kiyouya El aventurero al que derrotó Hace algunas semanas Mitsurugi se atrevaría A ver a Eren A lo que Diría Ahora Llega San Que haces aquí Perdóname por haberte dado Por el amor A la diosa Acuaten Compasión No te preocupes No tengo intenciones De hacer daño Eso ya quedó en el pasado Por cierto Si lo ven A partir de ese Rejuvenecimiento Que salió de la Nada envuelve A su personalidad Parecida a la de los 15 años De hecho no Por eso trabajo aquí Descuide mucho Mi fuerza y mi poder propio Solo dependía de mi espada Gan Decía el rubio Con un Si Ahí es Lo que dije hace rato Respecto a esa pequeña reflexión Semblante A un estado debido A que desconfiaba Si Eren lo atacaría o no Creándose una tensión breve Una sonrisa se dibujada En el rostro del menor De los llega Seguidamente Eren empieza A reírse de manera alegre Como si no le hubiera molesto Lo que hizo Mitsurugi Eso tranquilizó Más al rubio También empezó a reír Diciendo Ja 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 Entiendo quería disculparme contigo También por haberte querido Matarte mis compañeras Son unas inútiles Excepto Historia Que siempre me apoyó Y ayuda en todo Ellas me han hecho ver Que no es necesario usar la fuerza Para dar la fuerza Estamos seguros que este Es el mismo personaje Que traía en sus manos Algo de comida y agua Para su compañero Eren Que se encuentra cansado De tanto trabajar En la construcción Al ver lo hermosa que es Historia Hizo que Eren dira una sonrisa Al tener a una persona Tanjura y bondadosa Como lo es Historia Mientras que Mitsurugi Se sonrojaría Al observar a semejante belleza Que tenía delante suyo Y dice Es una diosa Quiero casarme Eren Te he traído algo de agua y comida Deloso jajajaja Descuida no le contaré A nadie que estás enamorado Te deseo mucha suerte Eren-san Historia se les acercaría A ellos dos y los vería Con asombro como estaban juntos Cosa que la sorprendió Debido a que pensó Que Eren no se llevaba muy bien Con las personas de este mundo Eso tranquilizó a Historia Sintiéndose más aliviada Acto seguido reaccionaría De sus pensamientos Viendo como Eren Se acercó a ella Y este con su mano Tomó la botella de agua Empezando a beber el líquido También comenzaría a comer Y dice No esperaba que también estuvieras aquí Mitsurugi-san Es una alegría Que no están peleándose los dos No saben lo feliz que me hace Decía la rubia dando una sonrisa A su vez los ardientes o rayos del sol Iluminaron su hermoso cabello rubio De la chica Además de hacer brillar Esos ojos azurinos Que enamorarían a cualquiera Su belleza Era algo que se comparaba A la de una diosa De verdad en este mundo Mitsurugi quedó estupefacto Por su belleza Al igual que Los demás aventureros Que no pudieron evitar Ver la nueva historia Y dice Si no lo tenéis La aprendió Otra Eh, ¿cómo es que? Eren, acaso tú sabías Que este hombre Niño idiota Uh, no soy ningún niño Has estado muy serio No doy en cuenta En el resto del fanpage Oh, siempre seré toliada Decía la rubia Mientras De sus ojos afulinos Le salían lágrimas Eso confundió A menor de los vieja Que se conmovió Tras oír Las palabras que le dijo Viendo como su amada reina Tenía una sonrisa dibujada En su rostro por más Que trataba de no conmoverse No pudo evitarlo Y tomó la mano de historia Sintiendo el calor de su tacto Al verlo en esa escena Hizo que Mitsurugi Diera una sonrisa llena De felicidad Los observar a esos jóvenes Y dice ¿Qué te sucede? Historia Yo No pienso abandonarte Quiero estar a tu lado Hasta el final Por más que lo desea Yo no sé si Tiene eso No quiero Enidia 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 Ok, tuve que marcharme un rato, pero ya volví. Vamos a ver lo que estaba. Ok, continuará coquetiéndose un buen rato por unos tres capítulos que lo he estado. Pero luego van a meterle a los dos, que están en los dos, y luego de este es el momento que se va a cumplir una de las cosas. Y luego de este es el momento que se va a cumplir una de las cosas que no se va a cumplir una de las cosas que no se va a cumplir. O sea, entonces, la verdad, ¿cómoсят brazo a mi héroe del mundo que su país con los primos milicos? No importa lo que cueste, conseguiré la libertad. Estorias se sentía feliz. El tólogo es un momento cambiado en el barco. Solo en los cuatro meses, desde que reencarnaron en este mundo si quieres desceder a toda la marida, como el mismo héroe de un hombre en todos los milicos, enrogeridas y con un semblante aberdonado y apenado. Fijando su mirada en la pequeña, rubia por cómo se veía tan tierna Eso provocó que Historia también se sonrojara Ambos se miraron a los ojos y, vive ¿Qué? Quiero Lo sé, no te preocupes, yo siempre seré tu aliada Tras terminar de trabajar, fueron al premio y festejaron bebiendo y comiendo Aqua estaría enriagándose junto a Historia Los aventureros comían a gusto mientras que él llega Los miraba como festejaban con una sonrisa en su rostro sintiéndose feliz Por todo lo que ha logrado a transcurso de su aventura en este maravilloso mundo que reencarnó Unos días después, desde aquello Al día siguiente, el grupo se dirigió al local de Wiz para comprar algunos artículos mágicos El joven llega a entrar a la tienda encontrándose con la tendera diciendo Bienvenidos, eres tú, Eren Buenos días, Wiz, he venido a comprar algunas pócimas Entiendo Bueno, quiero las mismas que te compré antes ¿Te refieres a las que restauraron a la hermana? Algo parecido, me he dado cuenta que cuando lucho en mi forma titán por mucho tiempo se me agota la energía Enseguida las traigo La tendera le entregó las pócimas al joven Eren llega, él le entregó el dinero Luego de eso, él se dispuso a irse hasta que una persona entra Era un hombre de avanzada en la cosa que no hay mutua menor de los llega Que solo se quedó mirándolo con una mirada fecha Yo, honestamente, yo esperaba que pasara de largo con esa misión Porque no la necesito Porque por como está planteada la situación No necesites a mi visión Y no creo que tampoco caer en el importe lo suficiente Pero de alguna manera, por alguna razón acepta la visión Dicen, discúlpense, encuentra a unida aquí Sí, ¿qué? ¿supere? Tenemos unos problemas con unos espíritus que van a ver a la mansión Quería saber si podías ayudarnos a exordir a la mansión Ah, claro El menor de los llega se quedó mirándolo por unos Momentos al oírlos hablar pareciéndole una buena oportunidad Para conseguir un mejor lugar para vivir, escucho eso y Le dijo, oye, Wiz, déjanos ese trabajo a nosotros Después tengo agua que es un arquitecto este que puede exordir a la ciudad ¿En qué puede? Ahora diría que si se trata de conseguir un problema para vivir Eso sería bueno, no se preocupe Nuestra artista es mejor, exorcizando espíritus que Wiz Entiendo, no hay días por ayudarnos No hay problema, enseguida vemos Luego de eso se quedó avisándoles a sus compañeras sobre su nueva misión Ellas no tuvieron ningún problema por aceptar la misión Y se dirigieron al lugar, era una mansión o más bien Parecía una casa de campo La diosa Peliazul mostraba un semblante feliz Al ver el lugar porque ahora tendrían un mejor lugar para vivir Historia también se alegraría y dice Nada mal, no está nada mal, es un buen lugar, me lo merezco Solo tienes que exorcizarlo, podríamos quedarnos con esta mansión Además este lugar está muy cerca del cementerio donde conocimos a Wiz En bueno ¿Qué pasa? A nada La archimaga y la paladina añadieron Esta fue la casa de campo de una aristócrata Me parece que el dueño fue muy generoso al permitirnos vivir aquí a cambio de exorcizarla El demonio de la isla para mí suspiraría, teniendo una mirada seria y dice Wiz es una maga que tiene mucho renombre en la ciudad Así que suelen llegarle casos exactamente como este La diosa se puso orgullosa porque vivirían aquí, diciendo Esto será una gran misión, nos merecemos este lugar Pero el dueño dijo que los espíritus regresen de inmediato por mucho que sean exorcizados Ustedes cuenten conmigo, además de diosa soy antipreste, soy un experto en los muertos La diosa levantó sus brazos y cero a sus ojos y dijo unas palabras Lo veo, puedo ver la aristócrata embarazada en su cama Mientras se divertía bastante con ella Ya que confinaron a la rastrata Él siempre fue para juzgar de una enfermedad La madre de la niña desapareció al poco tiempo Pero además puedo recordar que dentro de Que dentro de la propia novela de Ligera de Conocerla Realmente no externo Realmente, realmente, o sea, por como está No le No nos determinaron de exorcizar por completo la mansión Porque posteriormente los espíritus sí regresan O sea, nomás están en la mansión porque Las exorcizan cada vez que llegan Sí, eso es verdad No terminan de exorcizar la mansión O sea, es básicamente como la casa de los locos, ¿sabas? O sea, la casa está La casa de por sí está enrojada y loca Pero sencillamente toleran estar viviendo así Historia y Darknus pusieron una mirada decepcionada Y se dirigieron adentro de la mansión Diciendo No tengo tiempo para tus tonterías Luego de eso limpiaron la mansión Y escogieron sus habitaciones Las chicas estaban cansadas En eso el joven llega a la ventana Viendo que la diosa seguía hablando a fuera La pequeña Ana que es de Le gustaban mucho las muñecas Y las historias de los viajes de los aventureros Pero no se preocupen Ellos no son su mal espíritu Vaya Aunque era una niña también Tenía su lado adulto El cerro la ventana para no seguir Viendo a la diosa Les dirigió la palabra a sus tres compañeras Dice Bueno, las llamarles y ocurre algo Luego de eso cada uno Fue a su habitación Ya era casi medianoche Todos se encontraban durmiendo Pero en ese momento El menor de los llega Y la diosa aranjera se despiertan Escuchando un fuerte grito de alguien Al parecer ese grito Era de Megumin Dice ¿Y ahora qué pasa? Dijo Eren Ellos se levantaron cada uno De su cama Tomó la perilla de la puerta Y salió dirigiéndose afuera Al salir vio a la achimada Asustada temblando del miedo Eso los dejó extrañado a ambos jóvenes Por como Megumin temblaba del miedo al verlos En las sombras salieron unas muñecas Que eran algo espeluznantes Estas tenían un aspecto siniestro Pero eso ni siquiera asustó a Eren Historia Y dice No me digas que le tienes miedo a unas muñecas ¿Por qué no les asustó exactamente? O sea Con Vegeta yo entiendo perfectamente Que a él no le ve Ese tipo de situaciones Pero Esta es una situación De tipo paranormal Al menos para alguien Que no está acostumbrado A leer con lo paranormal Debería darle Por lo menos Un pequeño Una pequeña Indicción de ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos ahora? Eren La achimada tenía La mirada asustada Continúa conjurando su éxito En ese momento Oye un fuerte Grito que jovenía De uno de los pasillos La persona era agua Ella estaba exorcizando A los espíritus Ella se dirigía justo A que donde estaban Los dos jóvenes Que ayudaban a Megumin Los espíritus salían de la mansión En otro lado Darkness estaba ayudando A la diosa contra Las muñecas dice Ok Eso no es algo Que no se lo menciono No se lo menciono En el anime Pero aprovecho Para preguntarlo aquí Es que Darkness puede hacer magia Si Darkness puede hacer magia Los paladines Pueden hacer magia Al menos lo suficiente Para hacer así como Un exorcismo Miniatura Si pueden hacer eso Y de hecho Así es como Darnos y pues Ayudar a Aqua En la mansión Es algo que no se ve En el anime Pero en la novela Si dicen en claro O vaya Creo que deberíamos Ir a dormir Vamos a Aqua Recuerda ¿Tienes razón? Tengo mucho sueño La exorciación continuó Hasta aparecieron más muñecas Estas eran exorcizadas por Aqua La pequeña Megumin Temblaban del miedo Aparecer las muñecas La habían asustado mucho Dice No hay duda Está asustada Ni modo Yo tendré que intervenir La diosa siguió exorcizando A los espíritus ¿Intervenir cómo? ¿Qué puede hacer aquí? Desde natural Al poco rato lanzó agua Como si fue a una fuente El joven llega usando La habilidad del martillo de guerra Crearía cuchillas en sus manos Para luego cortar en pedazos Ok y aquí se viene otra cosa Que tengo un poco Unos pequeños conflictos Entre este y algunos otros Algunos otros fanfics Al menos Sí Caso no claro que tiene La moral de un japonés Como para decir Está bien Voy a aceptar la nación De mala gana Pero no Pero no voy a aceptar El dinero Porque es fraude Y todo eso Pero hay otros personajes En los que no tienen La moral como para hacer eso En la recepción Se encontraron Con la recepcionista Luna Al paredes pudieron Cumplir la misión Sí, dime ¿Por qué había tantos espíritus? Pues es mi obvio De la mansión Hay un demeterio comunitario Fue donde conocimos a Uiz Al paredes al compromiso Puso una enorme barrera Demeterio y como no tenía Ningún lugar a donde ir Acabaron yendo a la mansión ¿Eh? No me digas qué Decía Eren asombrado Él tomó la diosa de la mano Y bajó hacia otra parte Para hablar con ella Acua estaba nerviosa Ni siquiera sé Cómo Eren Cómo Eren puede decir Que eso Fue culpa de Que eso fue culpa de Acua O sea El conocimiento Respecto a A no muertos A no A no A no muertos Y ese tipo de Cosas de Eren no llega a ese A ese punto A ese punto Al menos Al menos ni siquiera Al menos ni siquiera Han mostrado La forma de que Se puede enterar de eso Sería el joven diciendo Acua sabes lo que pasó ¿Verdad? Confiesa Bueno recuerdas que Sorfifaríamos el cementerio En lugar de Uiz Pero hoy todos los días Se volvió muy molesto Así que puse una barrera de eso Esto podría considerarse fraude Está mal mire dónde Se mire Luego se dirigieron a la mansión Eso no es algo que Eren diría Esa es la cosa Las chicas se encontraban Dentro de la mansión Haciendo el almuerzo Mientras que el menor de los Llega Limpiaba la tumba que había afuera En eso recuerdo que el dueño Que esta tumba le pertenecía a la niña Y ahora que lo veo No muestra si rechazó O aceptó el dinero Niña llama a Ana Y también Se acordó sobre lo que dijo la diosa Sobre la niña Diciendo Así que al final fuiste Tú quien animo a las muñecas He escuchado que te gustan Las historias de aventureros Él le estaba hablando a la tumba En eso él sonríe cálidamente Observando la tumba Dice Te voy a contar una historia Muy interesante Y algo triste De una persona llamada Eren Llega Que conoció a grandiosos compañeros Como sacrificos Su vida para salvar a sus amigos Como un devuaje Dentro de la pasión Se encontraban las chicas Desde la ventana La teoría azul Historia observaba Como el joven Llega Le hablaba a la tumba Eso la alegro al darse cuenta Todo lo que cambio De la personalidad de Eren A pesar de que Eren ha pasado Por muchas cosas terribles Aún así Él quiere ser una persona correcta Me alegra que haya cambiado mucho Al transcurso de nuestra aventura Así es Sin importar la situación Lo apoyaré en todo Continúa Ok Argumentos Si cronológicamente Después de este capítulo Viene el capítulo Viene el capítulo 7 Viene el capítulo 7 Pero el capítulo que salió Antes de Pero el capítulo que salió Antes de Antes del capítulo 7 Fue el episodio De El episodio especial navideño Que Los como odié Ese capítulo En Como odié Los especiales navideños De los fanfics Nadie porque no te recargas Página Así que me voy a ver Me voy a ver El capítulo 7 Y si Y si sobra tiempo Solo si sobra tiempo Me voy a ver El especial navideño Como parte de este Este cinema random A ver Diablo ya se trabó La maquinola A ver A ver A ver A ver Onde Está El capítulo ¿Será este? Sí Aquí está Aquí pasa Algo que Voy a tratar De De imitar Mi reacción La primera vez Que lo oí Porque Sí Yo sí Yo me oí O sea Está subido Este fanfics Yo me oí El audio De este capítulo Antes de verlo Realmente De verlo Realmente Por eso sé Lo que va a pasar Como dice Hola gente de YouTube Si se me tarde bastante En actualizar Este fica Universidad Y las clases virtuales Me han tenido ocupado Y el poco tiempo libre Que tengo Lo uso para ver anime Y leé fanfics A veces en Discord Hablando en los server De unos panas Antes de comenzar Quiero mandarle un saludo A Eren Fue el único Que pidió Que le saludase Y eso dice Ahora si comencemos Que hubiera pasado Sí En la historia Caían en Gonosuba Capítulo 7 Retumba Ay al menos No lo puse en latino Porque habría sido molesto Antes de este avión Al pensar en como tal Podría volverlos a perder De nuevo Odio Rencor Por no ser libres Sufimiento Melancolía Impotencia Todos esos sentimientos Me invadieron Mientras mi mente Solo pensaba en una cosa Que es destruir el mundo entero Si es necesario Hasta que escuche Vodas que me llamaban Por mi nombre Una y otra vez Eso dijeron Eren 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 Sí Todavía no pasa El evento de los sucubos Ahora que no lo pienso Eren 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 Unas tiniegos Oscubieron a esas dos personas Mis ojos se abrieron Completamente observando Como ha de tiempo Que no veía a mi amigo Desde que Les prometo que Este Aquí Aquí viendo todo el fanfic Tiene sentido Pero cuando lo ves En guata O con lo que Enda ese momento Se siente muy extraño Y a este mundo solo Me contendré en proteger A las chicas Pese a que yo Sacrifique miles y miles De vidas Tanto como la gente De paradis Y la gente de Marley Termine matando al 80% De toda la humanidad Por mi actos Y dije Armin eres tú Cuando dije eso La figura de Armin Comendó a desvarecer Sentamente No sin antes Dime algunas últimas palabras A mi persona Y dijo Dime una cosa Eren ¿Por qué querías ir al mundo exterior? A lo que El chico diría Ahora que lo pienso Si Estoy seguro que En la versión de Wattpad Eren tiene más momentos En los que En los que a ratos Llega a la dimensión De los caminos invisibles Mientras que Aquí en la versión de Youtube Se omiten varios de esos momentos Estoy seguro que si Yo Al darme cuenta Armin había desaparecido De mi vista Solo quedando una persona Que se trataba de la fundadora Emir Fritz Que tenía una mirada Sería a mi persona Eso me puso pensativo Si confiar en ella o no Se creó un gran silenio entre los dos Viéndonos cada uno a los ojos Y dijo Tenemos que hablar Eren Yeager ¿De qué quieres hablas exactamente? Nosotros seguimos siendo unos demonios Tarde o temprano El retumbar de la tierra Regresar a la posibilidad es inminente ¿Qué? ¿No se supone que los colosales Dejaron de existir? No Los colosales fueron transportados A este mundo contigo No fueron a causa de las diosas Sino de la mismísima hija Del rey demonio Los millones de titanes colosales Se encuentran atrapados Debajo de la tierra De este mundo Es muy probable Que pronto se desate otra guerra No puede ser Entiendo No pienso volver a usar al fundador Pero si algo le llegará a pasar a historia Tal vez retumbe todo este mundo Yo Sentía una gran tristeza Pensando en cómo se estarían Mis compañeros después de todo el daño Que les hice después de todo Yo fui el responsable De cada de una de las muertes Que ocurrieron No importa si lo veo como un medio Para conseguir la libertad Que tanto anhelaba Fueron mis pecados Y mis objetivos egoístas Abrí los ojos Notando como estaba recostado Por lo que veo Me quedé dormido la noche anterior Que festejamos hasta muy tarde En el premio de aventureros Donde venimos junto a los demás aventureros Esto fue una propuesta de agua a historia Pese a que mi relación Con la diosa peleadul mejor o mucho No podía negarle ese capricho a su majestad El chico en pensamientos Diría Si llego a activar el retumbar en este mundo Eso significa que no No debo pensar en esas cosas Ya no Escuche los pasos de dos personas Adercándose hacia mi habitación Cuando alguien abrió la puerta Pude ver que se trataba de agua a historia E inmediatamente ignore la diosa peleadul Que empezó a pedir algunas palabras E ir de oídos sordos A lo que tenía que pedir Me quedé mirando como historia Se veía realmente tierna y linda Dijo Eh, eh, Eren ¿Por qué me miras así? En nada en especial Solo veía tu belleza Te ves muy linda con ese atuendo Dejando ese tema de lado ¿Sucedió algo? Va Karen Bueno, si tenemos un problema Megumin junto a Darkness Fueron a lanzar su magia explosiva Al antiguo casillo de verdía No entiendo Si no mal recuerdo El Dulahan ya está muerto No creo que vaya a haber alguna queja ¿No? El problema es que los habitantes De esta ciudad Se están quejando de los tantos ruidos Y estuendos que provocan Las explosiones de Megumin A por decir que también No nos dejan dormir Ya veo, no te preocupes Hablaré con la niña Ah, ok Quería meterle el dorado Pero no va a aplicar Se escucharía el sonido de un estómago De tanto reír y dijo Eh, no fui yo, lo juro Te equivocas fui yo No he comido nada desde anoche Además me encuentro agotado Por el uso constante De mis poderes de titán Jujujo, menos mal hicimos el desayuno Eh Jajaja, ¿en serio? Está bien, vayamos a comer A lo mejor, hacemos una misión muy peligrosa No todo menos eso Menoboro Unos momentos después de aquello En el comedor de la mansión Se encontraban desayunando palíficamente Eran sentado teniendo una mirada fría Comería tranquilamente Sin haber quejas Toma una cuchara Tomando su sopa de verduras Que fue hecha por historia Su amada compañera Mientras ellos tres comían Por cierto, Eren ¿Has dormido bien? ¿Por qué tienes esas ojeras? No me digas que has intentado Aprovecharte de historia Justo como lo pensé De un degenerado como tú Con fuerza de guardia de cual misión ¿Qué? Solo olvídalo No quiero hablar de tonterías contigo Ahora los recuerdo Cuando nos mostrarás Como te transformas en titán En este tiempo No preste mucha atención Eh, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Dos de lo muestren? Cada vez que ap- Si en este fábric lo ha mostrado Cada vez que aparece ¿Es un titán normal? No pude evitar lo que dijo Megunín Por como me diono a un titán normal Me ido recordar a todas las personas Que perdí en el anterior mundo Solté la cuchara con la cual Comía mi sopa Recordando como aquel monstruo sonriente Que era la otra mujer de mi padre Dina Fritz Se coñó a mi difunta madre Carla Lierger Entonces me levante de la mesa Comendé a caminar a día A la puerta de la salida de la mansión Con la entendión De pasar un tiempo a solas Ya cuando estaba a punto De salir a alguien Me sostuvo de la mano Era historia La hermosa rubia tenía Un semblante preocupado Yo comprendí sus preocupaciones Después de todo Hemos pasado muchos momentos difíciles Y diría ¿Pero en qué sucedió? ¿Por qué estás? No es nada historia Lo siento ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? Entiendo Vuelve lo más rápido posible Claro No te preocupes Salió de la mansión Comendó a caminar Sin ningún rumbo en mente Lo único que podía pensar Era en sus excompañeros De la tropa de reclutas especiales Diento cuatro Continúe caminando por la ciudad Hasta que alguien lo toma de hombro Y se voltea lentamente Viendo que se trataba de Sasa Blouse Que tenía una sonrisa dibujada En su rostro con solo perro Los ojos de Eren Se encuentra confiado Él mismo sabe que no fue capaz De proteger a ese amigo suyo Marco Vought Fue incapaz de impedir Las muertes de sus compañeros A pesar de que Gavias Al poder del titán de ataque Pudo ver las memorias del futuro Aún así no oído nada Sasa daría una sonrisa Muy alegre Comendó a sacudirme Sin embargo Solo me quedé pensativo En mis pensamientos Hasta que reaccione Como la castaña Puso su boca en mi oído Para luego Dame un fuerte grito Que resonó por toda mi cabrera Dejándome adómito Por el gran grito a su vez Mirando a la chica patata Que estaba a mi lado Tomando mi grado y dijo ¿Esto es comedia? ¿Se supone que esto es comedia? ¿A desarrollo de personaje? No, solo un escenario de relleno La música de fondo No me ayuda en eso Cierra llamando a Eren Hay alguien en esa cabezota ¿Sucedió algo? Sasa, parece que necesitas mi ayuda Nada en particular Solo que Diabetes te encuentras bien ¿No parece que hayas dormido bien? ¿Acaso soñaste con historia? ¿Qué? Para nada Es más, hace un tiempo Que no tomo de las manos a historia Para ver más recuerdos Gracias por preocupar De donde salió eso A todo esto Sigue ocurriéndole Que ver recuerdos Que se toque la historia Creo que es algo Que este fanfic no dejó en claro ¿Por qué? No es nada Soy tu amiga después de todo Nos vemos Ambos se despidieron Y van por caminos diferentes De nuevo Eren Volvió a su estado frío sin emociones Siguió caminando por la ciudad Hasta que pudo notar Como dos jóvenes Que reconoció Estaban en un callejón Hablando muy secreto Eso no llamo la atención de Eren Ok, sí Aquí viene Aquí viene un momento Que... Espérense, ya vuelvo Sean todos bienvenidos A una intuversora función De Cinema Random Hoy vamos a reaccionar A Eren e Historia En Konosuba Pero con nuestro especial Esta vez vamos Espero honest... Para terminar Lo que se quedó Dependiendo del video anterior Y espero honestamente Que nos dé tiempo Para reaccionar A los... Reaccionar a los capítulos De Wattpad Sí, eso O sea, los capítulos Que no tienen adaptación A mí Veo todavía Ya que recibió un mensaje Por... Sí Bien Ahora, si hubiera Recibí un mensaje Por Discord En el cual Dice Isito Bien Yo recién terminé De editar otro fic De Subaru Y algunas otras cosas También Las avances Con las reacciones Seguiré sin subir El de Eren En Konosuba Jajajaja Bien Así que Terminemos esto De una buena vez Sí Bueno, mucho chivar Ves, me invadieron Eren Vale, retumbar en este mundo Eso significa que no No debo pensar en esas cosas Ya no Escuche los pasos de dos personas Acercándose a mi habitación Cuando alguien abrió la puerta Pude ver que se trataba de agua y historia Inmediatamente ignoré a la diosa Peladul Que empedó a decir algunas palabras E ir de oídos solos A lo que tenía que decir Me quedé mirando como historia Se veía realmente Tiana y linda Dijo Eh, eh, Eren ¿Por qué me miras así? En nada en especial Solo veía tu belleza Te ves muy linda con ese aduendo Dejando ese tema de lado ¿Sucedió algo? Bacaren Bueno, si tenemos un problema Megumin junto a Dardnes Fueron a lanzar su magia explosiva Al antiguo casillo de verdía No entiendo Si no mal recuerdo El Durahan ya está muerto No creo que vaya a haber alguna queja ¿No? El problema es que los habitantes De esta ciudad Se están quejando De los tantos ruidos Y esto Yo siento bocas las explosiones De Megumin A por decir que también No nos dejan dormir Ya veo no te preocupes Hablaré con la niña Lota Pero antes Se escucharía el sonido De... Tengo que estar aquí ¿Udum? ¿Cómo debiló Udum? ¿Conodes a las sucubos? ¿Eh? ¿Sucubos? ¿Qué es eso? Hay un lugar lleno de sucubos Donde permite el sueño Que desees obviamente A cambio de una pequeña parte De tu energía vital ¿No crees que es genial? El deseo de todo hombre No, realmente me parece una estupidez Voy a tomarlo con mucho disgusto Porque realmente está mal expresado Pero de hecho Honestamente Les cuento que Cuando quería hacer Bueno, mi propia versión de esto Si llegué a considerarlo Y de hecho Esto Podría salirse Para un momento sacado De contexto De comedia pura O sea Imagínense El hecho de que Él no tenga idea De que ¿Qué son las sucubos? Solo sabe que Cumple los sueños Que uno quiere Entonces ahí podría ser Que Entonces ahí podría ser Que decida Tener un sueño de No No en el sentido sexual Sino un sueño de Manera genuina De estar Feliz Con la mamita Y de niños Y ahora bien Esa simple situación Solo eso Que Quiero soñar Así Suena bonito Pero cuando te contrato Una sucubo Puedes quedar como Degenerado Y ahora Que más adelante Que es algo que No me gusta Que 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 es algo que Volveremos Que también se volvió a repetir En los fanfics de Garwin En el fanfic de De Vegeta En Konosuba Que si le dice A Ako Y aunque Bueno Únicamente Se molesta Y nada Y nada más Pero bien Aprovechando A veces podría haber Porque Es un parque Que quede como Un pervertido Es un elemento Que desaprovecharon Pero bueno No todos tienen La misma imaginación No todos tienen El mismo humor El quiso El quiso irse de aquel lugar Fue detenido Al ser tomado Del guazo Por Kate Que tenía una mirada Completamente seria No hizo que Eren Hasta que ambos dejaron De mirarse Empezando a reírse De forma alegre Eso confundió a Rubio Tusca una sonrisa maliciosa Dirigiéndose a Mi chodita Unum Que rico Si sigues hablando Así te daré un golpe Hagamos las paces ¿Quieres? No deseo tener problemas Solo dictaré con una condición ¿Cuál se supone Que es esa condición? Unos momentos después de aquello Ya estaban en el local De las Sucubos Al entrar fueron recibidos Por unas hermosas mujeres Más bien era demonios Conocidas como Sucubos Que vestían con una ropa Muy reveladora Dejando ver sus enormes pechos Ambos jóvenes aventureros Quedaron maravillados Y tenían una mirada lujuriosa Eren se mantuvo tranquilo Y dijeron Wow, nos ganamos la lotería No puedo esperar Para tener ese sueño Si tu condición era traerme aquí ¿Qué tienes planeado? Cállate hizo lo godado Una hermosa Sucubo Se acercó hacia los jóvenes Dos hermosas Sucubos Llevarían a Katie Gust Hacia el lugar donde los atenderían Eso dejó confundido a Eren Que suspiraría decidiendo Irse del lugar Mientras aún podía alejarse De esos dos jóvenes idiotas Que lo obligaron a venir aquí Justo cuando se disponía a ir Se fue tomado por el brazo Por una Sucubo Eso lleno de furia incontrolable A Eren debido a que no quería Tener nada que ver con todo Esto que fue involucrado Por los dos aventureros La Sucubo notaría mi estado Pensativo a la vez furioso Y comenzarían a tomarme de mi mano Eso me dejó extrañado Y dijo Disculpe señorita No tengo intenciones de estar aquí Señor cliente adelante Puede tomar asiento Enseguida lo atenderemos Puede elegir el sueño Que deseo que quiera ¿No cree que su madre estaría feliz? Mi mamá Yo Por favor síganme La Sucubo Otras Sucubos estarían atendiendo A otros clientes Que también vinieron al local Mientras que Eren Se encuentra sentado En prima de una silla Esperando su turno Hasta que llegaría una Sucubo Le entró una hoja y dijo ¿Qué se supone que haga con esto? Solo tiene que poner su nombre El tipo de sueño que desea Cuando haya terminado Una de nuestras Sucubos Será que visitarlo a su vivienda Y tomaremos una pequeña cocción De su energía vital Disfrútelo Ya veo esta bien No tengo preguntas de cualquier forma Creo que será mejor avisarle a Agua El chico tomó la hoja Empezando a llenarla Terminó Al terminar de rellenar la hoja Inmediatamente se retiró del lugar Ya que no quiere tener que ver mucho Con estos demonios Mucho menos con los dos trados Que lo obligaron a esto Luego de salir del local De la Sucubos Se dirigió con dirección A la mansión Donde le esperaban Las chicas había caído la noche Megumin tendría las mejillas Enrojeridas Viendo la gran cantidad de comida Que había En otro lado Agua sobaba en sus mejillas Una gigantesca botella Y a del joy Que parecía ser de los más caros Que hay En cuanto a la arme Servía la comida Al poco rato Notaron mi presencia Mirándome con una mirada extrañada Porque estuvo perdido Casi todo el día Se me ha de que había una persona Era mi compañera Historia Me regalaría una sonrisa Y comaría de la mano Jalo con las demás Y dijo ¿Eh? ¿Qué es todo esto? ¿Acaso lo robaron? Claro que no dio otra El padre de Darkness Está muy agradecido con nosotros Por cuidar mucho de su hija Así que nos mandó Esos cangrejos rojos Con muy deliciosos Y un buen licor para Agua Ya veo jajaja Me alegra mucho Él vio como las chicas Disfrutaban de su comida Hasta que notó algo raro Es que había una persona De una chica patata Sasa habló En comer comida con Agua Ambas parecían llevarse Mejor de lo esperado Vese al poco tiempo Que se conocieron Mientras ellas seguían Comiendo historia Empedora y reforma alegre Al verlas a todas felices Y diría Espero no te moleste Que haya invitado a Sasa Descuidas Es tu trabajo Estupendamente diosa Arjera Eh, va Karen Por cierto ¿Dónde estuviste todavía? Eso mismo les contaré En estos momentos El chico empedó a explicarles Sobre lo que pasaría Con cada palabra Agua Y jamás pensó que haría Sin más Seguir explicándoles Hasta que terminé Y no con la luz Sasa tomó a un cangrejo Comendaría a un Lo captándose a un ademioso Y de una manera salvaje Debora al cangrejo Comiéndose su carne Mientras te aclaría Berrinche se dijo De ninguna manera Lo permitiré No dejaré que una asquerosa Sucubo pise mi templo sagrado Yo un adiós El exterminaré Yo no tengo objeciones Puedes hacerlo si quieres Juzuzu Yo tampoco pienso ponerme Como quieras sabes Que siempre me tendrás de tu lado No importa lo que pase Eren Finalmente Agua fue convencida Le llamo a la atendión Por como historia Disfrutaba mucho su comida Comiendo alegremente Eso tan querido a chico Que le parecía demasiado Hermosa y tierna Sin que ella se diera en cuenta El camino Inreció a su habitación Y abrió la puerta Para luego recostarse En su cama Viendo el techo En pensamientos diría Mis sentimientos Hacia historia No desaparecerán Pero ahora debo concentrarme En acabar con el rey demonio Recumbar Al momento se quedó dormido En su cama Pasaron las horas Ya siendo medianoche Las chicas estaban durmiendo Mientras tanto Fuera de la mansión Una Sucubo Se encontraba volando Por los hielos Llegando Agua Abrió los ojos Detectando todo Un demonio erja Se levanta para avisar Es a la demás Fueron un perdón de agua Resipulocándolo A la Sucubo Te hemos encontrado Maldita demonio No escaparas Puede que nuestro jefe Que te haya permitido venir Pero Ah por favor No me hagan daño Ajajaja En serio Una maldita Justo en este momento El sueño del señor Eren Ha comenzado Por favor Solo déjenme hacer mi trabajo Por favor Agua Sama Déjala Yo pienso apoyar En lo que he bendecido Así que me pido Que deje que la Sucubo Haga su trabajo A lo que hago Agua Miria Agua Como quieras Solo hace eso Porque me lo pides tú En lo que historia Suelo deslomados Al perder las órdenes Del fundador Ya no puede mantenerse En que Mientras tanto Dentro del final fundador Fue derrotado La carrera de Eren Fue contado por esa Oja tirosa De la espada Del casa German No sin antes Facultar los buenos momentos Junto a su hermanastra Que siempre lo ponió En todo lo que él había apoyado Esa carrera de aquel Moluca en las manos De la chica Y se da en ese momento El beso frío Con sabor de la muerte Diría Eren Jamás te abandonaré Porque yo te hago Mi casa Lo siento Lo siento Mucho lo siento Por favor Perdóname Te la pondré las veces ¿Qué ha sucedido? Maldita que le hiciste A nuestro compañero Él, él Está viendo muchos recuerdos Esto no era parte del sueño Así que tal vez Ustedes puedan ayudarlo No hay problema Ayudaré con gusto Así es Eren es nuestro gran jefe No dejaremos que sufra Las chicas se adecarían Al haber contacto con el cuerpo de Eren Tal y como se los indicó Lalo y su cuboído Que ellas pudieran ver Los recuerdos aún más Debido a la sangre real Que posee Historia Reyes Creándose chispas Que les prendían de la mano De la chica Si embargo Historia Reconocería Estendrarte como los caminos Poniendo a algo nerviosa Por lo que pudiera llegar a ocurrir Pudieron ver a un pequeño Eren rodeado en el suelo El pequeño no podía Paradellorar Estaba reunido junto A su amada madre Carla Vierger Que lo envolvería con sus dados Consolando a su querido Y tocando el amor Que una madre debe darle A su amado hijo Ellos se sentían triste En el fondo Eso conmovió a Aqua Megumin y Darkness Mientras que Historia Y Sasa escucharon a de tiempo Cuando eran reclutas Que Eren perdió a su madre Dijo Mamá Mamá No te vayas No me dejes solo Eren mi pequeño Recuerda que no estás solo Sin importar si yo dejo este mundo No te abandonaré Siempre estar a tu lado Mamá Siempre te apoyará En todo lo que tú quieras Mamá Cambio de escena El titán colosal El enemigo de la humanidad Ha roto la puerta Del distrito de Chinkasina Permitiéndoles a los demás titanes Entrar a devorar a las personas De la muralla Se estaría dando una masacre Como los titanes Devoraban sin piedad alguna A las personas que suplicaban Por sus vidas Habían caído unos escombros Aplastando la casa Carla quedó atrapada Hanes estaría llevándose A la fuerza a Eren Y mi casa por presidión de Carla El pequeño como aquel titán sonriente Sacaría su madre de los escombros Donde está atrapada La lleva a su boca A los ojos de Eren Se llenaron de lágrimas De tristeza y rabia Dando un fuerte grito Para que ese titán se detuviera Detente No lo hagas Para finalmente el titán sonriente Al mismo tiempo La sangre sale manchando el suelo Las chicas quedaron hororidadas Por como Eren Perdió de una forma trágica A su querida madre Menunin empedaría llorar rianto Por como esos monstruos Le arrebataron todo al chico Las que más impactadas Estaban en la cua historia Quienes se compadevieron Al ver esa trágica escena No puede ser Entonces la razón por la cual Eren pelea tanto Para no perder a nadie más Sabes que la vida en ese mundo Era cruel Pero ahora lo entiendo Eren, ¿por qué aún quieres ser libre? Cambio de escena El muro Rose en el distrito de Frost Fue atacado nuevamente Por el titán colosal Destruyendo la puerta de Frost Los titanes comendaron Entrar devorando a las personas Los reclutas re bien cargados Estarían preparándose Para luchar contra aquellos Mónstruos peligrosos Que amenazaban con su existencia Alguien por favor Amar de la mano a su amigo Armin Logrando impedir que se lo comiera Eso dejo sorprendida Y es dupe pacta Aquai Menunin Mudarlo Eren Anda con mucha fuerza Fuera de la boca del titán Armin Así salvándolo Aunque dándole pocas fuerzas Que le quedan Intenta salir Armin tú me hablaste Del mundo exterior Yo quiero Eren tienes que salir de ahí No Por eso iré a conocer El mundo exterior Antes de que pudiera terminar De hablar el titán De rabia su boca El grado de Eren saldría volando Así es de mismo Que devora al soldado De la unidad viento Cuatro Ato Eren Jieger La desesperación De Robin Barter En Armin Que pudo ver como Su amigo de la infancia Fue devorado No ¿Por qué se han comido a Eren? Ahora entiendo Porque eres así de agresivo Con los demás Entonces todo este tiempo Eren ha estado sufriendo Pensar que el pasó A una niñez mucho peor Que la nuestra Maldición Eren tú Realmente quieras esto Cambio de este El titán puro que devoró A Eren inmediatamente Cae al suelo Empezando a ver movimientos Extraños al punto De que finalmente Su cuerpo explota Siendo un titán Es como un subhumano Y de este da un fuerte grito Siendo el titán de ataque Que busca la libertad A los titanes mandan Al ataque contra este mismo Siendo percatado Por el atacante Que le proporciona Un poderoso golpe Rompiendo la mandíbula Voy a matarlos uno a uno No dejaré a ni uno Solo con vida Sotea una y otra vez Múltiples veces Al titán rompiéndole Todo el cuerpo Muera 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 Voy a matarlos Las chicas quedaron heladas Por la sed de sangre De Eren y Efer Todo este tiempo Él siempre estuvo Aguantando ese dolor No lo permitiré a Eren Es mi amigo No dejaré que sufra yo Este es el infiado Que vivimos hace 5 años En todos Si lo recuerdo muy bien Aquel día Cambio de escena Se llevó a cabo Una batalla feroz De video Luego del discurso En el escenario Por parte de Will Taibur Donde le declaró la guerra A toda la isla de Paradis Por la menada Dijo Usurcador Eren llega ¿Quieres decir Algunas últimas palabras? Ataquemos ahora Mi casa Cambio de escena La batalla en el distrito Shinkansina Se llevó a cabo El titán de ataque Luchando contra las fuerzas De Marley En el progreso El titán bestia Convirtió en titanes A los que ingirieron El líquido de su médula espinal Para salvarlo De quedarse en esa forma El guerrero Por callar Tendina Sacrificándose Siendo devorado Salvando la vida Del joven Falcó La batalla casi termina Mueva Ikema No Eso seguro ¿Por qué tiene que pasar esto? Cambio de escena El retumbar de la tierra Ha terminado El demonio de paradis Eren y Efer Ha sido derrotado Casi todo el mundo Fue salvado Al menos de la población del mundo Fue radicada Deca de un bosque Ehen Se encuentra recostado En un árbol Con graves heridas Hemorragias muy graves Que ni siquiera su poder curaría Él ha cumplido su misión Tal como lo vio En las memorias de sus antepasados Ah, estoy muriendo Ya no puedo degenerarme He fallado a mi promesa Mi casa Armin, chicos Yo hice con ustedes Eren no está solo Las veces Es que haga falta Está ahí Ah, mi casa eres tú Si soy yo Jamás me ha Apartaré de tu lado Atrás de ese escenario Dos personas Miraban esas tristes Venas son los dos enemigos De la humanidad Eren y Egeri Historia Reis Mirando como todo a cabo En Victoria de la Alienda Antes de que las personas Que conformaron la Alienda Una vez Trataron de exterminar A la gente de paradis Eren, ¿qué te parezca Si tengo un hijo? Ya te lo dije No los dejaré sacrificar Entonces Historia Historia lleva su mano a su pecho Teniendo una mirada llena De determinación y seriedad Dejando de lado su amabilidad Y no de en vez oído Que Eren se pusiera más triste Porque no podía dictar Que usaran a la reina Como si solo fuera ganado Para sacrificar para Eren Eso era algo imperdonable Llegando incluso A huir a su propia gente ¿Y si yo tengo no un hijo? No para salvar la isla Ni para que sea sacrificado Sino por mí y nadie más ¿Qué pensarías sobre eso? Ah, yo, ah Si tú quieres tener una familia No te detendré Incluso si tuviera un hijo Porque yo quiero No podrías afectarlo así Entiendo así es como te sientes Ah, tienes razón No puedo afectar algo como eso Incluso si vives feliz Con alguien más Jamás afectaría eso Me quedan menos de cinco años de vida Pero si un futuro contigo Fuera posible lo afectaría Eren Después de todo Me salvo la chica más mala del mundo En un bello adultero Un pequeño niño de cabello castaño Observaría la masacre Que se daba en todo el mundo Como los colosales Masacraban a cada uno De los enemigos Que se les atravesaban en su camino Una gran felicidad Lo invadió sintiendo por primera vez Que es libre de todo Libertad Si sabías que ibas a tener Una muerte horrible Entonces dime ¿Por qué querías aventurarte Al mundo exterior? Las chicas lograron Los recuerdos que tuvieron Eren y Historia Durante se daba El retumbar de la tierra Fue gracias a la sangre real De Historia Todas estaban conmovidas Por la vida llena de tragedias Y Tristeva Que vivieron estos dos jóvenes Que vinieron a este mundo Para derrotar a un retemolio Una vez terminado el sueño A Loi Subo Estaría un poco de energía Y tal de cuerpo de Eren Para conseguir la retirarse Llego un poco de misión Aquí es muy posible Que despierte mañana Debe estar incansado Por favor déjenlo descansar Acto seguido La Loi Subo Se retiró del escenario Dejando solas a las chicas Mientras que Historia Tenía lágrimas en los ojos Por la Tristeva Que la invadió Al ver como realmente Se sentía Eren en el fondo Eso fue notado por Aquacín Con sus brazos Envolvió a Historia Para consolarla ambas Sienten su calor de estar De una de la otra como amigas Tengo una idea De lo que podemos hacer ¿Y qué es? Si algo que ponga feliz a Eren Entonces me apunto Yo también ayudaré Yo deseo ayudarlo Cueste lo que cueste Ponte conmigo Eren abrió los ojos Para luego levantarse Se cambia de ropa Para luego dirigirse al comedor Cuando Diego Se sorprendió Por como habían unas grandes Cantidades de comida Entre ellos postres Sopas, guisos, pasteles Frituras, algunas platillos Eren no pudo reconocerlos Y solo se quedó en un estado De confusión Mirando como las chicas Le habían preparado todo esto Exclusivamente para él Historia se adercaría Y lo tomaría de la mano Para acto seguido Sentarlo en una silla Adelante Eren come Con toda confianza ¿Eh? ¿A qué se debe Su excesiva amabilidad, chicas? Esta noche festejaremos Debes estar alcanzado No creo Que deberías dormir Un poco más luego de comer ¿Eh? Ni que fuera un anciano Vamos, vamos ¿Acaso una amiga No puede ayudar En todo lo que puedas, amigo? ¿Qué dijiste? ¿Tu espera dijiste, amigo? Preguntó el castaño Con un semblante confundido A día a las chicas Así es, doctor, eres mi amigo Hemos pasado muchos momentos difíciles Es obvio que yo también Debe preocuparme Ver visto memoria Suponería que es por la sangre real De historia Las chicas tenían una sonrisa Rebucada en sus rostros Estaban felices Que eran comiéran Cómodamente su comida Mientras tanto Sasa devoraba De una manera salvaje La comida No, espera El mejor ¿Qué se puede utilizar En como sinónimo de historia? Depende, Sasa Compórtate como una señorita Ah, historia Ya puedo sentir tus continentes ¿Qué? Las chicas se acercarían Que eran llega Estaría abogado Por como sus compañeras Tuvieron que levantarles Este chiste Se lo tiene sentido en español Ánimos, pese a lo mal Que las trato en el comiendo Cuando las trato por primera vez Algo de nada También se sonrojaría Poniéndose roja Megumi y Dark Mecidieron lo mismo Comendando a sonrojarse Al igual que Sasa Y historia El chico las mejillas enrojeridas No queriendo adictarlo A terminado Cariñándose con los tres inmigres Yo Vilo de una vez Rompe la tensión Uf, qué vida Yo de verdad Mas quiero mucho No quiero aceptarlo Pero al final Toda esta aventura Que me ha hecho ver Mis errores al abandonar A mis compañeros Fue heroísta hacer el retumbar Para salvar a alguien No quiero perderlas No importa Que pase Si alguien tiene que morirse De yo Deseo que tenga una tranquila Y larga vida Jajaja ¿Sabes que cuentas por nosotros? Nosotros también te queremos Yo quiero que me invites Un bistec de 10 kilos ¿Qué? Jajaja Como quieras Sasa Las chicas empezarían a reírse Al igual que quieren La felicidad presente Era evidente después De haber pasado tantos problemas Alfi tuvieron su momento feliz Sin embargo Eso no ha terminado Porque pronto Entenderían los verdaderos obstáculos Que deben durar y superar Si quieren vivir una vida Llena de felicidad Con los demás El chico seguiría comiendo su comida Tranquilamente Mientras veía a las chicas Pelearse eso Dibujó una sonrisa en su rostro Así siguieron discutiendo Hasta que anoche Dio en la mansión De Agnes y Sasa Estarían bebiendo juntas En el sofá de la sala En cuanto a historia Estaba con Megumin Jugando un juego de ajedrez Debido a que la pequeña Megumin No fue de ver a Thor En otro lado Él se encontraba algo Aquí ocurre la escena No me acordaba Estaba seguro que esta escena Que esta escena ocurría Después de Destroyer O al menos estoy O al menos creo que Creo que En la versión de Garrow La cual le copió O sea si le plagió O homenajeó La palabra que mejor les guste Estoy seguro que en esa versión Ocurre después Del destructor Después de Después de Después de que se enfrentan Al destructor Pero Pero bien Aquí va esa escena Y ahora sí Lo quise hacer En el video directo anterior Pero no pude Así que lo trataré De hacer en este En este directo Lo trataré de imitar Mi reacción Cuando escuché Cuando escuché Esta escena Cuando escuché Mis sonidos de Wattpad Eso que él nunca ha probado El alcohol Pero fue obligado Por las apuestas Que a cual le propuso Sin más opción Tuvo que verse obligado A deber junto a la diosa Pele a ambos Ya estando ebrios Estarían tomados De las manos Aunque Eren aun consciente Trataba de separarse De la pelea Dulce Sin embargo Esta salud perdida Vamos a ver Bebe un poco más Dijimos un rato No gracias Si voy a dormir Puedes beber sola O vamos a ser más caballeroso Entonces son temas ¿Qué? Hay que ayudar Si voy a dormir Un rato Un rato Un rato Ahí está No es Es No, 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 no Ok, les menciono algo que él no lo sabía Yo no lo sabía cuando lo leímos Pero es que Aqua no puede tener sexo O sea, pierde sus poderes y a quien lo haga le dará una maldición Sí, esa es una cosa de Lore Pero es algo que en el nivel de Consuelo estaría en el último nivel del Iceberg Porque es algo que el autor solo lo dijo en un tuit En un tuit y nada más Así que es una cosa legal Pero no, no, ¿por qué? ¿Por qué hizo que tuviera sido ahora? En la versión de Caroline Consuelo en esta parte Entraban Darkness y Darkness y Megumin Se esquiaban Y se esquiaban, se iban, se vestían Y aquí acababan Maldito, mira, es que él quiso hacerlo a su propia manera Díganse en las imágenes que uso Yo quería saber cómo No, quería saber cómo expresaba esta cena Bueno, no se lo contaremos a nadie, ¿entendido? Ah, bueno, está bien La entidad será tu culpa, así que don Barajada De ninguna manera quiero tener un hijo contigo La chica se cubrió con unas sábanas dirigiéndose a su habitación Al llegar se cambiaría de ropa Pasado algunos momentos estarían desayunando en el comedor Las chicas comían tranquilamente Excepto Aqua, que aún estaba recordada por lo que pasó Esta mañana en el cuarto Historia notaría el comportamiento extraño de Aqua Preguntaría a Lina ¿Sucede algo? ¿Aqua Zama? ¿Por qué estás? No es nada En ese momento alguien tocaría la puerta de la mansión Llamado a la atención de los demás Megumin abriría la puerta viendo que se trataba de la red de Dionista Luna Que había venido a buscarlos para una misión de emergencia Fija su mirada en el aventurero Eren Que solo se mantuvo tranquilo y diría ¿Qué sucede? Bien, y ese fue el capítulo 7 Hola gente de YouTube, si se me tarde bastante Veamos, creo que este es el capítulo 7 A ver Dura más o menos Una media hora más Carga video 7, 8, 9, 10, 11 Ok, esperemos que cargue Carga video Ok, está Ok, no está en este Creo que está en otro En otro blog Dejen un rato Un rato Le busco Le busco para continuar No me voy a ver el especial Porque cronológicamente no pasa En ese momento A ver ¿Dónde está? A ver Como suba Como suba ¿Qué te ría? ¿Qué te ha sido así? Ah, aquí está Ya lo encontré Bien, a ver Yo tenía en dos audio libros En dos videos de Facebook Toda la información Y me la borraron Carmel Todo Eso era hoy Ay, ay Pero bien, a ver Está que creo que va Solo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí está Y dirección Ay, diablos Creo que le copié Toda la historia Sí, creo que le copié Toda la historia Diablos Y sí Y sí Si se perdió En Facebook Ya no hay nada Que se pueda hacer A estas alturas O bueno A lo mejor Sí, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Que el audiolibro completo Creo que está Daba en unas dos horas No, perdón ¿Qué tal este? No, no sé si es el clip De donde lo Es el que pasa Es el que es de aquí Pero la verdad Es que si se perdió El audiolibro Tocarán Eso dejó confundido A Eren Que suspiraría Decidiendo irse del lugar Mientras aún podía Alejarse de esos Dos jóvenes idiotas Que lo obligaron A venir aquí Punto justo Cuando se disponía A ir Se fue tomado Por el brazo Por una subvo Eso lleno de furia Incontrolable A Eren Debido a que no quería Tener nada que ver Con todo Esto que fue involucrado Por los dos aventureros La subvo notaría Mi estado pensativo A la vez furioso Y comenzarían a tomarme De mi mano Eso me dejó extrañado Entonces Eren suspira Tranquilamente Para luego Fijar su mirada En la subvo Que lo sostenía Eren Disculpe señorita No tengo intenciones De estar aquí Sucubo Señor cliente Adelante Puede tomar asiento Enseguida Lo atenderemos Puede elegir El sueño Que deseo Que quiera De que su madre Estaría feliz Eren Mi mamá Yo Sucubo Por favor siga 24 minutos Chicas que se quedaron solas Se podrían tristes Al ver como arrestaron A su compañero Y se lo llevaron A lo que me hubiera Con la rima en los ojos Y un semblante Está en velocidad normal Sí, sí, sí Ese Es el que le sigue Solo más o menos En dónde está Creo que Pujada en sus rostros Estaban felices Que eran cómodamente Su comida Mientras tanto Se asalboraba De una manera salvaje La comida Como se trató Hasta ellos Usurraban eso A mis espaldas No les preste atención Solo me consciente En los altos mandos De Eudeño Como me mostraba A través de una esfera De cristal Que el destruyer Con cada momento Que pasaba Sí, por aquí Por aquí Es este el capítulo Lo mismo Inmediatamente Puse mis manos Dentro de mis bolsillos Dejando mi lado alegre Y divertido Para luego Fijar mi mirada En la recepcionista Luna Que estaba hablándome Cuando enfoque mi mirada En la misma mencionada Esta se sonrojo Por mi nueva apariencia Con el cabello más corto Debido a que semanas Antes le dije a Historia Que me cortara el cabello Por los problemas Que tenía al usar El equipo de maniobras Tridimensionales En las misiones que hacíamos Eren Estoy consciente del peligro Que corre la ciudad Esta bien ayudaré Pero antes evacuena las personas De Axel Es muy peligroso Y arriesgado poner en un peligro A estas personas Que no tienen la culpa De nada Luna No te preocupes Ya ordené la evacuación Sabes que es el destroyer ¿Verdad? Eren Si lo deseo Una peligrosa máquina De destrucción Que los destruye Todo a su paso Es inmune a ataques mágicos Además de poseer Una gran barrera Que lo protege Investiré un poco Sobre eso En mis tiempos libres Cuando me escucho decir eso Aqua Rompió en llanto De forma atómica Y comenzó a sacudirme Una y otra vez Tomando la ropa De mi pecho No estoy seguro Aqua Aqua Con que ahí gastabas Todo tu tiempo Insensible Eren ¿Qué? Tranquilízate Es necesario gritar Eres bastante rara Por cierto ¿Crees poder romper La barrera del destroyer Con tu poder divino? Aqua HMMM Unos momentos después Nos reunimos en el premio De aventureros Ya estando todos los aventureros Con más experiencia Empezamos Por lo visto Algunos aventureros novatos Se encontraban nerviosos Y con miedo por lo que sucedería Otros estaban desconfiados Porque sus vidas Corrían peligro por el destroyer Que nunca deja sobrevivientes Cuando me vieron llegar Los aventureros Se levantaron los ánimos Recordando mis hazañas Que cometí durante las misiones Susurrarían en voz baja Punto Con el estaremos más seguros Esclamación de cierra El chico que derrotó al malvado Duyán Gracias a Dios Que vimos y no estaríamos crecidos Donde se supone que estaba Tendela Uy Mientras ellos usurraban eso A mis espaldas No les preste atención Solo me conciente en los altos Mandos de Euremio Como me mostraba A través de una esfera de cristal Que el destroyer Con cada momento que pasaba Se acercaba aún más A la ciudad de principiantes Axel para destruirla Luna solo se puso nerviosa Y inquieta Fijando su mirada en Aqua Sobre lo que escucho Que la misma mencionada Puede destruir la barrera del destroyer Luna Si más Aqua suspira tratando de calmarse Para pensar con más claridad Una vez terminado Ambos jóvenes aventureros Se miraron a los ojos Por algunos momentos Y luego desviaron sus miradas Ya estando tranquilos Aqua toma aire Inhalando y exhalando Concentrándose levantado la mano Aqua Por supuesto que puedo destruirla Yo la gran diosa del agua Herencio y geografía Vayamos luchemos hasta el final Y no perdamos a nadie en batalla Luego beberemos hasta el amanecer Entendido Los dos jóvenes Geager y Reis Con solo escuchar las palabras de Aqua Se motivaron mucho a la vez Se avergonzaron por lo último En el mini discurso de la diosa del agua Haciendo que a ambos De sus rostros Les saliera una gota de sudor Por como los dejo ridiculizados Al mezclar las batallas con el alcohol Una sonrisa llena de alegría Aparece en el rostro de Heren Quien dejó de lado lo último dicho Suspira fijando su mirada adelante Los aventureros Ok, puede que esté demasiado aburrido Que esté demasiado aburrido Así que ya me acordé Cuál era el plan de esto Mira Así que ya Espero que se escuche Lo que estoy Lo que Espero que se escuche El audio que estoy de Que está de fondo Voy a A probar otra cosa A ver Sí, sí A ver Aquí está El juego de la NES Vamos a escuchar La historia De De Heren Enconosuda Mientras Juego un juego de la NES Así que Vamos ya Voy a probar otra cosa Voy a probar otra cosa Sí, se escucha el audio Perfecto Aquí le va a decir Que es la Latina Estoy seguro Eso es ¿Cómo se supiste lo de mi madre? ¿A qué vino eso? No, 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 no. No, estoy seguro que el titán no es más fuerte, aunque dependería qué titán es. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Creo que se me rayó Bomberman. Creo que se me rayó Bomberman. Suena las ramas. No, 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 no. ¿Qué te trae por ti, Whiz? Whiz, escuche que el destroyer vendría a la ciudad, por eso decidí ayudarlos, creo que ustedes ya se encargaron. No, no, esto todavía no se termina el destroyer. ¿Qué se me rayó Bomberman? Hola, Concito Gamer, ¿qué sos? ¿Alguien vivo? Pues sí, aquí, aquí escuchando un audio de... Un audio de... Un audio de... Sí, de hecho, ya cubrimos todo el... Ya cubrimos toda la historia del... Ya cubrimos toda la historia... Los siete primeros capítulos de esta historia, o sea, la parte que ha sido adaptada a videos de YouTube hasta ahora. Escuchar el tono nervioso de la lichizo, que Eren se percate de que había un riesgo con que ella use su exijo en la coronacita. Eren, está bien, hazlo, solo así la ciudad se salvará, Luis, pero no tengo el control de dónde puede caer. Si cae en un lugar poblado probablemente podría acabar peor, Eren. Entiendo que no quieran que morir a nadie, pero si no lo haces muchas personas... Pero este es un momento en el que se siente menos ser, en la verdad, teniendo muy heroico esta parte. Este es un momento en el que se siente. ¿Quién no reencarnó en este mundo? Bueno, realmente no reencarnó mucha gente, así que sí podría preguntarse, ¿Quién más se ha reencarnado? Ya que... ¿Por qué le darían un trato este cierto lo a Eren? Sí, de eso ya hablan de eso. Iniciando una nueva vida, aunque debería tenerles más rencor. O sea, demasiado rápido pasó esta escena. No tiene razón para disculparse realmente. Aun cuando él sabe las memorias y sabe que fue importante para una persona, realmente no tiene razones para disculparse. Ok, ok. No debía hablar de eso, pero las mismas veces no puedo poner retro en este estilo de grabaciones. Pero estoy hablando de que... Pero estaba hablando de que acaba donde lo destruyó y pasa una escena muy emotiva. Muy emotiva. O sea, me igual, me encantó como lo hizo. Es una lástima que esa escena sea también un plagio de lo que es Garwin conocido. De lo que es Garwin conocido. Es un plagio de esa escena, sí. Sí, pero muy emotiva. O sea, es el Eren que posiblemente dejó embarazada a Aqua. Así que... Y sí, se empezó a ilusionar con ser papás. Y entonces se fue a la tienda y compró la ropita. O sea, y sí, es algo que no haría él, que Eren no haría, pero que me llegó, me pareció emotivo, me pareció muy emotivo cuando lo hizo. O sea, no se siente como si fuera Eren, pero en cualquier situación fue emotivo. Sí, ok, ven. Esa es una escena que no es algo que haría Eren. Aunque bueno, por otro lado, la gente cuando empieza a ilusionarse con ser papás, empieza a actuar de manera muy diferente. Ok, aquí va una cosa. En la versión de Garwin en Konosuba, se saca una explicación del culo de que su especie no fue, de que su especie fue, no esterilizada, sino que cuando nacen se les modifican para que no puedan embarazarse de mortales, lo cual no tiene, lo cual me parece algo un poco lógico, un poco lógico con el contexto de Konosuba. Pero por otro lado, Dark también se dio cuenta de eso, al menos creo que lo intentó, que sí le trató de dar otra explicación. Y aprovechando el hecho de que Agua tiene el poder de convertirlo en agua. Que la embarazada es menos por un humano, mi cuerpo purifica todo, así que tu esperma jamás podría llegar hacia donde, tú sabes que, jeje, entiendo. Y es algo que sí hicieron bien aquí, este momento sí tiene repercusiones más adelante. Eso me alivia más, no tengo ni idea de lo que pasaría si hubiera tenido un hijo contigo, tal vez tendría hijos a veces porque Agua. Oye, ¿acaso tratas de decir que soy un vicio raro? Ambos jóvenes crearon en un silencio, hasta empiezan a reírse de forma verde, mientras los rayos solares el sol os iluminaban, creando una escena agradable para ellos dos, hasta que Agua deja de reírse para dar una sonrisa hacia aquel joven tilarubio. ¿Tienes una relación? ¿Con quiénes reencarno en este mundo para salvarlo de un malvado rey demonio que amenaza la paz del mundo? El menor de los geosher también dejaría de reírse fijando su mirada hacia arriba, observando el bello cielo azul. Agua, vayamos a beber algo, estoy algo sedienta. Agua, vayamos a beber algo, estoy algo sedienta. Agua, acabas de beber, ¿cómo es que? Agua, dije vamos. ¿O acaso dices que no soy lo suficiente buena para ti? Erem, no tienes remedio, te acompañaré tras decir de su la diosa pelia azul, comenzaría a caminar rumbo hacia el bello, pero el bello cielo se encontraría mirando. Están convirtiendo. Dirigiendo su mirada en el regalo para ver que le iba a dar agua, ahora que ella le aclaró que no quedaría embarazada, lo lleno de más tranquilidad, ha proseguido lo lanza a la fuente, deseándolo y darse la vuelta para acompañar a la artista problemática hacia el bello, antes de darse la vuelta, vería una vez más el regalo, dando una sonrisa de felicidad. Erem, menos malas si transcurrieron dos días en la ciudad, me principiante es temporada hasta que lo reemplacen con Junjun, honestamente creo que no, ya es un cliché que todos los fans recluten a Junjun, justamente creo que sería mejor que, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, solo digo, como un tal vez habría sido mejor que en lugar de reclutar a Junjun se hubiese quedado con Sasha hasta que posteriormente aparezca a mi casa, Armin y se vaya con ellos, o algo así, es como cuando pierdes un semestre en la universidad y te, sí, como cuando pierdes un semestre en la universidad y te vas a, o cuando cambias, ni siquiera no te pierdas un semestre cuando te rostras uno, o sencillamente el semestre siguiente te toca en otro paralelo y es otro grupo y pueden haber dos tipos de personas, está, las personas que, las personas que no han superado, que son, las personas que siguen ahí con el antes y adaptan al grupo que, que esté, forman nuevos homicidios, forman un nuevo equipo, y luego están los tipos que siguen esperando formar su, su equipo original de primer, el primer semestre y se dan cuenta que su mejor amigo tiene un mejor amigo y no eres tú. Es raro, estoy seguro, estoy seguro que aquí había una escena donde, donde tiraba a la basura ropita de bebé, y estoy seguro de eso porque, porque lo sentí como un plagio, como un plagio cuando me vi la versión de Garo, y Garo hace lo mismo, o será Fecto Mandela. Ah, esperen, pero que a, pero que a estigma no lo mataron en 2014. ¿Quién le dice amiga, pero, pero más adelante, trataré de hacer una especie de, una suerte del triángulo, del triángulo amoroso entre Eren, Historia, Aqua y Ymir, porque sí, Ymir está, vive en este, está reencarnado en este, en este fanfic, así que, así que, esa amiga se queda corto, en este fanfic. Y yo también le dije a sus memorias, señor. No, es curioso, no, en la historia original, cuídanos, que suman las estupidezas, aquí toques cuidarte, aquí, ahora toques cuidarte a los saballeros, no hagan las estupidezas. ...historia, eh, a Karen, está bien el retón, Karen, no obstante, tú aún tienes un asunto que atender con cierto sujeto que hemos conocido, bonita historia, eh, yo, en bueno, creo que tienes razón, ambos se quedaron callados por unos momentos, creándose un silencio que los incomodaría, historia no calía como las mejillas de su compañero Eren, se encuentran enlojecidas por lo que estaba avergonzado y apenado, eso hizo que el corazón de la rupia la tierra cada vez más fuerte como cada segundo, que pasaba hasta que el demonio de Parapisén deja desagado siguiendo su altar junto a las demás chicas con dirección al gremio, dejándose la historia que sabía que lo tiene que hacer en estos momentos con aquel sujeto. Mientras tanto en el gremio de aventureros, el grupo del demonio de la isla Parapisén ya llegaron al gremio estando reunidos una gran cantidad de aventureros, entre ellos mamados y veteranos, además de los caballeros imperiales de la capital que tenían sus manos puestas en el mando de sus espadas, o si sucedía algo como una especie de enfrentamiento o desacuerdo estando acompañados de una fiscal del reino de Beceré, inmediatamente la fiscal empieza a hablar revelando su nombre hacia el aventurero que es conocido como el mesías. Es un honor conocer el aventurero Eren Heger, me llamo Senna, como sabrá usted, derrotó a una gran cantidad de enemigos que amenazaban la paz del reino, estamos muy agradecidos por lo que hizo, pero, Eren, ¿pero? ¿pero qué? Hablé cuando dijo eso, los caballeros de la capital imperial apretaron sus manos en sus espadas, desconfiando de aquel aventurero que es llamado mesías por muchos en esta ciudad de principiantes en cuanto a Eren tenía una herida que se inflijó él mismo en su mano, desprendiendo chispa señal de que tenía planeado transformarse si llegaban a levantar sus armas. Senna, la coronapita se le transportaba bajo tus órdenes destruyó la mansión del reino futal a de XVI, por lo tanto, se ha llevado a misión a esta decidir que haremos contigo, he escuchado que algunos... ...que se han llevado a la puerta de la ciudad de Axel, el hermano menor de los Cariard, se encuentra en un estado de shock, su corazón empezó a latir cada vez más fuerte por lo que pasaba, las putilas de sus ojos se abrían aún más, mirar a esa hermosa chica, que era considerada una diosa por los aventureros, sus manos no dejaban de temblar, como si sintiera un gran escadorrío, miedo y ansiedad, una mujer se encontraba delante suyo tratándose de la ex-reina de Parapice, su nombre es Historia Reis. La frente de Porto despedía una gran cantidad de suro, por más que se negaba a seguir en este lugar por alguna razón, su mente impedía que se fuera por solo, sentir eso se dio cuenta que terminó siendo dominado y manipulado por aquella demonio que devoró para recuperar el poder del titán Mandíbula, que esa misma robo de su hermano mayor Marce y Caliard, un gran viento reconforcante soplaría a sus lados, hasta que ella iniciaría la conversación Historia tenía un semblante deprimido. Historia, ¿te llamas porco Caliard? Es un bonito nombre, jajacorco, de que demonios te estás huyendo maldita demonio. No, no lo es... Es decir, se revolverá más extraño cuando conozcan un demonio de verdad, hablo de vainido. Aunque fueran manos los que me advenían, te he cañado mucho desde aquella vez, y miro los hermosos ojos azules de la rubia, se llenaron de lágrimas felicidad, con solo ver una vez a esa amiga suya que falleció hace años, la hacíamos feliz. Sí, aquí venía acompañando en una imagen de... Recuerda que venía acompañando una imagen con esto, pero no la voy a poner. Mi papá no, mi papá no, mi papá no, mi papá... Tendré que lastimarte mucho, mucho, tendré que lastimarte mucho, 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 mucho... Y no me acabo de dar cuenta que Dark Universe al principio quería meterla en la telenovela... ¡Una sustrauma de porco enamorado de historia! Tu propia familia... Tu propia familia... No más para... No más para... Para esconder el capítulo... Y en la vida se curaban las heridas de este aventurero cosa que dejó en mi ocara fiscal... Tras regenerar su vida, Eren toma la espada encostada y se la saca del interior de su gato y la lanza al suelo la espada... Eren, no pienso dejar que esto se quede así... Desgraciado, Sena... No lograrás nada si te resistes... Eren, Geo, Eren... ¿Acaso crees que dejaré que me aficionen por algo así? Los nobles son detestables... Puedo decir... Que las únicas nobles que conocí que no son así son historia y raque... Si no... No te lo permitiremos... Los caballeros imperiales del reino toman el mano... Esos son... Al menos para el niño se van a decir que es una persona muy... ...y... ...tele... ...que creando gigantes picos de cristalización que emergen del suelo... ...impactando contra los cuerpos de los caballeros... ...acabezando los asilos cuerpos elevados al cielo por los gigantes picos... ...eso deja estupefacto a los aventureros presentes... ...más que todas las demás chicas... Eren, nunca bien quieres morir, fiscal... Uno de los caballeros extiende su mano empezando a... Y eso es lo que ahora no haría... Posiblemente... dentro del contexto de Shingeki en este par de mi casa les impediría que ruine la situación pero no están aquí quería meter una cita de Dora al explorador pero no me acuerdo del diálogo exacto quería que era mejor meterlo por la puerta pero el idiote insistió siempre es lo mismo no se preocupen al rato se levanta ok, la debilidad de Eren no cierre la mamita descendía solo así quedó un gato pero entonces mi gato se quedaba solo y triste así que decidí adoptar un gato para mi gato y eso hizo mi gato tan feliz que decidí adoptar un gato para el gato de mi gato y como no me gustan los números impares adopte otro gato si todo sale bien me confiesas todo lo que hiciste ahora es muy probable aparte la libertad después de lo sucedido él la había escuchado todo lo que ésta dijo pero sola la ignoraría seguiría caminando siendo llevado por los caballeros mientras que las chicas que se quedaron solas se podrían tristes al ver como arrestaron a su compañero y se lo llevaron a lo que me uní con lágrima en los ojos y un semblante de tristeza levantaría su mirada hacia arriba viendo las demás diría me uní creo que hoy por primera vez ha marcado a personas en este mundo no quiero se vuelva un asesino no deseo que él sea parte de nuestro lado fue el único aventurero que me aceptó en su grupo antes ¿qué haremos ahora? agua no es obvio vamos a sacarlo de ahí no permitiré que acudiera a mi amigo de un crimen que no es su culpa ya lo verán lo sacaremos de ahí y le daremos una pacada en su gordo trasero al marica del señor feudal levantado y cobrar de una manera leve sellando su cabeza uuuh a la oferta en YouTube pues aquí la censura cuando la gasta vio lo que más le extraño era que él no estaba junto a ellos por lo que se apretaría para preguntar de forma seria historia ¿qué ha sucedido? las chicas les explicarían ¿le cuatro caballero? ¿que worshiquihat se puede manifestarse con las muestras ¿de dónde esté maybequita pues te vivo si eres alguna persona por lo que más es la copia ¡jálico! el liner y los avatos voy a copiar en el nuevo gobierno y no ni casitos ni nada borrato no pay a la toda br scenes que junino A ver dónde está el resto de esta historia, seguro que estaba aquí Dura una hora con diez, que estoy seguro que este es el que falta Sí, este es, este es Sí, este es Y sin Y sin en su mente punto cuando se disponía a cerrar los ojos para dormir profundamente su atención fue llamado cuando escuchó una explosión por viento de afuera causando pequeños temblores no sólo se percató de la explosión sino también los guardias que vigilaban la entrada y salida de la prisión quienes no dudaron dirigiéndose a ver lo que sucedía pero en serio la única cabeza hueca que podía hacer algo así era muy bien puede ser que ellas hayan venido a salvar a Eren el castaño camino con dirección a la pequeña ventana con barrotes para tener una mejor vista cuando escucho una voz familiar que lo llamo por su nombre volteando lentamente la mirada pudo ver a una hermosa mujer de cabello azulino que estaba parada delante suyo era agua problemas de deslocando que me crees hemos tenido a salvarte punto Eren no necesito tu ayuda puedo escapar cuando quiera hace un año de golpeo martillo de guerra es inútil que traten de mantenerme encerrado en una celda bajo tierra punto agua ¿qué? ¿por qué no escapaste? Eren, sólo hazme caso y... comentarlo luego de Igaro o de Beguito seguramente amigo punto decía levantando el pulgar como si estuviera segura de sí misma decidió obedecer las órdenes de su compañero para reunirse con Megumi y Datmesu se encontraba muy cerca de la prisión debido a que éstas dos llamaron la atención de los guardias para lograr salvar a Eren al final sólo fue un intento fallido. También te gustarán Saitama el viajero entre un versos pausada de Eren pero los disponibles 3 3 3 4 5 7 7 9 9 10 11 8 9 11 11 11 Y volviéndose a los fieles principales. 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 Creo que le puse a los sponsors a esta recopilación, espero que sí. Esa suena demasiado educada como para un líder. Esa suena es una vida de fantasía en un mundo así. No puedo limpiar con esto. ¿Cuál es tu respuesta? El semblante feliz de él en cambio repentinamente a uno serio fijando... Buenas Benjamín XB, aquí escuchando el audiolibro del Nintendo Ritmo Dual. No hay cunibones. No, no, no. Sí, aquí se vienen esos momentos típicos de este huapau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y no, la parte de los caminos no está al menos no lo recuerdan las personas que es cuando hacen los reencuentros nya y iiii iiiiqueriii iii iiii 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 iiiiiii iiii No se entiende la gente, pero sin embargo, tener un debate del idiote es imposible. Y viene algo que resultaba saber un sueño. Y viene algo que resultaba en la historia. 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 El daño es irreparable. Sinceramente no es diferente que no tenga emociones motoras. Tiempo, dos tiempos, medio tiempo. Sí, eso es un dato propio de Konosuba. No creo que nunca se ha quedado la relación exacta de juntos. ¿Cuándo se convertieron sin su cuenta? Si no, no se ha Pixi. Si no, no pues se ha quedado en su mirada. Y si no, no hay nada. Lo que hay más difícil, es que no hay nada. Con un gangue. Hay mucha gente que deshacen a la felicidad que사� ballar los ataques. La capacidad de decir, no es nada que lo hace que no disfruten. Y que le peta a su hijo, y que lo que se agarra. De hecho, los hijos de uno de los cinco, y que los hijos de unos cinco, cada uno de los ocho, contra su corazón causando que él sienta una calidez nunca antes sentida en su cuerpo tal vez fue porque por primera vez desde su primera pelea Armin deseaba reconstruir su amistad a pesar del infierno que vivieron hace cuatro años y hace medio año en el retumbar los sentimientos de Armin llegaron a ver en que había reflexionado sobre todo lo que vivió punto Armin. Terminemos esto Armin. Armin. No te dejaré volver lastimar a mi casa. Eren. Resenciando como dos mejores amigos se enfrentaban por sus seres queridos fue observado por mi casa Aquelman que no quería seguir viendo los lastimarse su corazón estaba destrozados sus emociones colapsaban que hizo que de sus hermosos ojos surgieran pequeñas lágrimas cristalinas ella corre tratando de detenerlos de esta pelea absurda punto mi casa detentándose por favor no sigan. Eren. Armin. Su llanto no fue escuchado por esos dos mejores amistad. Esta pelea va para largo. No me voy a... No me voy a... Aunque lo dejara mutilado el escenario se movía en cámara lenta como si se tratara de una película de sus rostros caían gotas de sudor que dotaban impactando humedeciendo la arena cuando había sido la última vez que Armin mostró bondad. Tal vez fue cuando Armin vio morir frente a sus ojos a Eren y sus demás amigos en la batalla en 2. Eren. No tendré compasión contra ti. Armin. Armin. Lo mismo te digo te rogaré. Eren. Se escucharía el sonido de la el momento. Es una vista muy deprimente Shani. Eren había recibido mucho más cano de lo que espero cae al suelo de gorillas vomitando mucha sangre que saldría de su boca y alza la mirada. Er... Armin. Te has vuelto muy fuerte. Sin embargo yo Armin. Fete a la mi atal. Cuando estuvo a punto de darle otro golpe a Eren para tumbarlo fue demasiado tarde. Eren lo miró con su mirada muerta sin emociones levantándose recuperando el aliento completamente valiendo el ataque. Sus instintos avisaron al amigo de l'imitente Trio no pudó reaccionar a tiempo recibiendo un potente golpe de lleno en el abdomen por parte de Eren. Dejándolo sin aliento al rubio sorprendiéndose como es posible su amigo lo haya inmovilizado con un solo ataque punto cuando estuvo a punto de darle otro golpe a Eren para tumbarlo fuera de modo ¿Por qué c ideando aami? ¿ multiplied, lento,ίνys? Así, así, fino a andén, lento... Ya directo al amor, K.M., armen.... ¿está bien...? en la casa. No te acerques, Eren. ¿Eh? De igual manera no esperaba que me recibieras con cariño. Armin apenas podía mantener los ojos abiertos. Estuvo consciente, logrando escuchar lo último que dijo Eren, creándose una confusión en la mente del rubio. Su vista era borrosa. Es debido a que una cantidad de sangre de sus heridas se vertió en sus ojos. Eren bajó la cabeza abajo, señal que no haría nada. Fue entonces cuando Armin decide hacerle la última pregunta. Armin. Esta es la libertad de la que hablabas. Al final quién es el esclavo. Armin. Lo siento, Armin. Uh. ¿Por qué estás? Eren. Lo siento, Armin. Oh, la paradoja de ser esclavo de la libertad. Armin. Pero fue la pregunta que hizo un Armin malerido que se apoyaba en el hombro de mi casa para mantenerse en ti. Ambos no entendieron los peligros del castaño. Realmente se podía decir que está loco. Eren decide sacar todo lo que llevo guardado en el pecho de una vez por todas, dejando salir su frustración. Su arrepentimiento y sus sentimientos fueron liberados. Eren. Porque no pude salvar a nadie. No lo entiendo. Al final todos los sacrificios fueron inútiles. Armin. No puede ser que Eren. Eren. Estaba frustrado. Quería ser capaz de alcanzar la libertad verdadera. Nunca imagine que este fuera el precio. De verdad siento mucho punto mi casa. Y eso con toda la pasión, ardiendo dispuesto a entregar mi corazón por el bien de la humanidad, sin importarme el bienestar de otras naciones, tuve en mente salvar y proteger a los míos. Para dice el lugar donde nací y fui criado. Esos ojos azules como el bello mar de Armin tenían un brillo lleno de esperanza parecía que deseaba terminar este ciclo de odio y muerte. Armin. Responde una cosa si sabías que ibas a tener una muerte horrible, entonces? Porque querías aventurarte a un mundo exterior. Sus palabras brotaron impactando cada una en mi corazón duro y congelado. Sentí la sensación de haber vivido este momento alguna vez cuando pasó esto. No lo entendía, pero sea la perfección para acabar con este bucle infinito sin escape. Y el hombre que tenía que estar preparado a acabar con las vidas de cientos de inocentes. Traje saliva dispuesto a responder su pregunta no deseaba lastimarlos más de lo que hice. Unico deseo es que ellas vivan libremente y tenga una larga vida. No me importaba los métodos cuales de conseguirlo lo haría para protegerlas a aquellas chicas que me salvaron de mí mismo cuando no quería seguir viviendo. Mi casa, Eren. Repició mi nombre de nuevo decidido levanta la mirada contra ellos. Eren. Descuidame casa todo termino nunca más volveré a lastimarlos de esa manera. Esta ha sido nuestra última discusión, nunca fui serio, ni serio ni mucho menos alguien inteligente. Solo era un niño cerco y de estar duro que pretendía ser fuerte. No quiero vivir una vida feliz. No suena mal. Eso me enseñaron esas tres inútiles. Una diosa araquera y una hermosa maria no es así. Armin exclame con una sonrisa y voz firme por primera vez en la humanidad aquel considerado el demonio de la tierra. Termino reflexionado de sus errores después de dos mil años atemorizados por la amenaza de los titanes. Finalmente el final de ese ciclo terminó hoy mismo. Eren dio pasos lentos parándose frente a ellos. Me mantuve sonriente y excedí mi mano a Armin. Entendió mis intenciones agarrando mi mano levanta del suelo después de tanto tiempo. Podría decirse que es la reconstrucción de una amistad que jamás te dio romper. No se te deja más. Volveré a ser egoísta. Uno que los salvaré a todos Armin. Mi casa. Si realmente es lo que quieras de acuerdo no te detendré si deseas salvarnos pero nosotros también ayudaremos no te abandonaremos. Mi casa. Sabes que siempre te tendré un gran aprecio sin importar cuánto tiempo transcurra espero que puedas corresponder mis sentimientos. Mi casa. Sabes que siempre te tendré un gran aprecio sin importar cuánto tiempo transcurra espero que puedas corresponder mis sentimientos. Punto. Exclamo con unas lágrimas cristalinas llevando su mano a su pecho. Ambos jóvenes llevaron su rastro hacia atrás y su otra mano a su pecho hicieron su saludo habitual de soldado hacia ese demonio de la tierra que una vez casi destruyó al mundo pisoteando todo a su paso sin dejar rastro que demostrara que hubiera vida demonio. No. Ya no consideraron eso desde la guerra final de Paradiso.Armin. Te prometo que volveremos. Estoy decidido a ayudarte y salvarte. Mi casa. Vendremos a rescatarte así que. No te mueras de Armin. Un resplandor ceró mis ojos impidiéndome visualizar lo que pasaba cuando menos me di cuenta ellos desaparecieron. ¿Será posible que otra vez volví a romper mis vínculos con ellos? No sabía que pensar aparecí nuevamente justo donde empecé el regreso a los caminos. Alcí mi brazo arriba percatándome de brillante sol fue entonces que me hice una pregunta cómo fueron capaces de llegar hasta los caminos. Alguien debió haberlos guiado mil pensamientos surgieron en mi mente suponiendo que esto había sido obra de Emil Fritz. La única persona que conocía bastante acerca de esto era, sé que Jager. Él pudo ser el único capaz de idear un plan tan bien elaborado como este. Mis ideas vagaban a través de mi mente hasta que escuche a alguien llamarme por mi nombre repetidos veces captó mi atención la voz de esa persona. Entonces decidí a ver los ojos tras haberlos. Vio una silueta de un hombre mayor de cabello rubio, portaba unas ropas extrañas en este mundo y colocó bien sus gafas. No, por fin se acabó esa parte. No, por fin se acabó esa parte. Ah, ¿por qué me miran así? Tengo algo en la cara. Aqua, ¿de verdad eres un idiota? No tenías preocupadas. Historia. No vuelvas a preocuparme así, de lo contrario no abrazo. Eren, ¿qué? Justo en el cocorro. Sé que, en fin, no esperaba menos de mi pequeño hermano. Explamo acomodándose las gafas y fijo su mirada en yun yun. Me cambié evitando comportarme como un idiota. Eh, pero bien no es que se te ocurre en este programa, pero no. A causa de las palabras que a vos tenías muy preocupadas, realmente me sentí el hombre más feliz del mundo. Sé que, eh, 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 si bueno que me tiene hambre. Queren, déjate de estupideces hermanito, dime qué está sucediendo. Sé que, supongo que tuviste un momento conmovedor junto a ellos. Sin embargo, te explicaré mi situación luego que parece bien. Ahora, Aqua, Eren, escúchame la chuleta con patas del señor Zeula. Quiere pasar a darme con su hijo Walter al del pasarco. Expreso Aqua con sus manos, sosteniendo mis hombros, llorando de forma atómica. Empezó a sacudirme una y otra vez, como si fuera un saco. El solo escuchar a Del. Causo que estuviera en un estado de confusión. Que me había olvidado en qué parte estábamos. ...de teniéndolo, demostrándole mi afecto. Levanto la mirada extrañada. Eren. Puedes estar tranquila mientras esté aquí nadie la separara de mi lado. Entendido, Aqua. Ah, sabía que podía contar contigo. Sé que, bien, nos vemos luego hermanito, Eren. Como sea, solo intenta no usar a las personas como tío al blanco macaco. Adiós. Ambos hermanos, a lo lejos levantaron la mano. Se decidieron que... Se puede llegar. Asegurando la vida de su hermano pequeño. Fue larga. Sus esfuerzos fueron en cuando terminó traicionándolo. Lo que buscaba Eren resultó ser destruir a todo el mundo con el retompar. Bisoteando a la humanidad usando los millones de colosales. Tras despedirse sintieron sus emociones unidas en los caminos. Una sola coordenada. Sus pensamientos pagaban por la mente de Eren. No habrá reaccionar por un pequeño golpe en su espalda. Eren cambiaría su expresión a una sonriente. A través de esos encantadores ojos verdes esmeraldas. Se veían iguales a aquel niño que anhelaba conseguir la libertad verdadera. Salvando a esas personas a quienes apreciaba con todo su ser punto. Y entonces Eren recogía una pelota y hacia el suelo. Y entonces Eren recogía una pelota y hacia el suelo. Dicen que todos los niños son infelizcos. Pero los divertidos junto a ellos. Adiós hermano. Susurro en voz baja sin que nadie lo escuche. Cambio su expresión a una feliz tratando de esconder la tristeza que dominaba. Una sonrisa humilde aparece en su rostro. Señal de felicidad en serio. Las chicas no se tragaron su falsa expresión, pero no había tiempo. No tenían que solucionar un problema, no es momento para eso. Eren, no permitiré que ese bastardo aparte a Daphne derivado. Su semblante cambió a uno determinado, dispuesto a impedir el matrimonio. ¿Por qué me interesaría eso? Ey, ey, ey. ¿No te pasa algo? Jager, un fracaso. Estás enamorado de algún eso que viste una respiratita. Que se le exclamó. De eso habló. Es hora de aplicar el segundo plan. Matarlo. Agua, Eren. Espera, Jager. Ya se te olvidó la promesa que nos hiciste. No dijiste que no matarías a nadie siempre y cuando te comportarías siendo libre. Eren, ¿en serio? Y pues, ¿qué dijo ese plan? ¿Qué dijiste? Eren, lamentablemente no tengo memoria de elefante, jajaja. Ya te escuché, Eren. ¿Qué? Es su voz. Es su voz. Perfectamente reconocía esa voz. Solo podía tratarse de una mujer problemática que le gusta acostarse con el peligro. Así es. Es Daphnes. Mi cuerpo se estremeció. Quede petrificado. Realmente se trataba de Daphnes, esa paladín masoquista. No voy a permitir que me exites de nuevo, viejo sabroso. Eren, Daphnes, ¿no estabas en un matrimonio? Daphnes, tu mirada penetrante mexicano me lo tragaba del todo que alguien en este maravilloso mundo iba a contraer matrimonio con esta masoquista a alguien, la amaría. Esta era la primera mujer que realmente me intimidaba, más que cualquier enemigo de la humanidad. Incluso las acciones de Reiner, Pertolian y quedaban cortos ante las palabras eróticas. Felicia hace que me ruborizo ni los titanes, lograban ese logro, el cual Daphnes obtuvo. Nos calmamos, callándonos, que Daphnes nos explicara la situación actual. Los detalles y demás, una vez terminado, de explicarnos, me entrego una hoja donde había el dibujo de un hombre, rondaba por mi lado. Comprendí, le eche un vistazo cuando me percate de algo. Entiendo, quieres arruinar el... Beguito le da su idea, pero... Todo es que Daphnes me hiciera. Ok, aquí en un momento que no recordaba que pasara y esperaba que no se sace. Pertolian, que Daphnes nos cuesta. Cuéntate, aquí en mi casa. Adiós, nos cuesta. ¿Pero es la persona, Daphnes? Lo que no es, nos cuesta. Quiero ser el señor de la casa. Pa'u por el señor de la casa. Ahora sí, no, no. Quiero ser el señor de la casa. Quiero ser el señor de la casa. Quiero ser el señor de la casa. Se levantarán, que le damos la mano y la mano. ¿Comería? ¿Como lo que le damos la mano? No, no. Quiero ser el señor de la casa. ¿Cómo? Ese el señor de la casa. no demostraba tristeza, solo dio una tristeza, y sus tres jóvenes acompañantes inclinaron la cabeza a enseñar el respeto hacia un hombre de clase alta, cercanos al rey del rey de Berser. O tú, te besé ver en mi hija, me hablo mucho de ti, mi nombre es Ignis, tus tienes fortes, es un placer. O tú, te besé ver en mi hija, me hablo mucho de ti, mi nombre es Ignis, tus tienes fortes, es un placer. Eh, eh, no, el placer es mío, señor, dos tienes punto de nombre, se presentó con el medio, haciendo estrechar su mano, nuestras miradas se cruzaron con su mano, me pareció un buen padre, que la amaba mucho, solo quería lo mejor para su hija, tenía un buen corazón, a diferencia de mi padre, grisaje a hacer solo me manicuro. No, ni 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 padre. Me está empezando a fastidiar ese car. No, es que su pareja no sería distinta a la de algún noble del mundo de Gelser. ¿Por qué me sentís con eso? A mí me ha quedado de... ¿Por qué me sentís con eso? Esa es la renovación que se lleva bien con él y con el feudal. Esa es la renovación que se lleva bien con él y con el feudal. No, 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 no. Sí, aquí es donde les dije que tendría repercusiones. Ya dije que había consecuencias. Lo peor es que la otra se lo toma bien. Sí, porque esa expresión ha salido de la nada. Sí, es como algo que sería una buena comedia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, es lo que estoy diciendo. No, no. Sí, ahí es donde empieza lo que estoy diciendo. Sí. Sí. Desarrollo de personaje. ¿Qué es eso? ¿Se come? No le importaba.Walter. Son muy agradables. Jaegerzan. Debes ser muy popular con las chicas, ¿cierto? Lamentablemente no. Me consente en pegar cuando era un soldado. No. En este fanfic sí lo es. Sí lo es. Así que se ve raro. Ya descubrí que era el amor con una chica que no sea mi madre. Walter. Un soldado. Me agradaría escuchar tu historia si no es molestia. Punto expreso con una notaría emoción deseando oír la vida pasar. ¿Puedes modificar su historia para que suene bien? Que me jodas. Esa es típica ni siquiera es en la web novel. Es una pelea de monedas en las que no debemos interferir Fácilmente magneto Sería más gracioso que se pusiera a decir fetiches como que la última hubo parecido Creo que ese diálogo está en una novela ligera Pero esto, Edwin está con ellos Ya me perdí esta historia por culpa de la escena de los Es una de las que voy a decir Esa es una escena innecesaria ¿Ese fue a propósito? ¿Ese fue a propósito? ¿Ese fue a propósito? Eso sí está bien Eso sí está bien hecho Eso no Esto es un elemento que me encanta Esto es un elemento que me disgusta Claro que no se terminó mejor que cuando me volcaba Creo que... Creo que no lo mejor y nada peor Agua, ¿por qué? ¿De dónde se dice agua? ¿De dónde se dice agua? ¿Exclamos señalando con su dedo inculpando a Walter Viren? ¿Ejecuten y los quiero que les corten sus cabezas? ¿Embarra Walter? ¿Es un malentendido? ¿Nos quedamos petrificados del miedo sin poder movernos y mi perreno nuestra ejecución Toma el mundo... Toma el menos... Toma el menos... Toma el menos... A ver si sonó como una oposición en tu mano. Pero ahí es otro chip innecesario. No sé si ese chip no, ese podría ser un chip, pero nunca se la tomaba en cuenta todas estas partes. Ahora se lo dice. Se dice que la escena de la mazmorra de hecho pasa... ...de hecho un borrino del pasa después. ¿Qué pasa antes de lo que pasa en Milón? Bien, tal parece que no tenemos opción más que pelear, ¿no? En fin, no me molesta estar actuados, ¿sabes? No, Edén somos aliados. Lo decía con una sonrisa. Edén, recabasito lo dicho por la rubia y no evitar sonreír a tales palabras. Edén. Si lo sé, majestad, acabaremos esto sin perder a nadie. Ya lo verás cuando esto termine, quiero verte sonreír, para mí no te molesta. Dijo soltando una pequeña visita. ¿Qué le dijo majestad? Bueno, claro, dejaré un desfile de sonrisas, ¿qué te parece? Jjjj, pregunto con un leve sonrojo. Edén. ¿Desfile de sonrisas, qué se supone que es eso? Jajaja. Historia. Ah, Edén San eres un idiota. El castaño cada vez se sorprendía, más por la abundante inocencia de esta ex reina. Sin embargo, ambos se pusieron serios, dejando de reír, recordando lo que vinieron. Edén, sintió como recibió un golpecito causado por el color de una agua sonriente. Edén San, no estoy en posición de pedirte nada, lo siento por la tarde con el padre de Tarcumel. Ay, ahora también, ¿eh? No necesitaba ni las tiempas para eso. Yo lo doy muy en serio Él hace entrar Él hace entrar Porque quería que nos está a otro nivel Y él se lo recuerda a ser compañero de la universidad Y a los sponsors Pero para esto solo me basaré en la historia de... Reconstruyendo el futuro... Casi 145 a Erenhajer se le dará una segunda oportunidad Para cambiar el futuro que vivió Ahora puedo para impedir ese futuro Ana en Bokunoiro Academia del Fercho Que dio Ana en Bokunoiro Academia 3 Casi 197 unido en un mundo de héroes Dispuesto a llegar a ser héroe número 1 Para poder crear un nuevo orden Y no ver a nadie más sufrir Su misión principal Te lo jurем Collegar de nuevo en un mundo Arte que las piremos Arte que las piremos Arte que las piremos Arte que las piremos De mayor a 19307 SMK El modelo de la Bèn, el Xalén 110K5, 5 Que Bèn, ha sido contratado Como relaciones públicas En una agencia de modelos Me� arkadaşlar en los fanchics ya es que ya que se volvió el francisco ¿Qué? ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Qué según lo hicieron! ¿Qué según lo hicieron? ¿Qué según lo hicieron? ¡Qué! ¡Es un mismo 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 que no se mal! ¡El mismo mismo que no se mal! Están estos demonios reales No se preocupen señorita Sena, no permitiremos que ocurra una tragedia, ya lo verán los protegeremos, dijo con una sonrisa y tomando de las manos a la fiscal punto sena, eh, eres también mylinda punto.er Nunca espera que se llevarán tan bien cielos Recuerden chicas caracae, caracae, jajaja Comentos sonriente. Las demás chicas sobre el día en lo comentado por Erem Incluso Inmis empezó a reír dándose cuenta que su hija se encontraba en buenas manos Pero que esto es cosa, suena seria en el... Se supone que es seria Suena seria en el libro que se llama Por sobre un momento O sea, eso es lo que me parece Más que todo coherencia al alma corrió en su correr a agua No tanto como la anteriormente mencionada se encontraba recostada sobre el suelo Cubierta de cenizas sin embargo en ningún tipo de herida grave Tranquilizando a castaña. Erem Hay agua casi hace este meorime del susto. Agua Es normal en un niño, como tú Dejando de lado eso, te quedarás aquí necesitarán El poder curativo. Agua Teníamos que eso se lo está haciendo en el suelo También hacerlo con Agua No, no sé ni detalles de los carones Erem escuchó atentamente cada palabra de la explicación Deduciendo que no le sería tan fácil acabar con el general del rey demonio Como le fue conmuyán.sema Como vieron, estos pequeños monstruos se autodestruyen al contacto con el enemigo Tenga cuidado, por lo que veo deberían ser marionetas manejadas por subir En muchas palabras, el general del rey demonio. Erem Entiendo, esta vez vayamos Xunyun Hazme esa historia, me acompañar han entendido No bajen la guardia, no sabemos qué tipo de habilidades tendrá nuestro enemigo Así que no se arriesguen demasiado puntuales O sí, qué tipo nos esperara adentro Solo puedo pensar en cómo ese general Querrá aprovecharse en un acto más erótico el Keymax De solo pensarlo me hace excitarme de la emoción Es lo que es eso, porque no tiene un ingeniero Lo decía animada. Historia No tengo ninguna queja a decir verdad Me parece maravilloso en el que te preocupes Pues dice, precisamente, eso sería una fecha de mis ¿En serio? MMMM se me hace ocurre una manera de parecerte más encantadora Me alegra que no hayas perdido tu sonrisa, mi reina Exclamo con un leve sonrojo por el lado de la peli rubia Punto terminaron de hablar dividiéndose en dos grupos compuestos Akua y Megumi Se encargarían en ayudar en las afueras del calabozo Cuando intentaron adentrarse Fueron interceptados por aquellos monstruos enmascarados Seren quiso usar sus poderes Eh, pues qué es lo que me ha vestido en el calabozo Sabiendo y desgracias a su gran resistencia en batalla Wow, tus músculos deben ser tan duros como el acero Me recuerdas un poco a mi hermana Mirajajaja.Razmes Ah, no le digas eso a una dama como yo Al menos hacía date de mi culpa a mi armadura Decía con vergüenza punto historia Vamos chicos, no te veen Tenemos una misión importante Dijo tratando de separarlos punto Yungyu Eren saber es un insensible Dijo con un semblante decepcionado Esperen chicas, yo no Ah, está bien, no siento Pasaron diez minutos Ya habían logrado burlar a cada uno de los monstruos Por lo que ahora de atrás Se comenzaron a investigar cada parte del calabozo Si me exigieron Cuando esos muñecos estaban en estos calabozco Yo creo que todo eso ¿Y ahora con qué? ¿Tenés que se han llegado? Me vas a salir ¿Pero preguntarte algo? Eren, eh Claro, pregunta lo que quieras Monika punto Yungyu ¿Por qué siempre tienes cara de estar enojado? Eren analizaba la pregunta hecho por su compañera Y su cara Como algunos amigos suyos le habían dicho lo mismo Realmente tenía aspecto de alguien enojado Eren solo una pequeña risa Pero se escuchó No, 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 no Es una cosa que yo estaba escuchando Eren, ¿Libres? Hijo tentativo punto Yungyu Es agradable tener como compañero mío Eren Sánchez, jeje Decía mientras con su mano le daba un golpecito al castaño Eren no pudo evitar ruborizarse Matándose como sus mejillas Se enlojeció notoriamente fueron pistas por Yungyu Alegándole más a la joven madre de demonios Su conversación había sido interrumpida por los hombros A sus personas a través de la habitación Alguien se acercaba hacia ellos Punto inmediatamente Eren desenfondó su espada Empuñándola Se puso al lado de historia Ambas pelirubias Se daban la idea de tratarse del enemigo Con cada paso escuchado Las ponían más tensas Hasta finalmente aparece una figura Vestida con túnica negra Su aspecto era siniestra Al vernos levanto la cabeza Alejandro verse un rostro estelético Llamando la atención del castaño Se puso delante de la figura Punto Eren Tú no eres el causante de esos muñecos No, por su apariencia Y ahora me doy cuenta que eres un lixo ¿Me equivoco? Dime quién eres? MMM, visitantes nuevos Es interesante Esa es lo correcto, chico Soy lixo anteriormente Fui un malo muy potoso del reto Sin embargo No, no, no 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 ¿Qué le parece mi amada No son lindas sus carículas? Con tu otra pregunta Si quieres saber Quien controla a los muñecos Puedes hallarlo más adelante Punto Eren Es el lixo que yo voy a muerdo Que no sé si es un lixo Estará a nivel de Estará a nivel de lixo No Es simplemente Es un lixo de policía Que tenía conocido a vivo Comenzaría nuevamente Una conversación Punto Eren Este lixo Si te he hablado Por lo que escuche Los liches Llegan a ser muy agresivos Sin embargo Ese parecía ser Buenadoso Punto historia Eso es prueba De que incluso en otro mundo Hay seres de buen corazón Aún habiendo perdido Su humanidad Punto Eren Ustedes dos se llevan mejor De lo esperado Ya son novios Juju Punto Eren No les hagas Ese tipo de preguntas Pasaron 7 minutos Finalmente Llegan a ser muy agresivos Con que otros Que tenemos Sí Consistía en un traje azul oscuro Formada acompañada De una característica Máscara en su rostro Eren había sentido Una gran aura Que alberga Dentro de ese hombre Por lo que tendrían ser cuidadosos Si no peleaban Con un planeta En supo Terminarían perdiendo Sin comenzar A punto Aquel sujeto Enmascara Levanta la cabeza ¿Cuál es el nombre de El nombre de la web novel Momoi ¿Qué va a ser dicho? ¿Qué va a ser dicho? Una habilidad de este hombre Soy el archiduque del infierno Que comanda a los demonios Su peor pesadilla Comandante del rey demonio Mi nombre es Vanir Su peor pesadilla Comandante del rey demonio Mi nombre es Vanir Si ese es caso No te permitiré escapar No es mi deber Proteger esta ciudad Pero hay personas A quienes aprecian No pienso rendirme El sujeto nombrado Con el nombre de Vanir Sonrió misteriosamente Punto Vanir Y si te dijera Que incluso soy más fuerte Que el mismo rey demonio No se preocupen Aunque me consideran Comandante Mi única función Es mantener la barrera del castillo A decir verdad Planeaba usar este lugar Como mi mazmora Hace unos días Pase por la tienda De la doña Cabeza Hueca La cual cuando más Trabaja más Pobre acaba Punto historia Eso quiere decir Que no eres malvado Sin embargo No dejaremos Que lastime esa persona Es el personaje Más militar que existe Pero si es malvado Yo nunca te he conocido No tengo idea De lo que dices Punto Vanir Es cierto Hace algunas semanas Conocía a una mujer Pero recuerdo Que me habló Sobre una chica Llamada Historia El cuerpo de la rubia Se congeló completamente Si aquí va Aquí es donde nos dicen Que se me ir Está vivo Y se regresa Y se regresa De que angulamorso Un musical de Tamaos Olvídense del cuerpo Y ese desarrollo ¿Sí? Quiere morir Haciendo la mayor Trolea De la historia ¿Qué? Las chicas se confundirían No lograron entender Punto Vanir Eso no te importa Demonio Grito cómicamente Punto Vanir MMM Era de esperarse Del niño enamorado De su querida Manita de cabello Azapache Descuida No se apuntaré a nadie A menos que quieras acordar Un rato jajaja Decía con malicia El rostro de Eren Se volvió rojizo Desprendiendo Se no se había quedado En un estado de shock Lo que se trata Estaba el rubio ¿Qué? Serían los demás O de esto Eren pensó En la posibilidad Del enojo o celos Por parte de la historia Mire como la peli rubia Bajó la cabeza Punto historia No le dio celos Por lo de arco Porque por lo de Que ni siquiera está vivo Pero no te preocupes No estoy se los ajeje Dijo con una sonrisa Inocente Punto Vanir Sonrió mariciosamente Fijo su mirada En la peli rubia Punto Vanir Era de esperarse De una mujer Rara enamorada De otra mujer MMM Maravilloso Nunca esperes sentir Un amor tan duro Historia Esa no es una emoción Que disfrute MMM Que incluso estuvo a punto De convertir a un diablo Como amigo No fui yo No se dejen intimidar Acnes Sería obligado A intervenir Punto Acnes Una sierva de Eris Como yo No dejaré escapar A un demonio Como tu rindete Juanir Tu cerebro debe ser Tan grande Como tus músculos Eres tan pesada Por tus muslos de acero Si te confiesas Con él Probablemente consigas Una respuesta positiva Jajaja Decía bien Ah si Si Y dale Y dale Y dale con eso A todo el mundo Le puede mostrar Todo el mundo En algún punto En algún punto De la relación ¿Qué es la habilidad Tiene Y quién la tiene ¿Por qué la tiene? Primera vez Que en todo Que se ve Esos poderes Ase creo que El aventurero Le hubo quedado bien Ase creo que La victoria Sin perder a nadie En batalla Punto al menos Eso pensaron ellos Eren Se acabó por fin Ese demonio Era demasiado fastidioso Punto historia Javier Bellón La verdad no esperaba Que te gustara mi casa Punto Eren Ah No es cierto Acmes Derrocamos a un comandante Del rey demonio Los derrocamos Yo no tuve que hacer nada Jejeje Comentó la castaña Punto cuando vieron Por derrocado al enemigo Empezaron a celebrar Eren abrió sus ojos Había percebido una aura Maligna proveniente Detrás suyo Al momento De darse cuenta Que llamas caras Elegó saltando Adiviendose el rojo De la acnes Comenzando a tratar De tomar el control Del cuerpo Se escuchaban Los gritos atorvidos Del acnes Punto Eren Mierda No puede ser Resiste el acnes Historia Espera Eren Debemos ver la situación Probablemente el acnes Puede resistir No te preocupes Lo salvaremos Dijo tomándolo De la mano Punto Eren Pero si no Hacemos algo Ella podría No Historia No creas que eres El único preocupado Por el acnes Decía con un semblante Dejo de mover o hacer Algún gesto de dolor Tal vez Se debía a un tipo De posesión Siendo una habilidad Desconocida para nuestros protagonistas Vanir terminó Conseguiendo su cuerpo Durante la jubia Aduendándose de su corazón Lleno de iludia Fue entonces Nos comenzó a hablar Punto Vanir Guajaja Creyeron de rocarme tan fácil No recibir año alguno Las emociones creativas De esta mujer son exquisitas Amor Tal vez Adelante Eren Encontrame Dame duro contra el muro Decía interrumpiendo Al accidente Punto Vanir Cayete No crees esta mujer Tal vez Dame más duro contra la pared Jamás mi corazón Jujuju. Vanir No Ya cállate Ya cállate Saben que mejor Les devuelvo a su amiga De acuerdo Dijo Vanir designado No pareció haber sorprendido Al castaño Termino Dándose cuenta Que su preocupación Había sido en vano Su compañero poseía Un corazón lleno de aljuria Que incluso intimidaba A un mismísimo Archibuque del infierno El entendería Un semblante perplejo Se compareció De Vanir ¿Acaso hay algo Que esta mujer no arruine? Historia le dio unas palmaritas Controlando al castaño Punto Yungyun Entonces ¿Cómo le haremos Para separarlo? ¿Aquí no hubo el suyo eso? Empezó a reír y habló Punto Vanir Lo logré Por fin tengo el control MMM Me percibo una energía divina Afuera del caboso Probablemente se trate De la sacerdotisa molesta Mierda Esa mujer con pensamientos Traversos Esta Esto es en serio Pensar tenía un poco De respeto hacia ti Dijo En el escándalo Por ejemplo Ante la sede de tu compañera Punto Historia Necesitamos sacarlo Del cuerpo de Tartmes O más pronto posible Pero tengo una idea Si sale bien Podremos salvarla Y acabar Comparir Punto Yungyun Ah Tengo miedo Vanir comenzó A extender sus extremidades No Comandante del rey demonio Punto Vanir Por supuesto Niñado estúpido Comenzando a correr Fuera punto Eren Se avanzaría En estos momentos Usaría la habilidad De mandíbula En su forma humana Sus capacidades Aumentaban considerablemente Su capacidad También se vio A reclamar Y comenzaron En forma humana Que no Seguro que funcionara Historia Según mis cálculos Debería funcionar A menos que Tartmes Más adelante En zonas cercanas De la superficie Vanir corrió A una velocidad Inhumana Se encontraba Cerca de los demás Sería interceptado Por el castaño Andros Se le cubrió Con una mirada Fulminante A Eren Sado sus ojos Concentrando su poder Usando la habilidad Y en su tibula Dentro de sus dedos Se generaron Unas caras afiliadas Vanir quedo desconcertado Punto Eren Tú eliges Altrace El cuerpo De mi compañera Por las buenas Lo haremos Por las malas Decía Con un semblante Furioso Punto Vanir Eres un humano Muy interesante Pero todo lo bueno De determinar Sus vidas insignificantes Serán tomadas Al igual que La sacerdotisa Punto El muchacho Había desaparecido De la visión De Vanir Empezó a mirar Comenzó a correr Con dirección A la superficie Sabiendo las intenciones De demonio Eren temía Que acabaría Atacando a agua El castaño Hace una señal Ambas chicas Entendieron Empezaron a seguirlo Punto Vanir Por fin Me desharé De esa sacerdotisa Este cuerpo Es tan fuerte Logusto Es un recipiente Perfecto Ese mocoso No poda alcanzarme Punto Por su parte Eren Se encontraba Utilizando la habilidad De titán Mandíbula Cuando menos Se lo esperaron Ya habían salido A la superficie Asombreando a los presentes Vanir al sola mirada Tratando de localizar a agua Sin tener éxito Ese demonio recibiría Un hechizo mágico Causándole un gran daño Dentro del cuerpo Poseído Punto Apalanzo Su hechizo Exorcismo Cerrado Con la finalidad De eliminarlo Punto Agua De horrible Ruele a un diablo Muy fuerte Punto Vanir Y ni siquiera Tuve que hacer Nada Jejeje Punto Vanir Maldita Sacerdotisa Me las pagarás Muy caro Morirás Por tu insolencia Es cierto No mato Humanos Pero Tú eres Otro Especimen En En Buena Fiesta No hay forma En la que puedan salir Triunfantes Reciben Segundo Historia Esto no ha terminado Aún podemos ganar Hicimos una promesa Siempre nos protegeríamos De uno al otro Decía la rubia Con ojos de losos Cuando lo dieron Todo por perdido Una luz de esperanza Energió a que el futuro Añorado por ambos Jóvenes Sus sueños Sus esperanzas Sus vidas Su fuerte Detrás aparecieron Figuras de tres individuos Estos Se trataban de aquellos Amigos Trudidos En batalla Durante los años En las aventuras De Eren Haher Un tipo de la vida Un paso Sonriendo Observando La lamentable Situación De su amigo Eren No pudo evitarlo Empezó a reír Punto Eren MMM Llegas muy tarde Así se comporta Un héroe Armin Armin Eh No me llame Héroe Sabes Perfectamente El cinturo No me queda Bien Pero estas en grave Armin Teotras Encuentra Nada más Después De nadie Mas iremos Al mundo Exterior Cierto Mi casa Decía sonriente Vio a una mujer De capellera Castaña Alrededor De su ropa Si a ella Aparece Ymir No hay Tengo más Explicaciones En el batimóvil El momento En el aquel Esos tres Mejores Amigos Se reconciliaron Habían vivido Dentro De las murallas Vivieron momentos Inolvidables También Como tragedias Este río Anhelaba Conocer El mundo Exterior Hicieron Una promesa Punto Armin Nosotros Nos encargaremos De distraer Lo que Lo encargo En punto En casa Te protegeremos Hasta el final Una sonrisa Se dibujó En el rostro Del joven Al fin Los tenía De vuelta A ellos Sus dos Mejores Amigos Siempre Lo apoyaron Lo protegieron De los distintos Deligos Con quienes Conoció El mundo Exterior Más allá De los muros Ahora Se encuentran Frente Al enemigo Nunca Nada Más Lograría Volver A separarlos Incluso La muerte No Lograría separarlo El ir Hasta el fin Del mundo Con tal Deberlos Una vez Más Punto Mi casa Admin Cúbreme Pero estás Muy lejos De igualarme Te recomiendo Irte Si no Te mataré Dijo Con una Sonrisa Punto Mi casa No pienso Rendirme Lucharé Hasta el final Por quien Considere Mi verdadero Único Amor Seguiré Avanzando Soy Hermana De Eren Hager También Nasrisa Residencial En En Nacemos Todos Nosotros Somos Libres No Em De En Mundo Exterior Serán Los Más Libres Del Mundo Pelea No Mi P P Pele 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 ¿Todo esto? ¿Tienen ellos? ¿No tienen disparado, seguramente? ¿Estás riquejando con ese caso? Admin, ¿qué podemos hacer ahora? Admin, no te preocupes, nuestro plan salió a la perfección, punto. Se escuchaban temblores alrededor del suelo retumbrando la superficie. Eren, en término de concentrar su poder, su cuerpo había sufrido una metamorfosis, cambiando su piel se encontraba cubierta por una armadura endurecido similar al titán acorazado con la única diferencia de usarla en su forma humana. Eren, chasquen... Si, yo siento que eso no mal, pero voy a seguir, seguir, así que ni siquiera lo voy a comentar a partir de ahora. Yo le lamento por su perfecta. la mente hay una diferencia entre poder en con unos ojos tirados decide jugársela en su última jugada usando el martillo creando anteriormente lo impacta contra la gente esto es un pera, ¿verdad? realmente Eren le proporcionaría un golpe de lleno mandándolo a volar al demonio destruyendo una parte de la edificación si había terminado por fin. la metamorfosis acabaría volviendo a su estado normal. Eren si termino no perdimos a nadie no lobre, no lobre, mamá. ambos jóvenes se dirigieron hacia su mejor amigo con intención de felicitarlo. Armin lo lograste, Eren, eres increíble. Mi casa, pensé que tal vez perderías nuevamente la cabeza menos mal. alguien más se uniría a la conversación a mi abriría. Sena, eres sorprendente, Jaiversan. Eren ay, sigo anotando que este es un fanchic ha terminado, tal vez canaste esta batalla, pero no la guerra y Eren en punto nos volteamos observando como aquel demonio había abandonado el cuerpo de Tarknes, por lo tanto se encontraba vulnerable el endomino a los ojos supo a sin previsto que no se le va a dar un cepillo pero con ni siquiera se le va a dar un cepillo pero con la fascinación no habían razones para asesinarlo y ahora no puede decir que no tengo interés en seguir luchando es la primera vez que conozco a un humano es la primera vez que conozco a un humano pero no se le va a dar un cepillo sin dejar rastro a alguno.seña, se asombro por el acto hecho por el castaño comenzó a regañarlo pero, pero, Eren, ¿por qué lo dejaste escapar? ¿no ves que se trataba de un general del rey demonio? ¿cómo es posible lo dejes escapar? esto podría considerar su tradición puedes notar solo los dejo de pidos, dejaré responsable de mis decisiones un como quieras eres una buena persona, decías sonrojándose un como quiera ser una buena persona, decías sonrojándose acaso no me felicitarán, no es cierto, dije que te daría una recompensa si ayudabas bueno con un nuevo sonrío con entusiasmo tratando de alegrar el ambiente.acua si no es mucha molestia, deseo un viaje a la ciudad de las aguas termales a Canolecía, es muy popular por sus diferentes también siento que me ocultas algo sobre esa ciudad una persona camina hacia donde estaban ellos si pueden se trataba del lix que se encontraron dentro del caboso.Eren ¿se te ofrece algo? L, he venido a pedirles un favor.Eren puede haber ayudado, la verdad si te voy a dar un marzo por banero bueno verás este es mi caboso, soy un antiguo amado poderoso he estado cuidando el cadáver de mi amada desde hace un tiempo quisiera que me purificaras para ir al mismo lugar que ella apuntó esas palabras conmovieron completamente al castaño porque este hombre deseaba que lo purificaran para reunirse con su amada se trataba de un amor bastante puro mucho, mas que el amor de en casa hacia el.Eren claro que podemos hacerlo, a tu encárgate punto la peli azul se dio cuenta de eso y sin más acepto, se acertó al lix y empezó a recitar el hechizo de publicación el lix solo se mantuvo arrodillado esperando el momento de su partida punto agua, alzimado que el te denegaste de dios para volverte un lix para volverte un lix, tu pecado queda perdonado en el nombre de la diosa del agua, cuando despiertes es muy probable que veas a una diosa llamada Eris y de que te ayude a reunirte con tu amada, te deseo una mejor vida con tu prometida en el más allá, ya no volverás a sufrir punto hasta que finalmente el cuerpo del lix es publicado y desaparece punto de un.Eren es cierto, mi cabeza, agua, no tiene el presentimiento de que algo muy perturbador va a pasar.Eren ¿Cielos? ¿Dónde esta historia? ¿Dónde esta? Historia. Ambos jóvenes se acercaron a nuestros protagonistas intercambiaban palabras, se discutían, añadieron punto disculpen mi amigo, es un poco de celebrado jejeje punto mi casa, me disculpo en lugar de mi hermano idiota.Eren eh, y a ustedes creiante se les metió, no me traten como un niño y un y un, Eren san afortunadamente a cuatro cura los heridos por lo tanto, podría decirse lo que digo, ninguna baja, fue fascinante como luchaste.Eren, me alegra escucharlo, en fin y ahora que hacemos, dos bellas doncellas hablaban, se trataban de dos almas gemelas, se le podían llamárseles así durante su tiempo pasado desarrollaron vínculos, incluso sintieron un amor mutuo de la una a la otra, probablemente se encontraban destinadas a permanecer juntas el resto de sus vidas.Himir vio una sonrisa acariciando el cabello rubio de Historia. Los ojos de la peli rubia se hubiera sido recordaría aquella carta final enviada por ella.Historia.Himir Querida Historia creo es momento de hablar ha pasado muchísimo tiempo desde aquella vez, decía con una sonrisa.Himir Querida Historia creo es momento de hablar ha pasado muchísimo tiempo desde aquella vez, decía con una sonrisa la rubia por más fuerte, que fuera no pudo evitar acachar la cabeza trato de cubrir sus lágrimas.Historia quería llorar descontroladamente realmente lo deseaba a cerrarse a su gran amiga a quien más vez considero la única amiga en la reposito su confianza a la vez su verdadero amor.Historia se alborizaría sus vellos ojos a su rino desperdían tristeza.Himir.No importa cuánto tiempo pase tu memoria, siempre me acompañará mi enorme amor hacia ti.Jamás acabarás triste, no, mejor dicho historia desde aquel día, no dejo de arrepentirme al haberlos elegido a ellos en lugar de ti.Espero puedas perdonarme por causarte tanto dolor Bueno, sin haber...Historia, no se va a hacer llorar amigo Si, al escucharía el sonido de una cachetada historia habría aboqueteado a su amiga No importaría si la separaran, jamás dejarían de amarse e incluso llegarían hasta el fin del mundo, con tal de corresponder estos fuertes sentimientos, historia, morcaría un semblante con ojos afilados, merecidos, comienza a liberar la carga en su pecho punto y mir, salió de sus cabales, se encontraba anonadada por esa acción punto historia.¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué tuviste que abandonarme esa vez?No entiendes lo triste que me encontraba ¿Acaso creíste que no sufriría?Eres una idiota.No realmente lo eres Me sentí sola e incomprendida Fuiste la única que me comprendió, me envolviste... Ah, eso es incómodo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, a lo lejos los presentes observaban esta escenaeta por aquellas doncellas Aqua empezó a reír a carcajadas por alguna razón yo como una mujer superó a su amigo una confesión, sin embargo supo sobre tal vez se le entraría en un estado depresivo con solo ver el nuevo amor de historia realmente ese amor que era tan puro Aqua, en ese momento eres sintió el verdadero terror jeje.Eren Cabeza de florito, si te dices pero miente jajaja.Ambas cruzaron sus miradas por unos minutos y me puso su mano sobre la cabeza de historia De esa manera acaricia, se me dio la más acoguita ¿No? 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 Mmm Com elevated Com elevated Com elevated Laauftragna La Entra La La Isla La Y Es irónico, ¿no? No fue la... No lo veía muy bien No, 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 no Eso es lo que pasa cuando Fue de esquivar a personas Que podía recibir un momento con cualquier tipo de cosas Y después, no, no, no Se viva la guía Lo cual es mejor para ti, no me discuto amistad Lo siento, pensaría en su mente una continuación Próximo capítulo Viaje a la ciudad de Aguas Termales Alcambretía Sí, parece que estoy ahí Nomás llevo la parte Pero sí Continúo Estoy aquí Dos horas No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Oh! ¡Esto contexto! ¡Esto es el momento en que una persona impaciente pierde la paciencia! ¡Oh, mierda! Esto debe ser una roma, ¿verdad? Sean bienvenidos a Alcantretía. Son turistas, conversos, aventureros, vacasos, peregrinos. Ustedes pueden ganar dinero. Dedicando la bondad de la orden en otras ciudades. Eren notaría por cómo aquellas personas admiraban la belleza y su parentesco con la diosa del agua venerada por el culto de Axis. ¿Pero qué es eso? Recordaban claramente las religiones en su mundo, adorando los tres grandes muros, María, Rouse y Sina. Eren trató de aparcarla, siendo inútiles... Es un buen día pequeño, ¿verdad? Los dos que están muros. Perdí de un día que hay en un estudio como ellos. ¿Pero de qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es lo mejor como en otra trenovela. Bien, bien. Mientras ustedes todos arreglan sus problemas amorosos, me concentraré en viajar a la gente de Alcantoría, como su diosa, Emíder, punto Gatnes. Creo mejor acompañaré a Eren, juju, punto Gatnes, también abandono a la posada con dirección hacia Eren y la demás. Historia de Capacito realmente debería elegir bello amor con Emilio el apasionado y que uno amo con Eren realmente tomaría una decisión. Historia no sabía que pensar de verdad. Hay una cosa extraña. Cuando hubiera hecho ser una esclave abandonado la personalidad, desde esta ley, punto Gatnes. Historia, si quieres arreglar tu relación con Eren, te verás hablar con el CIEF que aún lo deseas, punto historia, eh. Por su parte Eren se detuvo en lo que parecía ser un parque bastante amplio, afortunadamente encontró una banca, se sentó admirando la belleza de la naturaleza acompañada de una gran vegetación, Eren nuevamente se calmó, punto su tranquilidad, se vio interrumpido cuando un río de chicas llegaron, punto Eren, eh. No puedo tener un maldito respiro de los problemas, pensaría con unos ojos de uno de furia, punto sus ojos, se ablandaron al darse cuenta tratándose de las chicas, eso lo tranquilizó, punto Gatnes. Eren no deberías irte sin avisar la última vez, nos tomó como cinco horas encontrarte, punto Eren. Eso no es cierto. En realidad fueron siete horas junto a mi casa. Lo que te dijo Ymir fue algo muy cruel, si quieres puedo golpear a esa maldita del Diana, dijo con una mirada asesina, punto Eren, eh. Mi casaraz me ha miedo que antes... Eso para mí es que estamos reunidas, porque no damos un paseo... Eso no es lo que no diría nada. ...que tramas algo jajaja. Y grupos de chicos decididos empezaron a explorar las aguas termales, sorprendiendo a Eren nunca había visto algo así, todo era nuevo para el punto Eren. Guau nunca imagina que las aguas termales fueran curativas, eso es sorprendente, deberíamos tener baño de arena en paradis, jeje.yumbi. Baño de arena. No comiences con tus estupideces, Eren. Nuevamente he vuelto a sorprenderme verte con carácter fuerte, el nuevo TV Marlinda así jeje.yumbi. El más extraño de los artistas. Mi casa con confusión no quería intercambiar palabras, por lo que se vio obligada en intervenir, nadie más aparte de ella merecía dialogar con Eren, al menos eso cree, punto mi casa. Eren, miren una paloma. Exclamolas a base, Eren. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Mi casa solo se echó a reír como nunca antes, le había parecido cruel hacerle esa juzgada a su hermano, eso no le quito lo divertido, Eren reacción, no se sintió el hombre más estúpido del mundo, fue víctima de una broma como era posible alguien como el que casi destruyó al mundo entero y incluso avanzó hacia la libertad. Eren, demonios. Debí sospecarlo desde un principio, punto mi casa. Eren mira una vez a señorita. Eren, mi casa soy ingenuo pero no imbécil. No caeré de nuevo, punto. Sus palabras fueron tiradas a la basura cuando una velló a Zika, cantaba con un canasto de manzanas, aquel lo dejó nuevamente escuro. Por su parte mi casa no tenía sorpresa, punto en un momento la Zika se caería contra el suelo, Eren se preocupó, fue a auxiliarla ofreciéndole la mano extra natura a ser cada ayuda, Eren. ¿Te encuentras bien? Señorita, pregunto, punto mi casa. Nadie toca a Eren en mi guardia. Eren, estos dos son realmente problemáticos. Me unen, ven rápido. Quiero tener un duelo contigo. Pensaría con una mirada vacía, punto. Armes. M-M-M-M-Hi-Fersan, vaya vaya. Que gran juju, punto. La Zika les agradeció inclinando la cabeza como muestra de gratitud. Eren solo sonrió por haberla ayudado. M-M muchas gracias por ayudarme. Son muy, Eren, eh. Mis instintos me avisan de un gran peligro. Pensaría a aterrado, punto. Eren, eh. Mis instintos me avisan de un gran peligro. Pensaría aterrado, punto. Eren, porque se me hace que algo malo va a pasar en los ojos de la chica. Por lo visto significaría más problemas. Eren, quiso irse pero fue cogido del brazo. Eren, quieres unirte al culto de Axis. Es gratis y completamente gratis. Eren, no vengas con esas tonterías. El único problema que tengo eres tú. Quieres que te lea a tu futuro. Soy buenísima siendo el futuro. Eren, porque el amor a San Pedro podía soltarme. Puedes evitar las degracias. ¿Por qué no te nos unes? Es que me lo dices. ¿Cómo que San Pedro? 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 Ese es el hielo con mi carro, pero de otro. Es eso de que la encuesta se sabe. Mandemoslo ya. Falupe alchemist. Es un problema que San Pedro puede muergar. Era un buen problema. Chiquito. Falupe alchemist. No tiene un problema que no tiene un problema. Tienes que diciendo que sus hijas se va a olvidar. Todavía no conocen. No hay un problema que están en contra de vuelta. Estos son los problemas en contra de la vida. Estos son los problemas de los miembros. En contra de diez pérdiz. En contra de la primera espada. Si se puede pagar. No hay... Como que la moneda de su oigo está en emociones... No... ¿Fueron qué? ¿Qué? ¿Qué libro se acaba de decir? Esa mujer de maría... Es que tipo fuera a correr del mar... ...porque pensaría un... ...un estándar... No hay idea... No hay idea... No hay idea... ...el señor de nuestro... ...un día... ...no hay más... ...se mantuvieron abrazadas claramente... ...me un día pasado mal... ...mi casa hizo lo necesario... ...en consolarle sobre su presión... ...como si fuera su pequeña hermanita... ...esto observado por un ir en confundido... ...bueno si ustedes sigan con lo suyo... ...recuerden... ...que dijo retirándose con dirección al interior... ...se encontró con una de las tantas monjas... ...podrías decirme que necesitas... ...vienes a convertirte... ...bautizarme... ...o vienes a buscarme a mí... ...no quieras pasarte de lista... ...si continuaste mataré... ...dijo con unos ojos afilados... ...de furia... ...¿eh?... ...aquella monja se aterró... ...por la mirada furiosa caída... ...sobería sin poner... ...pero tuyo aire hacia el salón de confesiones... ...al terminar... ...se retiró... ...se retiró... ...se retiró... ...se retiró... ...se retiró... ...a la única forma... ...de darme de esa tipa... ...exclamó adentrándose a la sala... ...apenas entró al otro lado de la sala... ...notoriamente se encontraba... ...una gira de cabello azulino... ...con rotajas azules y blancos... ...la bienvenida formalmente... ...como lo haría una diosa... ...en la mirada con inseguridad... ...acua... ...bienvenida sea su oveja despareada... ...adelante confiesa tus pecados... ...la diosa te escuchará... ...y te concederá su perdón... ...eres una... ...soy yo si no piensas salir de ahí... ...te sacaré a arrastras... ...a salvo con tus fieles... ...controla a tu gente... ...me sacan de quicio... ...acua... ...clave o hiciste la estaca del soy... ...yo debe reflexionar... ...sobre lo que hiciste de esa manera... ...te consolaré en mi pecho... ...o querida abeja negra... ...acua... ...deseas confesar algo más... ...con gusto escucharé tus quejas... ...con una mirada de desprecio... ...como si deseara darle un clásico golpe... ...en la cabeza punto agua... ...si no puedes retirarte... ...y retomar una vida de bien punto... ...supongo que una cabeza hueca... ...siempre será una cabeza hueca punto agua... ...voy a esperar que llegue... ...la próxima oveja despareada... ...puedes retirarte adelante punto... ...esta vez sí... ...acua... ...lárgate ya te confesaste... ...vete de una vez... ...ambos llegaban a ningún lugar... ...intercambiando palabras... ...sele incluso una mirada con malicia... ...decidió hablar punto... ...a decir verdad... ...tengo algo que confesar... ...cuéntame... ...la piensa... ...unico... ...sele un gramo de cerebro... ...también golpea un ciervo de axis... ...incluso siento atracción... ...hacia una leche por último... ...no menos importante... ...quiero hacer el retomar punto agua... ...¿qué? ...Eren... ...como confesión... ...extra publicó un anuncio... ...con el fin... ...te recuperar una sacerdote... ...está... ...unico... ...unico momento... ...de mencionar... ...por Wizz... ...y otro momento de Eren... ...por Agua... ...no se contuvo más... ...entroche... ...tomándolo de ambos hombros... ...lo sacudió una y otra vez... ...queriendo saber... ...la verdad... ...que es eso... ...que estoy diciendo eso... ...como su pequeña hermanita... ...a diferencia... ...cuando se conocieron... ...por primera vez... ...y creo que deberíamos irnos... ...juntos... ...vámonos de aquí... ...el punto de Axis... ...son terroríficos... ...que ofrecen sus formularios... ...incluso sus jabones... ...mira... ...tan miedo... ...acqua... ...si tú lo dices... ...lo aceptaré... ...pero mi fieles... ...son unos santos... ...punto... ...en... ...no me digas... ...lo me digas... ...los niños... ...aprevearon a Dazmes... ...mi casa... ...sí... ...afortunadamente... ...son John Sanidolo... ...de tuvimos... ...Yum... ...Dazmes... ...me niego... ...casi luego al clímax... ...de la tortura... ...MMM exquisito... ...por fin los encontré... ...tenemos problemas... ...Mirse... ...está peleando... ...con unos creyentes... ...de Axis... ...no... ...eso si que no lo permito... ...mira... ...que debes... ...que tienes... Y aunque Ymir se llevó unos cuantos golpes, se recuperaría inmediatamente. Nos la llevamos a la posada de Historia. Cogiendo una próxima declaración, le vertió en las heridas, curándola al instante. Erem, miro a la mujer con una mirada de desprecio. Bien, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Ah, no me vengas con eso, se lo merecían por haber intentado obligar a Ymir, ¿no sabes qué hay de ti? A ejercentes problemas amorosos. Eso es lo que yo le digo. A ejercentes problemas amorosos. Ymir, ¿crees que no lo sé? Como geografía me lo pide iré a disculparme la historia. No, mire, yo personalmente tengo que arreglar las cosas con Erem, por favor, esperen aquí y no hagan mal locura, ¿sí? Exclamo con un temblante pensativo punto de acnes. Es espera, ¿yo podría abrir Historia? He dicho que no. Todo esto comenzó por su discusión y déjenme tratar las cosas con Erem, ¿está bien? Dijo con unos ojos determinados punto. Pasaron diez minutos, Erem, se detuvo en una pequeña banca con una revista hacia las famosas aguas termales de Arganrodía. Ciertamente era de confortante encontrarse solo, pero algo le faltaba. No sabía qué es. A lo lejos alguien lo llamó por su nombre. Una y otra vez era una chica rubia punto Erem. Historia, ¿qué se supone que es aquí? Creí que estarías con Erem punto. La rubia se encontraba notoriamente. Sabusta había recorrido un largo camino tratando de seguirle el paso a Erem punto. Historia, debiste esperarme que pretendía viniendo hasta aquí. Erem, nada en especial, en fin, a que quiere llegar con todo esto. No deberías estar abrazada incluso besándote con él. Si eso es todo mi historia, no esperas. ¿Qué es un momento de solos? Cogió de la mano a Erem deteniendo lo punto Erem. ¿Eh? ¿Qué haces? Tu novia se molestará si no te así punto. Historia, por favor, Erem no quiero arreglar las cosas contigo por lo que más quiera. No quiero perder al hombre que me salvo, hijo con unos ojos con pequeñas lágrimas. No deseaba hablar con ella, pero, como podía decirle que no es, de los ojos azules, a giro, ciertamente no podía de ninguna manera, era capaz de hacer algún tipo de daño a ti la mujer que lo salvó durante los sucesos en la cueva de los reyes, es cierto. Esta fue la única en devolverle sus motivos para continuar avanzando más bien peleando. Ah, está bien, vayamos a un lugar más alejado. No quiero que estos locos religiosos vengan a fastidiarme. Historia, excepto, claro, seamos, no, jejeje. Fueron a un área alejada del centro en una amplia llanura, comenzaron a hablar amigablemente. Y bien que desea discutir, pregunto seriamente. ¿Qué estás haciendo? Jugando Mario Bros. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Esto, eso. Y aunque no se haus근, que dando un conflicto. ¿Qué estás haciendo? No, no... No, me, como tú, no. Y no, no, no. No, no, no. la vida después de la muerte punto con cada palabra sorprendía más la historia no sabía que pensar se trataba de ver en de siempre el mismo que casi destruye el mundo sé quien sea le pareció hermosas esas palabras salidas de su corazón historia quería abrazarlo sentir su calor pero sentía vergüenza punto historia es lo que realmente piensas tú porque te importa tanto lo que me pase acaso tú porque yo te quiero más que nadie en el mundo y seguiré amándote hasta los confines del universo incluso iré a buscarme hasta el fin del mundo la historia de verdad muchas gracias por salvarme punto ambos se acercaron uno al otro uniendo sus cuerpos se dieron un tiempo de cálido abrazo se tomaron de ambas manos sintieron la calidez de sus actos continuaron así unos ocho minutos no deseaban separarse sin embargo un duro se interrumpió arruinándole su momento vamos unete a punto de axis es gratis únete sobre 100 casados llérense este detergente ambos muchachos se aterraron por las miradas perturbadoras de esta gente y se separaron con leves sonrojos en su rostro punto primero que nada debemos salir ahora mismo de aquí historia concuerdo me hubiera razón esta persona tan miedo vamos rompenme un poco de detergente o mejor ganse punto de no pueden venirse porfa punto de dije que no maldito gorila esto fue notado por los demás a su alrededor vieron como el enuso palabras vulgares si no quieres el molestado unete 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 vamos chicos unan se siren bien recompensados una no termino de hablar punto el no pudo soportarlo mucho más tiempo su vida explotó usaría el poder del titán de hacke exactamente su fuerza descomunal comenzaría con dar golpes consecutivos contra el hombre dejándolo fuera al combate esto aterraría a los presentes el no se detuvo continuo uno tras otro fueron cayendo derrocado dejándose ver una tira de cuerpo y no quisiera detenerlo pero esto fue la puta que derramó el vaso a Eren termino con las manos cubiertas con un poco de sangre junto a Eren quienes se han creído para intentar obligarme a unirme a su patético culto yo soy un ciervo del culto de la diosa Eris historia Eren eres tú pasaron 30 minutos desde aquello a lo lejos dentro de una plaza se encontraba un hombre ... ... ... Pronto ... ... ... El castaño se mantuvo callado por como le restregaban sus quejas quienes eran de dos para tratarlo así. Agua intentó armar a su gente tratando de no captar un concepto inecisario entre ellos, sin embargo continuaron lanzando la vida de Odio y el mundo. Ese hombre en esto debe ser un error, por favor. Ñense, les aseguro que no pertenece a la orden de la diosa, él seguro lo dijo para evitarlos. ¿Cómo podemos saber si dice la verdad? Agua, lo juro un orde diosa, explamos levantando el pulgar. Al diablo conejita su huesca diosa. ¿En la línea? Agua, eh, eh. De verdad soy una diosa, lo juro con sambio. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no.